Bienvenidos a TS Novellon. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. La boda de Uchiha Fugaku se celebró con gran ceremonia. Después de todo, el clan Uchiha sigue siendo el clan más fuerte de Konoha. Todas las familias principales enviaron gente para felicitarlo, e incluso el tercer Okage envió gente para enviarle regalos de felicitación. Por supuesto, no había ninguna familia Shimura. La actitud de Danzo hacia Uchiha siguió completamente la del segundo Okage, excepto por decir, maldito Uchiha, me lo comeré ahora. Solo tu banquete. Oye, esa imagen es tan satisfactoria solo de pensarla. Las bodas en el mundo ninja se celebran muy rápidamente. El matrimonio generalmente tiene una etiqueta fija. Hoy en día, la boda de Fugaku también sigue un ritual, es decir, ritual, discurso de felicitación, ceremonia de tres presentaciones, votos, intercambio de ruedas de dedos, cuerdas de jade y brindis de los familiares. Luego vino la apertura del banquete, con los recién llegados dando diversos brindis a los invitados presentes. Esto es lo que Moon League Kianshan estaba esperando. Él y Ayakura se hicieron a un lado y esperaron hasta que Uchiha Fugaku y Uchiha Mikoto llegaron. Agura tomó la mano de Mikoto. Felicitaciones, Mikoto. Oye, gracias Iekan. Al ver a las dos bellezas pelear juntas, Heko Chisan y Uchiha Fugaku estaban teniendo una pelea de gallos. Sus ojos estaban fijos el uno en el otro, pero al final Yoekwan Kianshan no pudo soportarlo más y rápidamente evitó su vista y dijo impotente. Estoy realmente enfermo. De hecho, te miré con enojo, Uchiha. Solo estoy buscando problemas. Fugaku se rió a carcajadas, como si estuviera muy feliz de ganar contra Moon League Kianshan. Aquí tienes el regalo de bodas que preparé para ti. Déjame decirte que es definitivamente mi producto exclusivo y no se puede encontrar en todo Konoha. Ni siquiera el Okage tiene este honor. Dicho esto, Yoekwan Kianshan abrió la caja que trajo y sacó dos botellas de vino envueltas en tela roja. ¿Qué es esto? ¿Licor? ¿Por qué sigues envolviéndolo en tela? Fugaku tomó una de las botellas, miró la botella envuelta firmemente en tela roja y sintió mucha curiosidad, e inmediatamente quitó la tela roja. Entonces se quedó congelado. ¿Esto, qué es este código especial? Su voz estaba llena de sorpresa, y también era un poco fuerte, lo que provocó que los invitados que lo rodeaban lo miraran momentáneamente. Como resultado, uno tras otro se quedaron congelados en el lugar. No lo habías visto antes. Déjame decirte que este es el vino de serpiente que yo mismo preparé para ti. Un gran complemento. Te garantizo una vida feliz y llena de amor después del matrimonio. No te preocupes, ya me he ocupado de todas esas serpientes. Aunque son cobras, víboras y serpientes venenosas, parecen muy venenosas, pero ¿quién soy yo? Soy discípulo del señor Len Orochimaru. He tratado a estas serpientes y no tienen absolutamente nada de malo. He convertido su veneno en propiedades medicinales. Nutren el cuerpo. Lo más importante es que he capturado estas serpientes en una tierra de tesoros. Son únicas en el mundo. Los tres pequeños detrás de Jueguan Kianshan dieron un paso atrás instantáneamente, principalmente porque el vino no parecía tan serio. La boca sorprendida de Fugaku Kakuzu comenzó a temblar. Mon Lig Kianshan estaba muy feliz y casualmente abrió la tela roja de otra botella de vino. Pero esa botella de vino aún necesita remojarse un rato, así que preparé esto para ti. Mi propio vino medicinal elaborado exclusivamente por Mon Lig Kianshan. El mismo gran tónico. Y todos son tonificantes para los riñones. Te garantizo que tendrás un hijo dentro del primer año de tu matrimonio. ¿Qué te parece, Fugaku? Hermano, sé bueno contigo. Déjame decirte, si ese chico minato se casa en el futuro, también prepararé una para él. Mon Lig Kianshan ha sido muy popular durante este periodo. Ha realizado varias misiones importantes y mucha gente lo conoce. Cuando lo vi hoy, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, es realmente extraordinario. En la boda de alguien, le dio vino medicinal, es un pensamiento muy extraño. De verdad, gracias. La mano de Fugaku que sostenía el vino temblaba ligeramente. Ja ja ja, así es nuestra relación. Definitivamente algo va a pasar con tu cuerpo y tus huesos a partir de ahora. Díselo a tu hermano de inmediato y prometo prepararte buenos tónicos. Jueg Kianshan reprimió las comisuras de su boca, se dio una palmadita en el pecho y le aseguró a Fugaku. Esta vez Fugaku no pudo contenerse más. Maldito. La Osi tiene razón. Soy muy fuerte. No necesito beber tu vino. El año que viene la Osi podrá sostener a su hijo. Los tres Magatamas aparecieron al instante y comenzaron a girar. Era evidente que Fugaku estaba un poco rojo y caliente y estaba a punto de explotar. ¿Ah? Tengo buenas intenciones. Seleccioné cuidadosamente los materiales medicinales e incluso me esforcé por atrapar a la serpiente. Mon Lig Kianshan fingió ser inocente. Si Fugaku no conociera a este bastardo lo suficientemente bien, lo habría creído. HMPH. Maldito. Lo hiciste a propósito, ¿de acuerdo? ¿Quién da vino medicinal en público? HMPH. Olvídalo. Hoy es mi boda, no discutiré contigo. Mikoto, vámonos, este cabrón ha terminado su bebida. Uchiha Fugaku está muy enojado, no es que el vino medicinal sea malo, el punto es que este cabrón en realidad dio vino medicinal en la boda. Jueguan Kianshan vio a Fugaku a punto de irse e inmediatamente metió en sus brazos el vino medicinal que tenía en la mano. Trae el vino, seguro que nos será útil. Fugaku lo miró con fiereza y luego fue a brindar por los demás con dos botellas de vino medicinal en sus brazos. Iekan caminó hacia él, y su pequeña mano tocó instantáneamente el costado de la montaña de la luz de la luna con un ligero esfuerzo. Este último saltó en el lugar con un ai. Iekan, ¿qué estás haciendo? Duele. ¿De quién aprendiste esto? Jueguan Kianshan se frotó la cintura, sintiendo el dolor en su cintura y miró a Iekan con horror en su rostro. Incluso sospechó que Iekan estaba poseído por alguien, porque de repente fue sentenciado a muerte. HMPH, cuéntame sobre ti, ¿cómo puedes enviar vino medicinal en estos días? Ya eres bastante malo. Mon Lig Kianshan se rió entre dientes. ¿Qué tiene de malo el vino medicinal? El vino medicinal es también lo que quiero. Hice un viaje especial a la cueva de Longdi para atrapar serpientes. Esos son los tres lugares sagrados. Solo tres serpientes no tienen precio. Iekan puso los ojos en blanco y su tono era extremadamente sin palabras. Te veo, dar regalos es falso, pero molestar a la gente es real. Kusina y Mikoto me enseñaron esta habilidad hace un momento, y parece funcionar bien. Lo usaré más en el futuro. La luz de la luna en Kianshan se marchitó de repente, y se dijo que estas tres mujeres eran un drama. Originalmente, Kusina y Mikoto eran amigas, y esto se unió a Ayakura. No será una buena vida a partir de ahora. Por cierto, Ayakura, ¿qué regalo le diste a Mikoto? Taza, compré un juego especialmente. Jeje, no está mal, eres tú como se esperaba, Iekan. ¿Eh? Sonríes de forma tan obscena. ¿Qué le pasa a la taza? ¿Qué te parece? Si yo te doy vino y tú me das una copa, ¿no les estás pidiendo que usen la copa que tú me das para beber el vino que yo te doy? TSK, 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 absolutamente. Los ojos de Iekan se abrieron después de escuchar esto. Me preguntí, ¿cuánto mide el cerebro de este tipo? ¿Por qué están conectadas estas cosas? ¿Es posible que alguien que se dedica a la inteligencia no sea mentalmente normal? Hiraiya. Yo. Mon Lig Kiansan. ¿Qué eres? Eres el que se dedica a la inteligencia, eres el más poco confiable, los tres ninjas prohibidos, puedes decírtelo tú mismo. El país de la sopa. En este momento, una gran cantidad de Kumogakure se han estado preparando aquí durante mucho tiempo. Hermano cuando vamos a pelear contra Konoha. Killer B, que llevaba gafas de sol, le habló en un tono extraño a Ike estaba a su lado. Di, es rápido. Papá envió un mensaje diciendo que Iwagakure se ha retirado y está organizando sus tropas para acercarse a nosotros. Cuando lleguen las tropas, podremos atacar. Ike apretó los puños, con un dejo de espíritu de lucha en su rostro. Oh. No puedo evitarlo más. Quiero matar a alguien. Al escuchar las palabras de Killer B, Aya sintió y no pudo evitar recordar al ninja de Konoha que conoció en ese entonces. Ninjutsu de tiempo y espacio. Uh. Incluso la velocidad del ninjutsu del tiempo y el espacio no le da miedo. Esta vez deben morir en el campo de batalla de Konoha. Edificio Okage. La reunión está en curso. Siguen siendo las cuatro personas conocidas. Hiru Sensalutobi, Koharu Shimura, Danzo Shimura y Monomito. Iwagakure se está retirando temporalmente. Ahora hay más de 10.000 ninjas de Iwagakure en el país de Kusano. Hiraiya está bajo una gran presión y necesita enviar una cierta cantidad de ninjas para refuerzos. La situación en el país de Juno tampoco es optimista. Una vez que Iwagakure se retire, Kumogakure utilizará el país Juno como su base principal y luego lanzará un ataque contra nosotros. El rostro de Sarutovirusen estaba muy solemne. A juzgar por las noticias que llegaron de todas partes, Konoha ahora está realmente sitiada por todos lados. En este caso, sugiero que Misuramaki sea transferido de Kawanokuni al lado de Hiraiya. Después de todo, tenemos que defender Iwagakure. Mitomen yana sintió y estaba a punto de hablar. Se escuchó un golpe en la puerta. Ingresar. Entonces Unambu corrió rápidamente a la casa y le dijo algo al oído al tercero kage Sarutovirusen. Vi que la cara de Sarutovirusen se veía instantáneamente fea, muy fea. Hiru-san, ¿qué pasó? Vete a la cama. Koharu sintió que algo andaba mal y preguntó rápidamente. Vi a Sarutovirusen apoyado pesadamente en el respaldo de su silla, sus ojos llenos de ira y preocupación. Hiru-san, habla. ¿Puedes dejar de hacer acertijos? Danzo no pudo evitar rugir de ira ya que no podía ver a Hiru-sen así más que nada. Sarutovirusen respiró profundamente antes de decir la información que acababa de obtener. Algo pasó en el campo de batalla de Kawakuni. Tsunagakure usó la bestia con cola. En este momento, todas las líneas del frente de la estación han sido destruidas. Orochimaru dirigió al equipo para resistir desesperadamente y luego mantuvo la posición. Sin embargo, Orochimaru resultó herido y tenemos más de mil bajas. Al escuchar que la bestia con cola entró al campo de batalla, las expresiones de las tres personas cambiaron. Incluso Danzo era así. Después de todo, las bestias con cola siempre han sido el poder máximo, y no esperaba que Tsunagakure hiciera todo lo posible y enviara a todas las bestias con cola al campo de batalla. Maldita sea, el kasecaje de tercera generación ha desaparecido. ¿Esta maldita Chiyo está loca? No. Chiyo está siendo forzada a entrar en pánico. El mismísimo kasecaje de tercera generación ha desaparecido y la villa Tsunagakure está experimentando constantes problemas internos. Si no continuamos con el ataque, será aún más problemático. Chiyo pretende utilizar la guerra para suprimir los conflictos internos. Durante un tiempo, Mitomen Yan y Koharu comenzaron a analizar. La noticia de la desaparición del kasecaje de tercera generación ya no es un secreto, e incluso las principales aldeas ninja han recibido noticias relevantes. Saltovirusen se apoyó en su silla y permaneció en silencio, mientras Danzo una vez más sacó a relucir sus comentarios de bestia con cola. Hiruzen. Este es el precio que pagas por no usar 9 colas. Iwagakure, Kumogakure han estado usando Hinchikiki para luchar, y ahora incluso Tsunagakure está usando bestias con cola. ¿Cuánto más quieres soportar? No usarás 9 colas hasta que el enemigo llegue a tu puerta. Danzo criticó sin piedad a Saltovirusen hasta que Saltovirusen no pudo soportarlo más. Danzo, ya basta. No es como si no supieras cómo es el 9 colas. Si a Hinchikiki se le permite ir al campo de batalla, si 9 colas pierde el control, seremos los únicos que sufriremos. Saltovirusen golpeó la mesa y gritó para detener las palabras de Danzo. Este último fue inmediatamente abofeteado por la voz repentina y miró enojado a Saltovirusen. Entonces, ¿tienes alguna buena idea? Estamos siendo atacados por ambos lados, además de la bestia con cola. Saltovirusen se sentó de nuevo y su tono era muy bajo. Despliega las élites restantes en la aldea en dirección al campo de batalla en el país Juno. Mimura Asaki cambió la defensa del campo de batalla de Kawanokuni al Kawanokuni. Dile a Hiraiya que apoye a Orochimaru. Al mismo tiempo, informe a Takesakumo que esté listo y vaya al campo de batalla del país de la hierba en cualquier momento. Eso es todo. Aunque existen bestias con cola, solo hay un Shukaku de una cola en Tsunagakure. Con Orochimaru y Hiraiya, es casi suficiente para lidiar con una bestia con una cola. Por desgracia, la presión sigue siendo demasiada. Otras líneas de defensa también, eh. Saltovirusen suspiró mientras explicaba su arreglo. ¿Cómo está la situación allí, Tsunade? Si ella también puede ir al frente, la presión sobre nosotros será mucho menor. Vete a la cama. Koharu mencionó a Tsunade otra vez. Saltovirusen no pudo evitar mostrar un rastro de duda y rápidamente habló sobre la situación de Tsunade. No sé si lo vi mal, pero Tsunade actualmente está yendo y viniendo del hospital, y parece que ha comenzado a recibir arreglos para la cirugía. En cuanto a la hemofobia, parece que sigue ahí, pero parece haberse aliviado un poco. Esta noticia dejó a las otras tres personas un poco aturdidas. Después de todo, Tsunade es la nieta del primero Kage y la aprendiz del tercero Kage, por lo que puede hacer lo que quiera en la aldea y nadie se preocupará por ella. Pero ahora vuelve a su antigua profesión. Es un poco extraño. ¿Con quien ha estado en contacto recientemente? Si alguien puede curar su anemia y salvar un talento para Konoha, sería algo bueno. Un destello brilló en los ojos de Mito Kadoyan. Puede que Tsunade no sea tan fuerte como las otras dos, pero su papel es mucho más importante. El ninjutsu médico y el Tsunade pueden salvar innumerables vidas en el campo de batalla. Luz de luna en mil montañas. Al oír ese nombre, los tres se quedaron atónitos de nuevo. ¿Cómo era posible que ese niño estuviera en todas partes? Especialmente Danzo, casi se le rompen los dientes al escuchar el nombre. Esta buena plántula debería ser alguien de sus raíces. No, este tipo es el discípulo de Orochimaru. HMM, en ese caso, tal vez podamos probar con Orochimaru. Si él personalmente estuviera dispuesto a unirse a las raíces, entonces Hiruzen, el maldito, no tendría nada que decir. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Shimura Danzo, lo que parecía muy desconcertante a los ojos de los demás. Danzo, ¿por qué te ríes? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Aún tienes valor para reír? Te lo digo. Si pierdes en el frente, lárgate de aquí y ve al campo de batalla. Saltovirusen ya estaba de mal humor, pero este cabrón frente a él todavía estaba sonriendo. Qué lástima tratarlo como a un mono. ¿Ah? ¿Qué le pasa a mi risa? Ya no puedo reír. Cabrón. Esta es la sala de conferencias. Te estás riendo en esta situación. ¿Es apropiado? Te preocupas por mí. Incluso si eres Okage, no puedes controlarme, ¿verdad? Hiruzen, estás yendo demasiado lejos. No me importa. Soy Okage. ¿Qué pasa? Danzo estaba resoplando y jadeando, mientras que Sarutobi Hiruzen se sentía cómodo después de perder los estribos. Deja que Tsunade lidere el equipo, Mon Lig Kiansan la seguirá y irá al país de Yu para tomar el mando. Si Mon Lig Kiansan realmente puede curar la anemia de Tsunade, él será el héroe. Al oeste de la aldea de Konoha, se está reuniendo una fuerza de 500 personas. Al frente del equipo estaba Tsunade, uno de los Sanin. En ese momento, Tsunade estaba pensando muy infeliz. Maldito viejo, incluso me envió al campo de batalla. Claramente. Olvídalo, no sé qué está pasando, eh. Mientras hablaba, Tsunade miró al cielo, como si hubiera dos personas observándole en el cielo lleno de nubes. Esto hizo que Tsunade no pudiera evitar murmurar. Naosu, Dan, si realmente me están mirando, definitivamente no los decepcionaré. Oye, Tsunade-sama, ¿por qué estás tan sentimental? El sonido repentino sorprendió a Tsunade, su puño derecho se apretó inconscientemente y un rastro de ira apareció en su rostro. Chico Kiansan, si activas la translucidez nuevamente y vienes a mí, ten cuidado, te golpearé y te enviaré a encontrarte con el Okage de todas las generaciones. Yo e Kwan Kiansan. Tan violento que se escapó. Segundo Okage Tobirama. ¿Sí? Tu pequeña Tsunade, me lo enviaste y al estudio en secreto. Primero Okage Asirama. Tsunade. Qué tontería. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia gente? ¿Quieres saber sobre accidentes médicos? Oh, Tsunade-sama, cálmate. Mon Lig Kiansan reveló lentamente su figura, con una sonrisa tonta en su rostro. No hubo pánico en absoluto debido a la amenaza de Tsunade. Eh, esta vez voy a la aldea Yunjin. Soy el comandante, Mon Lig Kiansan. Ve y organiza el equipo para mí ahora. Vamos cuando todos estén aquí. Mon Lig Kiansan se quedó sin palabras por un momento después de escuchar las instrucciones de Tsunade. ¿Qué es todo esto? ¿Simplemente convertirse en un comerciante que no se involucra? Oye, el primer nivel de oficialidad es abrumador. Desesperada, Mon Lig Kiansan solo pudo organizar el equipo en nombre de Tsunade. En el equipo de 500 personas no hay débiles, los peores son todos Chinin, y muchos de ellos son personas de familias importantes. Incluso Yuga Yuchi están en el equipo. ¿Eh? Isasi, ¿estás aquí? Sí, el representante de Yuga no es otro que Yuga Isasi, uno de los amigos de Mon Lig Kiansan. Bueno, y así se ha ido al campo de batalla de Kawanokuni. Yo lideraré al equipo y seguiré a Lady Tsunade al campo de batalla de Yunokuni. Al ver la mirada enérgica de Isasi, Yoeguan Kiansan no pudo evitar curvar los labios. Aunque pudiera, no querría abandonar el pueblo. Era demasiado peligroso y había guerras por todas partes. Esta vez Yuz y Gu se encontrará con Yunjin, son un grupo de bárbaros, así que ten cuidado. Mon Lig Kiansan no puede olvidar la aparición del cuarto Raikage ahí, ese tipo es completamente como una excavadora. Con su cuerpo fuerte y la protección corporal del estilo rayo, oye, aunque no es tan bueno como su laos y tercer Raikage, sigue siendo una persona aterradora. Con su pequeño cuerpo, tut tut, un golpe no puede ser más que eso. Rápido, derribad a ese hombre imprudente. Lo creas o no, si le das un trago de polvo de fósforo, caerá. HMPH, Kiansan, puedes dejar de ser tan cobarde. Esta vez, cuando vayamos a Yunokuni, debemos darle una lección a ese Hinchriki de ocho colas y dejarle saber lo que es un verdadero Hinchriki. Justo cuando Mon Lig Kiansan estaba pensando en ello, de repente sonó la voz de Chmei. Yueguan Kiansan me confundió por completo y pensé. ¿Por qué este tipo se iluminó de repente? Yun, Kiansan, no sabes que entre todas las bestias con cola, lao se odia a ocho colas. Ese tipo rocía tinta cada vez que no tiene nada que hacer. Siempre nos deja cubiertos de negro. Hace mucho tiempo que quiero vengarme. Originalmente no había ninguna posibilidad, pero ahora te tengo a ti. Hermano. Mi buen hermano. Debes satisfacer mi deseo de venganza. Oh. Chmei todavía tiene este tipo de historia. Pero Mon Lig Kiansan lo pensó otra vez, ocho colas es de hecho así, está bien rociar tinta, tsk tsk. Está bien, de todas formas tenemos que encontrarnos, así que peleemos y nos encontramos. Listos, partieron directamente, el equipo de 500 hombres de Konoha corrió directamente hacia la frontera entre el país del fuego y el país de Yu. Un día después, la frontera del país Juno. Todos. Regresen a la línea defensiva y no luchen contra ellos de frente. Jutsu de expansión parcial. En este momento, Konoha está luchando contra Kumogakure, y ambos lados han invertido más de 100 personas. El lado de Kumogakure está liderado por Toutai, un confidente del tercer Raikage. El comandante del bando de Konoha es Akamichi Fengfen, quien fue uno de los escoltas de élite del segundo Okage. También es el líder actual del clan Akamichi. HMPH. Estilo lava. Humoyu. Al ver los puños repentinamente agrandados de Akamichi, Dodai decidió defenderse. Como propietario de Bloodline lava style, su lava style está lleno de flexibilidad y es la mejor opción para la defensa. El enorme puño golpeó la defensa formada por lava style y no hubo forma de causarle daño. En cambio, rebotó. Maldita sea. Como se esperaba del confidente de Raikage. Akamichi es famoso por su fuerza, pero la técnica de su oponente es muy contenida. La situación de batalla en Konoha tampoco es optimista. La mayoría de las personas enviadas por Kumogakure son Junin, e incluso grandes maestros y expertos en el sistema ninjutsu. Un pequeño equipo de tres o cinco personas se centra en la liberación de una especie de ninjutsu, alcanzando el nivel de un ataque combinado, que es extremadamente letal. Estilo de fuego. Fuego sabio del Fénix. Después de la defensa vino el contraataque. El sello de tierra se formó muy rápidamente y, en un instante, docenas de bolas de fuego rugieron hacia Akamichi. TCH, es un poco rápido. Como hombre fuerte del clan Akamichi, aunque su fuerza es fuerte, la velocidad siempre ha sido un inconveniente. Esto es cierto incluso para el Akamichi Fenfen del líder del clan. Aunque parte del jutsu de expansión todavía está allí, será muy caliente si lo mantienes presionado. Pero en ese momento, no tuvo más remedio que retraer los brazos para defenderse. La bola de fuego bombardeó sus brazos, quemando toda la ropa que estaba fuera de ellos. La alta temperatura de las llamas hizo que Akamichi sonriera al viento. Pero de repente una luz verde lo envolvió. ¿Eh? ¿Esto es todo? Un, tío Kifen, te están intimidando. Justo cuando Akamichi estaba confundido, una hermosa figura apareció de repente junto a él. Tsunade, que llevaba una capa de juego, estaba de pie junto a él heroicamente, con una luz verde condensándose en sus manos. Eso es ninjutsu médico, jutsu del sabio de la palma. ¿Eh? ¿Tsunade? ¿De verdad viniste a la línea del frente? Tsunade asintió, luego giró la cabeza y gritó detrás de ella. Maldito niño. ¿Por qué no lo haces todavía? Oye, 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 no acabo de aceptar enviarte aquí. ¿Por qué necesitas que actúe? La voz de la planta estaba llena de impotencia. Son las mil montañas de la luz de la luna. Dejad de decir tonterías. Terminad la batalla rápidamente. Iré a tratar a los heridos. Lo sé, lo sé, es tan largo, te asustarás hasta la muerte si abro el jutsu sabio por la noche. Mon Lig Kiansan murmuró, y la última frase no pudo ser bajada, por miedo a ser escuchada por Tsunade. La razón por la que él y Tsunade pudieron unirse de repente al campo de batalla comenzó hace cinco minutos. En el camino, su equipo de repente vio a un equipo que transportaba los heridos, y se enteraron por los heridos de que Kumogakure había lanzado un ataque a la posición de Konoha. Además, el ataque fue muy feroz. Desesperada, Tsunade recordó que Mon Lig Kiansan había realizado anteriormente una misión en el país de Yu y le preguntó directamente si le quedaba alguna técnica del dios del trueno volador. No, Tsunade arrastró directamente a Mon Glow Kiansan hacia adelante rápidamente usando la técnica del dios del trueno volador. Finalmente, cuando la batalla estaba calentándose, entró en el campo de batalla. Observando la furiosa batalla que se desarrolla a nuestro alrededor, Mon Lig Kiansan se mordió los pulgares de ambas manos. Pensé, hay que derrotarlo, pero no lo hará solo. Ya que ha aprendido habilidades psíquicas, la lucha debe dejarse en manos de sus hermanas serpientes. Psíquico. Doble. Doble, significa dos veces. Presiona el suelo con ambas manos al mismo tiempo. Cuando apareció humo blanco, los árboles alrededor de Mon Lig Kiansan fueron aplastados instantáneamente. Dos cuerpos enormes aparecieron de repente en el campo de batalla del bosque. Uno verde y uno dorado. Son las escamas verdes de las hojas de bambú y las escamas doradas de las botones doradas. Hum, muchacho Kiansan, estaba durmiendo y me llamaste aquí. ¿Eh? El olor a sangre, ¿es esto un campo de batalla? La primera vez que apareció King Lin, comenzó a quejarse de Yuekwan Kiansan, pero tan pronto como estaba la mitad de la queja, sus enormes ojos de serpiente se iluminaron. King Lin, ¿estás feliz esta vez? En este momento es el campo de batalla entre Konoe y Kumogakure. Hin Lin, tengo que pedirte ayuda esta vez. Yuekwan Kiansan estaba de pie sobre la cabeza de Hin Skale, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos escaneando el campo de batalla de abajo y una sonrisa astuta. No es necesario que me hables de peleas ni nada de eso. El sentido del olfato de Hin Lin es incluso más agudo que el de King Lin. Cuando olió la sangre, inmediatamente entró en estado de lucha y su enorme cuerpo comenzó a nadar en el bosque. King Lin. Ten cuidado con tu veneno. No lastimes a nuestro personal. Sin embargo, Hin Lin todavía le dio una advertencia a King Lin mientras cargaba. Esta última escupió la carta de la serpiente muy insatisfecha y murmuró. Lo sé, lo sé, no eres la hermana mayor, siempre estás regañando, qué molesta. El hablante no es intencional y el oyente es intencional. Esta frase fue escuchada directamente por Yuekwan Kiansan. Hermana mayor. Es posible que Hin Lin no sea la más poderosa entre sus hermanas. ¿Qué? Tienes curiosidad. De hecho, no soy la hermana mayor. Estoy en tercer lugar y King Lin en cuarto lugar. Hay dos hermanas por encima de mí. En cuanto a ellas, puede que piensen que aún no estás calificado, jejeje. Las palabras de Hin Lin hicieron que el corazón de Yuekwan Kiansan se conmoviera. ¿Hay dos serpientes grandes? No lo he visto en las últimas veces que he estado en la cueva Longdi. Tengo un poco de curiosidad. El enorme cuerpo de pitón con escamas doradas galopaba por el campo de batalla. Con su aguda percepción, esquivó hábilmente al ninja de Konoha. Corriendo hacia a los ninjas de la aldea oculta de la nube. Maldita sea. ¿Qué serpiente tan grande? ¿Orochimaru? Dodai retrocedió para evitar el puñetazo de Akamichi. E inmediatamente vio una serpiente tan grande. Lo primero que pensó fue en Orochimaru, uno de los Sanin de Konoha. Después de todo, la bestia psíquica de Orochimaru era una serpiente. Pero pronto descartó la idea. En la actualidad, cada país no ha comenzado la batalla final, y es imposible para Konoha colocar a Sanin en el mismo campo de batalla. A menos que Konoha quiera lanzar un ataque general. Y las serpientes de Orochimaru son siempre moradas y marrones, nunca doradas y sian. La cara de Tutai se veía un poco fea por un momento. Las enormes bestias psíquicas pueden desempeñar un papel clave en el campo de batalla, sin mencionar las bestias psíquicas como las serpientes que nacen para luchar. HMPH, Dodai, estás dando por sentado que quieres capturar la posición de Konoha. Ja 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 ja. Con refuerzos, Akamichi inmediatamente perdió los estribos. Jutsu super expansión. Para aplastar la última gota en la mente de Dodai, Akamichi tomó el viento y sacrificó directamente el ninjutsu más fuerte. En un instante, un hombre enorme y gordo apareció en el campo de batalla. No solo Yunjin estaba asustada, sino también Jueguan Kiansan. ¡Guau! ¿Qué tipo más gordo? ¡Oh! Pertenece al líder del clan Akamichi. Escamas doradas, escamas verdes. Continúa el ataque. Termina la batalla pronto. Al ver que su propia gente había utilizado sus habilidades especiales, Jueguan Kiansan inmediatamente emitió una orden de ataque. De hecho, Yunjin ya estaba masacrando felizmente sin sus instrucciones. El enorme cuerpo de pitón era su arma y cargó contra el ninja de Kumogakure como un tanque. Yunjin fue mucho más gentil y abrió la boca lentamente. El veneno que brillaba con luz verde se convirtió en cintas y comenzó a extenderse por el campo de batalla. Por donde pasaba la cinta, las flores, las plantas y los árboles se marchitaban. Cuando la cinta toca al ninja de Kumogakure, el aterrador veneno los matará en un instante. Tsk, Tsk, el veneno de Kinglin, es tan aterrador. Por supuesto, Kinglin es diferente a mí. Yo dependo principalmente de la energía natural para llenar mi cuerpo y mi fuerza, mientras que ella usa energía natural para llenar su saco de veneno, lo que hace que su veneno original sea más aterrador y más fácil de usar. Especializado en toxinas. Puede considerarse como una forma alternativa de cultivo. Maldita sea, todos retrocedan. Bajo presión, Tutai anunció su retirada. En poco tiempo, la incorporación de dos serpientes gigantes ya había causado bajas masivas a sus tropas. Konoha, por otro lado, se volvió cada vez más valiente con el apoyo de refuerzos. Lo más importante es que los refuerzos del oponente no pueden ser solo dos personas. Una vez que llegue el gran ejército, será problemático. Estilo lava. Umobi. Para cubrir la retirada de sus hombres, Tutai entró en erupción nuevamente. Una gran cantidad de goma formó instantáneamente una pared frente a él. Sin preocuparse por el consumo de chakra, esta vez la pared de goma envolvió con fuerza las piernas de Akamichi, bloqueándolo directamente. Después de hacer todo esto, Tutai se dio la vuelta y huyó. Pero en el momento en que se dio la vuelta, todos los pelos de su cuerpo explotaron. Un mal presentimiento me invadió. Al segundo siguiente, su cabeza se inclinó hacia la izquierda y vio un kunai volando junto a su cara. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, escuchó un susurro del diablo. Jejeje, no está bien irse tan fácilmente. El secreto del ninja Taijutsu. Matanza durante mil años. Espiral hacia el cielo. Tutai ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y Xiaohua sufrió un fuerte golpe. Todo su cuerpo instantáneamente cayó en un estado de vértigo. Entonces un dolor agudo le golpeó el cerebro directamente desde abajo. ¡Ah! Los gritos sonaban incontrolablemente desde lo más profundo de su garganta. Vi la plataforma de tierra convertirse en un tornado con forma humana en un instante, volando hacia la dirección de la retirada de Kumogakure. Después de hacer todo esto, Jueguan Kiansan dispersó lentamente el sello de tigre en sus manos, con un toque de broma en su rostro. Está bien que si leís y me intimide en ese entonces, así puedo vengarme de ti y aliviar mi odio. Oye, oye, oye. Justo ahora, en el momento en que Jueguan Kiansan escuchó a Tutai llamar a la retirada, se movió. El Art Kunai salió volando directamente. Para alcanzar la retirada de Tudai, utilizó toda su fuerza para lanzarlo hacia la cabeza de Tudai. Era absolutamente imposible para él fallar el objetivo mientras manejaba el ojo de insecto, pero también calculó que las personas como Tutai, que vagaban por el campo de batalla durante todo el año, debían estar muy atentas. Por lo tanto, el Kunai es solo un ataque fingido. El dios del trueno volador que se acerca y lanza una espiral asesina de mil años es su verdadero propósito. Y nadie vio esta escena, pues el muro liberado por Tudai bloqueaba el movimiento de Konoha, si no fuera porque éste se encontraba sobre la balanza dorada, de pie y mirando a lo lejos. Después de hacer todo esto, Yuehuan Kianshan regresó a su propio campamento como un dios del trueno volador. Escamas doradas, escamas verdes, el oponente se ha retirado. Gracias por su arduo trabajo. Al ver que la otra parte se había retirado lejos, Jin Lin escupió el veneno sin decir nada, y la serpiente verde lentamente recuperó todo el veneno que había liberado. Esta vez no está mal, muchacho Kianshan. Como me divertí mucho hoy, no discutiré contigo sobre lo que pasó la última vez. Desaparecido. Van, van, dos sonidos, las escamas doradas y las escamas verdes desaparecieron instantáneamente. Esto también significa que esta vez la batalla ha llegado a su fin. La batalla terminó y todos los ninjas de Konoha dieron un suspiro de alivio. Los refuerzos también llegaron tarde. Akamichi volvió a su estado normal y se sentó en una roca, respirando con dificultad. Tío Kifen, ¿qué está pasando aquí en el campo de batalla? ¿Dónde están nuestras defensas? Tsunade se acercó lentamente a Akamichi Tofu y comenzó a preguntar sobre la situación de la batalla. Al escuchar su pregunta, Akamichi suspiró. Hemos establecido dos líneas de defensa desde la frontera del país tan hasta la frontera del país del fuego. El año pasado, Baiyun y yo estábamos estacionados por separado, pero justo antes de eso, Kumogakure lanzó un ataque a gran escala contra la línea de defensa del este. La línea de defensa fue destruida. Para evitar bajas masivas, ordené con decisión el abandono de la línea de defensa, la retirada dispersa y me retiré a la segunda línea de defensa. Tsunade asintió, sabía que Baiyun era uno de los huin de élite en Konoha. Es muy poderoso en el manejo de la espada y en la posición vertical. Aunque tiene más de 40 años, su agudeza no ha disminuido. Se dice que todavía tiene edad suficiente para tener un hijo. Espera, eso no está bien. Si hay una línea de defensa, ¿por qué no la vio cuando vino? ¿Estás tratando de decir dónde está la última línea de defensa? Tsunade asintió. Akamichi sonrió y dijo, esta última línea de defensa es en realidad la línea fronteriza. Es solo que para explorar mejor la situación en el país Tian, ese tipo Baiyun colocó específicamente su estación en el oeste del país Tan, mientras que mi estación estaba originalmente en el este. Estamos estacionados en los lados este y oeste respectivamente para evitar que Kumogakure sufra ataques furtivos. Ahora parece que habrá cambios en el futuro. Cuando Tsunade escuchó esto, inmediatamente se dio cuenta de que el área donde el país del fuego y el país Tan estaban conectados era relativamente grande y era imposible guarnecerlos en todas las direcciones. Estacionarse en el este y el oeste ya es la mejor opción. ¿Dónde está el personal de la guarnición? Ahora que hemos descubierto cómo funciona la estación, es hora de dotarla de personal. Hay un poco más de gente del lado de Baiyun que del mío. Después de todo, no está lejos de Tian, sigo. Hay alrededor de 1200 personas de su lado. Tengo 800 personas aquí, pero casi 200 personas murieron en la batalla anterior. No sé qué pasó después de que me dispersé y me retiré. Tengo más de 100 personas aquí, pero la batalla de ahora se saldó con al menos docenas de bajas. Un rastro de soledad cruzó el rostro de Akamichi. Aunque era inevitable que hubiera bajas en el campo de batalla, todavía estaba muy triste. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Cuántos han llegado? La situación aquí en el país Juno no es muy buena hora. Las grandes tropas de Kumogakure están entrando una tras otra, y también has visto a tu Dai. Es un miembro de alto rango de Kumogakure. Incluso él aparece aquí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tsunade. Tsunade asintió y luego miró a Yueguan Kiansan junto a ella. Esta vez el pueblo me pidió que trajera 500 personas para apoyar, incluidas muchas élites de grandes familias como Yuga. No te preocupes, si Yunjin quiere pelear, pelearemos con él. Retírate ahora. Ahora que Tsunade ha llegado, Tsunade tendrá la autoridad de mando posterior. Luego, el equipo comenzó a cambiar de dirección y moverse hacia el oeste del país Juno. Solo se necesitó medio día para que el equipo se reuniera. En ese momento, la posición en la parte occidental del país Juno todavía estaba intacta. Sin embargo, los ninjas de Konoha y las personas heridas llegaban uno tras otro, lo que le dio una mirada fría al rostro de Baijun Shang-Nian. Sabía muy bien que este debía ser el lado de Yunjin. Después de un rato, Akamichi y Tsunade aparecieron en los ojos de Baijun Shang-Nian, y él pasó de la ira a la alegría. Kyu-Fen, finalmente has regresado. Tsunade, parece que han llegado refuerzos. Muy bien. Todos los ninjas de Konoha en Juno Kuni se han reunido y se ha descubierto el número de bajas en la fuerza de Akamichi. Al final solo quedaron 500 personas del equipo de 800 personas. Esto ya supone una gran baja. En la sala de conferencias, Jueguan Kiansan se sentó a un lado y obligó a Tsunade a detenerlo. La guerra entre Tano Kuni y Wagakure y Kumogakure ha cesado. A continuación, Kumogakure definitivamente atacará nuestra Konoha con todas sus fuerzas. A Kungmin, sugiero que se elimine la guarnición original. El área donde se conectan el Reino de Yu y el Reino del Fuego es demasiado grande. Si dependemos de la guarnición para la defensa, simplemente no podremos enfrentar el ataque sorpresa de Kumogakure. Es mejor trasladar la estación directamente a la frontera del País del Fuego, y luego enviar un puesto de guardia para observar los movimientos de Kumogakure en cualquier momento, para poder resistir mejor al enemigo entrante. Baiyun asintió. Eligió quedarse aquí con la intención de observar a Tian Siguo. Ahora que la guerra en el país Tian ha terminado, no tiene motivos para quedarse aquí. Dado que el señor Okage te ha enviado al frente, serás responsable del trabajo de comando posterior. Mi vieja espada en Baiyun ya no puede soportarlo desde hace mucho tiempo. Tsunade asintió, no se negaría en este momento. La clave fue que justo ahora, en el campo de batalla, vio un color escarlata y su corazón comenzó a temblar levemente. El miedo al envenenamiento de la sangre no se podía curar de la noche a la mañana. Aunque haya comenzado a esforzarse para superarlo, aún le llevará tiempo. Tian San, ve tu primero y confía en tu talento y en el dios del trueno volador para ayudarnos a observar algunos desarrollos. Yueguan Tian San sabía que llamarlo sería malo. Este trasero aún no está caliente por haber estado sentado en él, pero ya está arreglado. Oh, la Tian San de la luz de la luna del clan de la luz de la luna. He oído hablar de ti. Eres una buena semilla. Es muy buena. La generación más joven de Konoha también ha crecido. Baiyun Shang Ian miró a Yueguan Tian San y sonrió. Era obvio que incluso él, una figura de la generación anterior, había oído hablar de la fama de este último. Ya lo sé, ya lo sé, toma, te dejo un puñado, no lo tires. Te dejo mi vida, Tsunade-sama. Originalmente, Mon Ligd Tian San quería tratar a Tsunade, pero ahora parece que el progreso debe posponerse. Esto es lo malo de los agentes de inteligencia. Tienen que salir a recoger información cuando no hay nada malo. Si no recogen información, los utilizan como puesto de guardia. Es tan molesto. Dejando su kunai, Yueguan Tian San abandonó la sala de conferencias con una técnica de teletransportación. Jejeje, es un buen chico, es discípulo de Orochimaru. Las dos serpientes que fueron canalizadas hace un momento también deben ser suyas. Akamichi tomó aire y observó a Yueguan Tian San irse, y expresó su propia opinión. Bueno, ese tipo, el discípulo de Orochimaru, es tan malo como su maestro. HMPH, está bien, preparémonos y movámonos lo antes posible. Tsunade dio la orden y comenzó a actuar. Al mismo tiempo, Tutai fue llevado de regreso a la habitación de la aldea Yunjin en el país Juno. En ese momento, el grito de Dodai en el campo de batalla atrajo directamente la atención de su propio ninja. Inmediatamente se le vio volando en espiral hacia el cielo, cayendo pesadamente al suelo y luego entró en coma. Al ver la apariencia de su comandante, los ninjas de Kumogakure se sorprendieron y rápidamente lo levantaron y se retiraron. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Tutai se volvió así? Ay, el hijo de Raikage, se enfureció instantáneamente cuando vio la trágica situación en Tutai. Killer B, que estaba a un lado, vio a Tutai inconsciente todavía retorciéndose y rápidamente le tapó la boca, temiendo que se riera a carcajadas. Cabrón. Bisexual. Estás riendo otra vez. Esta es una plataforma de tierra. Retira tu maldita risa. Ay, el hijo de Raikage, vio a Killer B temblando a un lado. Estaba tan enojado que comenzó a pelear. A Killer B ya le estaba costando contenerse, pero la voz de Ai le hizo incapaz de contenerse más. Ajá. Oh. Tutai-san. Es realmente trágico. Ja 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 ja. Ai-gen se enojó aún más y resistió el impulso de golpear a su poco confiable hermano, agarrando al ninja de Kumogakure frente a él. Dime, ¿qué pasa con Tutai? El ninja atrapado por Ai contó rápidamente la historia de la batalla con Konoha. Orochi. Uno dorado y uno verde. Orochimaru. La reina del palacio Tutai, y luego eso es todo. Las cejas de Ai estaban fruncidas y todo su cuerpo estaba sumido en sus pensamientos. La serpiente debe ser una bestia psíquica. No hay necesidad de pensar en ello. Después de todo, Orochimaru, uno de los sanin de Konoha, es la bestia psíquica. En cuanto a por qué son dorados y si han, no importa, debe ser él de todos modos. Pero el estado de Tutai es muy grave. Sufrió un fuerte golpe y todavía se encuentra en coma. Dependiendo de la situación, el trauma psicológico puede ser más grave. Maldito ninja de Konoha. A excepción del personal de la guarnición, el resto comenzó a dirigirse hacia el País del Fuego. Cuando te encuentres con ninjas de Konoha, si son pocos en número, mátalos directamente. Si son muchos en número, envíales una señal inmediatamente. Quiero que la deuda de sangre de los ninjas de Konoha se pague con sangre. Vi. Deja de reírte. Ven conmigo. Vamos a conocer a los pequeños ratones de Konoha. Tan pronto como Killer B escuchó que estaba a punto de pelear, e inmediatamente lo sintió. Oye. Está bien, hermano. Hazle saber a Konoha lo fuertes que somos. Ahí tiene mal carácter, y si uno de los suyos sufre una pérdida, le resulta imposible no vengarse. Entonces toda la persona salió corriendo en dirección al País del Fuego. Los otros ninjas de Kumogakura siguieron la figura de ahí y comenzaron a moverse. Del lado de Konoha, la estación aún no se ha establecido, y Moun Lig Kiansan se queda sola en el País 1, siempre prestando atención a las tendencias circundantes. Chmei, dijiste que tu cuerpo falso fue encontrado en la aldea Takigakure. Hum, ¿estás bromeando? Lo que dejé atrás es el caparazón que desprendí, que contiene gran parte de mi chakra. No se atreven a entrar en él. Jekorchizan se sentó en el tronco de un árbol y comenzó a recordar la escena cuando Chmei fue secuestrado. Jaja, Chmei, ¿qué pasa si no te secuestró en primer lugar? ¿Tendrás tu propio Hinchriki? ¿O elegirás un Hinchriki para que te saque? Esta pregunta fue directamente al corazón de Chmei. Chmei no es una bestia con cola que pueda soportar la soledad, de lo contrario no usaría en secreto polvo de fósforo para atormentar a los ninjas de Takigakure. Quizás, después de todo, es realmente aburrido estar atrapado todo el tiempo. Jueguan Kiansan asintió. Pensó en Fu de la novela original, una chica optimista que quería ser amigos. Justo cuando una persona y un insecto están charlando alegremente. De repente, Chmei dejó escapar un suspiro. Kiansan, la situación no es correcta, hay mucha gente corriendo hacia aquí. Además, ese chakra, ya lo hemos encontrado antes. Al escuchar las palabras de Chmei, Jueguan Kiansan se calmó rápidamente y abrió el ojo del insecto para observar. Como se esperaba, es ahí, hijo del tercer Raikage y Hinchriki de ocho colas. Buen chico, hay bastante gente. El grupo Tutai debería haber regresado a su base. ¿Se están preparando para vengar a Tutai y los demás? Hablando de la plataforma de tierra, Chmei sonrió. ¿No estás diciendo tonterías? Con esa muerte de los mil años tuya, ese tipo se elevó en espiral hacia el cielo. Tanto el cuerpo como la mente resultaron heridos. Pero, Kiansan, ¿cómo lo inventaste? ¿Cómo pudiste agregar la espiral de chakra a una técnica así? Tú también eres un genio. Jueguan Kiansan sonrió, estaba muy feliz por la promoción de mi gen y un kill. Pero la situación actual no es optimista. Si a estos Kumogakure se les permitiera lanzar un ataque sorpresa, las bajas podrían ser enormes. Vuelve primero e informa y echa un vistazo a la situación. Colocó casualmente un kunai en el árbol, y el dios del trueno volador Kiansan de la luz de la luna voló hacia su casa. En ese momento, la estación todavía estaba en fase de construcción y aún no se habían cavado las zanjas. Tsunade y Akamichi estaban aprovechando el viento en ese momento, mientras Baiyunshan Nian estaba en la ladera de una colina y miraba en dirección a Yunokuni. La repentina aparición de Jueguan Kiansan dejó a los tres ligeramente aturdidos. Kiansan, ¿por qué has vuelto? ¿Hay alguna acción por parte de Yunjin? Jueguan Kiansan asintió. Kumogakure envió muchas tropas hacia el País del Fuego, lideradas por el hijo del tercer Raikage y el Hinchriki de ocho colas. Los dos son la combinación Aobi de Kumogakure. Al escuchar la noticia, las tres personas fruncieron el ceño. La fuerza de persecución de Tutai acaba de regresar y lanzó una segunda ola de ofensiva. Los preparativos de Kumogakure son más que suficientes. La estación aún no está construida. Si iniciamos una guerra aquí precipitadamente, las consecuencias serán enormes. El campo de batalla no puede situarse aquí. Ataquemos. Los tres lideraremos un equipo para detenerlos. ¿Y qué pasa si es el equipo de Aobi? Solo lo sabrás después de luchar contra ellos. En cuanto a ocho colas, no te preocupes. Si ocho colas se vuelve loco, Kumogakure sufrirá pérdidas aún mayores. El significado de Baiyun Shania no podría ser más claro. En lugar de defenderse pasivamente, es mejor tomar la iniciativa. Sus palabras hicieron que Tsunade y Akamichi asintieran. El enemigo se despacha en pequeños equipos y se dispersa. Propongo que aquí también combatamos en pequeños equipos. En cuanto al grupo de Aobi, Tsunade-sama, ¿puedo llevarla allí? Mon Ligd Kiansan miró a Tsunade con una sonrisa, esperando su respuesta. Tsunade no esperaba que Mon Ligd Kiansan tomara la iniciativa de pedir una pelea, y se sorprendió un poco por un momento. Debes saber que este chico tiene fama de Wiri no hacer nada. Inesperadamente, un día tomará la iniciativa y desafiará. Está bien, muchacho Kiansan, ve y llama a Isasi, y nos reuniremos con el grupo de Aobi por un rato. Mon Ligd Kiansan no se preocupaba en absoluto por su propia seguridad. Lo más seguro era estar con Tsunade. Solo una combinación de Aobi. El equipo de Tsunade se reunió rápidamente. Son. Tsunade, Mon Ligd Kiansan, Yuga Isasi y Inusuka Suma. ¿Eh? Pequeña garra. ¿Por qué estás aquí? Tsunade se sorprendió un poco al ver a Inusuka Pau con un gran perro negro. Jaja, Tsunade-sama, siempre he estado en el equipo de Baiyung-nin. Después de que Juegwan Kiansan me vio, dijo que iba a hacer una incursión, así que vine. Inusuka Klau, un ninja del mismo periodo que Heko Sen-san, el nombre del perro ninja es Kuromaru, un perro lobo que Heko Sen-san recuerda vívidamente. Cuando estaba en la escuela, Heko Kiansan quería tocar a Kuromaru, pero Kuromaru lo persiguió por la mitad de la calle. Ahora los ojos de Kuromaru mirando a Mon Ligd Kiansan están llenos de provocación. Está bien, Kiansan, tu técnica del dios del trueno volador está bien. Llévanos allí juntos. Todos, prepárense, el pasado es un campo de batalla. Los puños de Tsunade se apretaron con fuerza y todo su cuerpo se llenó de espíritu de lucha. Árbol de cuerda. Romper. Bendíceme. El dios del trueno volador se activó y los cuatro miembros del equipo de Tsunade aparecieron directamente en el tronco del árbol donde había estado Jueguan Kiansan. ¿Es esta la técnica del dios del trueno volador? Es realmente mágica. Después de que Isashi aterrizó, suspiró primero y luego abrió los ojos directamente. Hay ninjas de Kumogakure avanzando a nuestro alrededor. Parece que el otro partido realmente envió a mucha gente. Además, justo frente a nosotros, Siseo, que chakra más aterrador. ¿Es esta la combinación de Abby en el paso Kiansan? El equipo temporal se formó únicamente para competir directamente con el equipo de Abby. Por supuesto, esto es lo que Mon League Kiansan quería decir. Después de todo, a excepción del equipo de Abby, Kumogakure tiene principalmente ninjas con atributos de agua y trueno. Ya sea la técnica secreta del clan Inuzuka o las palmas de 8 trigramas del clan Yuga, no les importan en absoluto los atributos del oponente, simplemente comienzan a pelear directamente. Tsunade-sama, ¿quiere operar primero en los alrededores de Kumogakure? Jueguan Kiansan mostró una sonrisa maliciosa, quería matar a Thousand Years, de lo contrario, ¿cómo podría tomar la iniciativa para atacar? ¿Eh? ¿Quieres? Jejeje, aunque tomamos la iniciativa, nuestro objetivo principal es ganar tiempo para la estación. En ese caso, ¿por qué no podemos alejarlos? Su risa hizo temblar a los tres. Tsunade y los otros tres de repente se dieron cuenta de que no parecían entender muy bien a Mon League Kiansan. ¿Cuándo se volvió este niño tan miserable? Mon League Kiansan. Maldita sea, no digas tonterías, ¿cómo puedo ser insignificante? Sé cómo usar tácticas. Hay una manera, comencemos. Isasi, guíame. Isasi asintió y luego corrió directamente en una dirección. Tsunade y los otros tres la siguieron. Justo enfrente, cinco personas. Somos dos. Cada uno resuelve un problema. ¿Hay algún problema? Después de escuchar el informe de Isasi, Tsunade dio una orden y todos en Mon League Kiansan asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Luego corrieron hacia el equipo de Kumogakure. Inuzuka Klau fue el primero en activarse. Ninjutsu. Parte de cuatro patas. Kuro y Maru. Vamos. La técnica de las cuatro patas es una técnica secreta del clan Inuzuka que acumula chakra en las extremidades para transformarse en una bestia. Aumenta el agarre y el poder de ataque. En un instante, Inuzuka Klau y Kuromaru salieron corriendo. Con su supersentido del olfato, una persona y un perro se fijaron directamente en un ninja de Kumogakure. Maldita sea. Ataque enemigo. Defiéndete. Cualquiera que pueda ir al campo de batalla tiene cierta fuerza. Aunque las garras de Inuzuka corrieron muy rápido, aún alarmaron al oponente. Tan pronto como el ninja terminó de hablar, un hombre y un perro lo dejaron inconsciente. Los ninjas restantes de Kumogakure sacaron sus armas y entraron en modo combate. Al ver esto, Izashi no se quedó atrás y corrió hacia la otra persona a la misma velocidad. Ocho trigramas, palma vacía. Confiando en el bloqueo del Yakugan, una carcasa de vacío comprimida se lanzó instantáneamente, golpeando directamente a un ninja. Y él mismo se acercó rápidamente, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo. TCH, todo el mundo está realmente motivado. Tsunade-sama, por favor descanse. Déjelos ir. Tsunade tampoco esperaba que ambos estuvieran tan motivados y lo hicieran tan pronto como se les dijo. Mientras estaba atónita, Yueguan Kianshan sonrió. Manos de serpiente de sombra latente. Docenas de largas serpientes saltaron instantáneamente de la mano derecha de Yueguan Kianshan y atacaron directamente a los tres ninjas de Kumogakure que estaban frente a ellos. Vi estas docenas de largas serpientes enredando instantáneamente a los tres ninjas de Kumogakure y mordiéndolos con sus bocas ensangrentadas. Desde que Yueguan Kianshan conoció el poder de la majestad del león, sus acciones deben ser venenosas. El ninja de Kumogakure que fue mordido por la majestad del león sintió instantáneamente el veneno vertiéndose en todo su cuerpo y ni siquiera pudo gritar. Estos venenos de serpiente no pueden matar a las personas inmediatamente, pero es imposible que la persona envenenada se mueva. Aún no ha terminado. Mil años de matanza en espiral. Vi a Yueguan Kianshan atacando ferozmente como un guepardo, y los tres ataques provocaron directamente tres gritos desgarradores. A. Auge. Los gritos cesaron abruptamente tras el sonido de objetos pesados cayendo al suelo. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que incluso Inuzuka, Klaryuga y Sassi, quienes fueron los primeros en atacar, aún no habían acabado con sus oponentes. Esto es imposible. El ninja de Kumogakure que estaba enredado en las garras de Inuzuka, gritó inmediatamente cuando vio esta escena. Esto provocó la insatisfacción de Inuzuka Klau. Te atreves a distraerte durante la batalla. Xinei. Un hombre y un perro se tambalearon hacia adelante, y dos garras afiladas dejaron heridas graves en el cuerpo de Yunjin, y la sangre brotó instantáneamente. Sin embargo, Heko Kianshan, que ya había derrotado al enemigo, vio esta escena con el rabillo del ojo. En un instante, un dios del trueno volador llegó al lado de Tsunade, justo frente a Tsunade Inuzuka Klaus. Tsunade-sama, es demasiado cruel allí, será mejor que deje de leer. Tsunade se quedó atónita por un momento, y pronto entendió lo que Mon-Lig Kianshan quería decir, y en secreto se sintió agradecida en su corazón. Es fácil que la sangre se derrame en el campo de batalla. Aunque su anivia ha mejorado, si accidentalmente ve que la sangre no se mantiene intacta, perderá cierta cantidad de capacidad de lucha. 8 trigramas. Palma vacía. Auge. El rugido de Isasi también volvió a sonar, seguido de un fuerte bombardeo. Era obvio que su oponente no podía soportar el poder de Hentlefist, y ya había confesado. HMPH, muchacho Kianshan, ¿dónde estamos los dos como acordamos? Puedes hacerlo, ¿verdad? Además, aprendiste ese último recurso de ataques a Kumo. ¿Qué hay de malo en aprenderlo? ¿Cómo lo aprendiste? Tsunade pudo ver claramente la muerte de los mil años utilizada por Mon-Lig Kianshan hace un momento, lo que la dejó muy indefensa. Esta técnica es muy útil. Golpea con fuerza al oponente y es un doble golpe para el cuerpo y la mente. Yue Kianshan se rió entre dientes, luciendo indescriptiblemente miserable. Tsunade-sama, alguien se acerca a nosotros, muchos de ellos. Supongo que el grito de ahora trajo a la otra parte. Isasi confió en su Byakugan para captar cada movimiento a su alrededor. Inusuka Klau, que estaba a un lado, también asintió. Con su sensible sentido del olfato, también sintió el aliento de muchas personas. Evítalos y corre hacia el país Juno. Tsunade tomó una decisión rápida y los cuatro volvieron a actuar. Confiando en su capacidad de percepción muy superior, superaron a un equipo tras otro y comenzaron a moverse en dirección al país Juno. Pronto se descubrieron los cuerpos del equipo de Kumogakure recientemente asesinado. Una señal de fuegos artificiales del lado de Kumogakure apareció instantáneamente sobre el bosque. Cuando ahí vio los fuegos artificiales en el cielo, toda su persona exudaba una fuerte aura asesina. Malditas ratas de Konoha. Persecución en dirección a los fuegos artificiales. Omuiri, usa el ninjutsu de percepción. Una vez que sientas al enemigo, dímelo inmediatamente. Un ninja ligeramente gordo del equipo de AVI asintió y luego comenzó a usar ninjutsu sensorial. El equipo de Tsunade, del otro lado, nuevamente con una mano, todavía mató al equipo de cinco hombres del oponente. Jueguan Kiansan primero lanzó una mordedura de serpiente y luego agregó una matanza en espiral de mil años, lo que provocó que los gritos resonaran nuevamente en todo el bosque. Pero cuando tomaron acción nuevamente, también fueron notados por los ninjas sensores del grupo de AVI. Y en los ojos de Isasi, también apareció la figura del grupo de AVI. Maestro AI, 500 metros al noreste. Tsunade Sama, 500 metros al suroeste. Los dos equipos finalmente se enfrentarán. Las reacciones de AI y Tsunade después de escuchar el informe fueron casi idénticas. Adelante. Mátenlos. Date la vuelta. Mátalos. Los dos equipos corrieron inmediatamente uno hacia el otro. Kuromaru. Prepárate. Técnica ninja bestial. Clon de hombre bestia. En el equipo de Tsunade, Inuzuka Klaus se preparó de inmediato. Kuromaru completó la transformación en un instante y los dos Inuzuka Klaus avanzaron al mismo tiempo. Y lo mismo ocurre con Yuga Isasi. El momento en que se encontraron los dos equipos. La batalla comenzó inmediatamente. Kuromaru. Gatoga. Guau. Inuzuka Klaus fue el primero en atacar. Dos tornados negros se formaron instantáneamente y se precipitó hacia el oponente con todo su impulso. HMPH. ¿Quieres atacar primero? Qué hermoso pensamiento. Estilo acuático. Barrera de agua. Hay cinco personas en el equipo de AVI. La única ninja femenina entre ellos sonrió con desdén y, de repente, el ninjutsu estalló en defensa. Una gran cantidad de agua apareció instantáneamente frente al equipo de AVI, formando una pared. Yalangia se estrelló contra él y abrió un gran agujero en la barrera de agua. Sin embargo, confiando en el bloqueo de la barrera de agua, las pocas personas restantes cayeron de los troncos de los árboles y entraron en estado de lucha. Estilo relámpago. Araña de telaraña. Después de la viene el contraataque. Los truenos y relámpagos son como telarañas que rodean las garras de Tsunade y Inuzuka. Este es un movimiento de ninjutsu a gran escala. Los enemigos pueden quedar atrapados entre truenos y relámpagos. TCH. ¿Quieres atraparme? Qué hermoso pensamiento. Diente con diente. Aunque Inuzuka Clau era joven, todavía tenía experiencia en el campo de batalla. Enfrentándose al ninjutsu a gran escala del enemigo, volvió a girar a gran velocidad, tratando de romper el asedio de los relámpagos. Seiyui, déjame ayudarte. Estilo acuático. Caos acuático. Otro ninja de Kumogakure dio un paso adelante rápidamente y escupió un violento chorro de agua de su boca. La combinación de agua y Trueno puso a Inuzuka Clau en desventaja al instante. No intimides a la gente, eh. Escape del viento. Gran avance. Liberación de viento. Técnica de corte de viento. Kumogakure tiene compañeros de equipo, y también Inuzuka Su. El viento aullante y el corte de la hoja de viento abrieron con fuerza un agujero en la técnica del oponente. Inuzuka Clau y Kuromaru giraron uno tras otro, luciendo un poco avergonzados después de aterrizar, pero su impulso no disminuyó en absoluto. Gracias, Kianshan. Es una broma. Jueguan Kianshan miró fríamente al otro ninja. En ese momento, una figura se precipitó frente a ellos a una velocidad que no podía ser captada por el ojo desnudo, y un enorme puño estaba a punto de caer sobre su cabeza. Auge. Cayó un fuerte golpe y un árbol cayó. Maldita sea. Realmente eres tú, pequeño mocoso. La persona que tomó acción fue Ai, el hijo de Raikage. Al ver que su ataque falló, también había una cara familiar. La ira en su corazón rugió. Mon Lig Kianshan confió en la vista del insecto que era diferente a la de la gente común para capturar perfectamente la figura de Ai y activó directamente al dios del trueno volador para retirarse al lado de Tsunade. Solo entonces evitó ese fuerte golpe. Al mirar el árbol caído, tembló levemente en su corazón. Buen chico, no te he visto por un tiempo, la fuerza de este tipo ha mejorado mucho. HMPH, él es de hecho el hijo del tercer Raikage. Su condición física no está muy por detrás de la del tercer Raikage. Tsunade miró el cuerpo de la otra persona cubierto de truenos y relámpagos, y su tono era muy serio. Isasi llegó al lado de Inusukasuma, mientras G. Koshisan estaba junto a Tsunade. La primera pelea entre los dos bandos fue una pelea a muerte, pero luego fue una pelea a muerte. Cabrón, idiota. No puedes derrotarnos tú solo. Tienes razón, hermano. Killer B también sacó su cuchillo y se paró junto a Ai. Las otras tres personas también avanzaron lentamente. HMPH. ¡Qué pena! ¿Quién es Tsunade, la princesa de Konoha? Tiene mal carácter. Al segundo siguiente, Tsunade se abalanzó hacia adelante. Garra, Isasi. Ten cuidado. No te afecte. Al ver a Tsunade actuar, Mon League Kianshan inmediatamente emitió un recordatorio, los otros dos asintieron repetidamente y los tres saltaron de repente. Este movimiento dejó a la otra parte un poco confundida. Pero pronto lo entendieron. Me duelen los pies. Primero, sus largas y rectas piernas se levantaron en alto. Antes de que nadie pudiera terminar de admirar esta llamativa escena, los pies de Jade de Tsunade tocaron rápidamente el suelo. Auge. Al instante se produjeron violentas vibraciones y, al mismo tiempo, una enorme fuerza destruyó directamente todo el terreno circundante. El suelo se abrió y la grava voló. Las cinco personas de Yunjin se sorprendieron al principio cuando vieron esto, y luego rápidamente saltaron para evitarlo. Defecto. Palma del aire de 8 trigramas. Isasi aprovechó la oportunidad y extendió ambas palmas. Ai agarró a Killer B. Chakra explotó en el aire y escapó rápidamente. Las tres personas restantes no tuvieron una vida tan buena y fueron derribadas directamente por la palma vacía. Inusuka, Klar y Isasi corrieron hacia allí. Los dos tenían un entendimiento tácito, dejando a Ai y Killer B. Atsunade y Monligd Kiansan. Kiansan. Derrota a ese Hinchriki de 8 colas. Lo sé. No hace falta que me lo digas, yo también puedo hacerlo. Chmei miró al Hinchriki de 8 colas y le dijo palabras duras directamente. Juegwan Kiansan dijo que esto es lo que pensó originalmente. Rey contra rey, contra general. Ai fue entregado a Tsunade, por lo que debería haberse encalgado de Killer B. ¿Pero la realidad será realmente la que él piensa? No, completamente diferente. Vaya. Qué belleza más extraña. Cómeme con un cuchillo. Killer B confió en la ayuda de Ai para escapar de la primera ola de ataques de Tsunade, pero cuando vio a Tsunade, sus ojos pudieron verse brillando a través de sus gafas de sol. Agitando el cuchillo en su mano, Killer B atacó directamente a Tsunade. Por otro lado, su hermano mayor, Ai, confió en la protección corporal del estilo rayo y corrió directamente hacia Monligd Kiansan. Niño. Veamos quién es el más rápido. En este momento, Ai ha activado su cuerpo al máximo grado que puede mejorarlo, y todo su cuerpo es tan rápido como un rayo. Gan. ¿Por qué me estás buscando? Deberías ir a buscar a Tsunade. Maldita sea. Yo vuelo. Juegwan Kiansan gritó que Ai estaba enfermo, pero los movimientos de sus manos no fueron lentos en absoluto. Primero, esquivó rápidamente una vez con el dios del trueno volador y, al mismo tiempo, lanzó varios kunai y aterrizó en diferentes lugares. HMPH. Ya puedo entender tu técnica. Esta vez quiero tu vida. Desde el punto de vista de Ai, el oponente depende de esos kunai con hechizos mágicos para teletransportarse, y él solo necesita recordar dónde aterriza el kunai. Creía que con su velocidad, sería capaz de capturar al oponente tan pronto como aterrizara. Morir. Ai avanzó nuevamente, y su puño cubierto de truenos y relámpagos, apareció nuevamente frente a Mon Lig Kiansan. Maldita sea. Es interminable. Con el dios del trueno volador activado, Ai miró fijamente los kunai que lo rodeaban en ese momento, pero algo sorprendente le sucedió. Mon Lig Kiansan simplemente desapareció en el lugar y no apareció donde estaba kunai. Dejó las coordenadas antes de venir. Maldito mocoso. Justo cuando ahí estaba furioso, de repente una voz sonó no muy lejos. Siquismo. Estallido. En un instante, una pitón dorada y una serpiente azul aparecieron en el bosque. Escamas doradas, ayúdame a sujetarlo. Chmei. Préstame el chakra. Múltiples técnicas de clonación de sombras. Jin Lin abrió mucho la boca y mordió a Ai. Y Mon Lig Kiansan se llenó de humo blanco. Kiansan. Te ofrezco chakra. Pero no te estoy pidiendo que golpees a ese gran tipo negro ni a ocho colas. Chmei inyectó frenéticamente su chakra en Gekochizan. Este último respondió enojado. Quiero pelear con él. Es este cabrón el que no me deja ir. No me importa. Chmei, tengo que vencerlo esta vez. Chakra me apoya. Aparece una serie de humo blanco, múltiples técnicas de clon de sombra, una versión avanzada de clon de sombra. El ninjutsu de nivel ha inventado por el segundo okage, Senjuto Virama, utiliza una enorme cantidad de chakra para aumentar el número de clones de sombra y puede separar miles de clones de sombra a la vez. Debido a que esta técnica consume demasiado chakra, Senjuto Virama consideró que las personas sin una gran cantidad de chakra se lastimarían o incluso pondrían en peligro sus vidas si usaban esta técnica, por lo que la catalogó como una técnica prohibida y la registró en el libro sellado. La razón por la que Gekochizan aprendió este ninjutsu en aquel entonces fue por su anhelo por Naruto, que respiraba por la boca. Pero rara vez usa esta técnica porque consume demasiado chakra. Esta vez se vio obligado a usarlo. Frente al hijo de Raikage, ahí, el ninjutsu que podía usar era muy limitado. Sus nervios dinámicos no son tan buenos como los de Minato. Si el dios del trueno volador comete un error, lo explicará. La única forma de hacerlo es utilizar la ventaja numérica para suprimir al oponente. Con el apoyo de Shmei Chakra, Moon League Thousand Mountain se transformó instantáneamente en una multitud de 500 personas. Tienes que luchar, ¿verdad? Te acompañaré. La figura de arcilla todavía tiene tres puntos de fuego, y la presión repetida de Ayase que Yuehuan Kianshan se sienta un poco molesto. 500 Moon League Kianshan corrió hacia ahí rápidamente, sus movimientos eran uniformes y todos levantaron sus manos derechas. En este momento, Ay ya estaba enredado en medio del enorme cuerpo de Jin Lin. Pero Ay confió en su velocidad y fuerza para vencer a Jin Lin sin ningún mal genio. Gracias al hecho de que Jin Lin es una pitón dorada que se basa en Sage Jutsu para mejorar su cuerpo físico, si hubiera sido cualquier otra serpiente grande, Ay la habría destruido. Imbécil. Tú fuiste el que conspiró contra Tutai. Al ver la aparición de esta serpiente, la ira de Ayase hizo aún más fuerte. Junta los viejos y los nuevos rencores y sólo habrá una batalla. ¿Y qué si soy yo? Manos de serpiente de sombra latente. La formación de 10.000 serpientes. ¿Cómo puede haber una formación de 10.000 serpientes en Moon League Kianshan? Incluso si Orochimaru le enseña, no lo aprenderá. Después de todo, nunca escupirá serpientes de su boca. Pero confiando en la ventaja de 500 personas, abruptamente actualizó la mano de la serpiente de sombra latente a la formación de 10.000 serpientes. 500 personas saltaron sobre el cuerpo de escamas doradas y luego comenzaron a lanzar ninjutsu. Originalmente, su mano de serpiente de sombra latente podía invocar más de una docena de serpientes largas, pero ahora tiene 500 de ellas. Son más de 5.000 serpientes. Redondeadas, son 10.000. Orochimaru. Aprendiz, aprendamos matemáticas más tarde. Tus habilidades aritméticas. De repente, el bosque se vio rodeado por un grupo de serpientes. Estas serpientes tenían el mismo objetivo y todas tenían al hijo de Raikage, ahí, frente a Hinlin. Maldita sea. ¿Qué es este ninjutsu? Al mirar a las serpientes rugientes, ahí se sintió un poco entumecido por primera vez. Sintió que su tripofobia había desaparecido. Él no era el único que se sentía así. Oh. Horrible. Qué miedo. Tantas serpientes. Hermano, retrocede. Aunque Killer B estaba lejos, ya se sorprendió cuando aparecieron las escamas doradas. Ahora, al ver las serpientes aparecer como olas, se sintió mal en todo el cuerpo. Dejó de luchar contra Tsunade y rápidamente corrió hacia su hermano. ¿Cómo pudo Tsunade dejarlo ir cuando vio esto? ¿Quieres irte? Es una gran idea. Déjamelo a mí. Tsunade golpeó el suelo directamente. Bajo la influencia de la extraña fuerza, el suelo se hizo anícos. Tsunade tomó una roca y la arrojó hacia Killer B. Este último saltó rápidamente para esquivarlo. Maldita sea. Killer B se veía un poco feo cuando fue detenido por Tsunade. Pero Tsunade no le dio la oportunidad de respirar y saludó a Killer B directamente con su puño que contenía un poder extraño. Killer B solo pudo resistirse una y otra vez. Mientras reprimía a Killer B, Tsunade miró hacia Moon League Kianshan con su visión periférica. Estaba un poco confundida. La fuerza que Juegwan Kianshan mostró en ese momento era demasiado. ¿Existen múltiples técnicas de clon de sombra? ¿Cuándo lo aprendió? ¿Y su chakra es suficiente para soportar esta técnica? Sin embargo, Inusuka, Klaiuga y Sassi no se vieron afectados en absoluto por las acciones de Moon League Kianshan. En ese momento, los dos se complementaron y reprimieron a los otros tres. El grupo de serpientes ya había llegado frente a Ai. Ante este ataque, Ai solo pudo confiar en su armadura corporal estilo rayo para resistir. Golpeó ferozmente y el chakra del atributo trueno creciente destruyó la larga serpiente que lo atacó. Pero el enjambre de serpientes es interminable y es imposible luchar contra todas ellas. No podía retirarse todavía, porque una vez que lo hiciera, las serpientes sumergirían directamente a Killer B y a otras tres personas no muy lejos detrás de él. ¿No eres muy bueno peleando? Te daré una buena paliza. Jueguan Kianshan sintió el chakra infinito en su cuerpo y una vez más activó la mano multiserpiente de sombra latente. Xme ya ha estado trabajando con él durante tanto tiempo y ya domina la habilidad de teletransportar al gran maestro chakra. El chakra se libera continuamente, lo suficiente para que el chakra en el cuerpo de Jueguan Kianshan alcance un estado saturado sin activar el pelaje de la bestia con cola. El entendimiento tácito entre una persona y un insecto no es nada menos que anormal. Maldita sea. Maldita sea. Tienes las agallas para luchar contra mi cara a cara. Ah. Ay, que estaba abrumado por las serpientes, estaba completamente loco. La protección corporal del Igning Stile estalló nuevamente, haciéndolo parecer un tiranosaurio humanoide envuelto en truenos y relámpagos. Cada puñetazo y patada puede aplastar la larga serpiente que tiene delante. Pero por mucho que lo destruya, aún quedan tantos como si no hubiera fin. ¿Pelea contigo en persona? De acuerdo. Cómeme una vez y te mataré por mil años. Espiral hacia el cielo. Ay estaba luchando por dispersar a las serpientes, cuando de repente una voz fría sonó en sus oídos. Aunque los reflejos de ahí estaban en su punto máximo, sintió como si estuviera sudando por todo su cuerpo en ese momento. Al segundo siguiente, un dolor agudo vino desde atrás. Incluso con la protección corporal del estilo rayo, todavía sentía un dolor desgarrador. Ah. Maldita sea. En ese momento, comprendió por qué Tutai se volvió así. Este maldito mocoso frente a mí es tan desvergonzado. Bomba de trueno. Soportó el dolor y permitió que la larga serpiente lo envolviera. Levantó los brazos en alto y una gran cantidad de chacra se comprimió en sus manos. Mierda. Voy a volar. Al ver esta escena, a Yuehuan Kianshan no le importaron nada los cuatro dedos rotos y un dios del trueno volador abandonó el lugar. Auge. Grieta. Cuando los brazos de ahí cayeron, su ataque explotó instantáneamente. Este movimiento originalmente estaba destinado a agarrar al oponente y arrojarlo al suelo. Aunque no atrapó a nadie, sus manos estaban llenas de chacra. En ese momento, el chacra explotó en el lugar. De repente, se escuchó un estruendo y un trueno, y el aterrador chacra explotó y destruyó directamente a todas las serpientes largas que las rodeaban. Ni siquiera las quinientas personas se salvaron. Las escamas doradas que atraparon a Ai también fueron apuñaladas fuertemente por la repentina explosión. Rugido. En un estallido de rugido involuntario, las escamas doradas se convirtieron en humo blanco y desaparecieron en su lugar. Desaparecieron junto con quinientas personas. C. Retírate. Chacra desapareció en gran número y su cuerpo resultó herido. Aunque Ai no estaba dispuesto, dio la orden de retirarse. Maldita sea, saqué tanto y ahora quieres huir. Jueguan Kiansan sintió un dolor intenso en sus manos y todo su rostro se retorció de dolor, pero aún así movió las piernas y corrió. Yo vuelo. El dios del trueno volador se activó nuevamente y estuvo detrás de Ai en un instante, soportando el severo dolor. Déjame en paz. Manos de serpiente de sombra latente. Docenas de majestades leones aparecieron nuevamente, pero esta vez Ai no contraatacó, el rayo en su cuerpo se iluminó nuevamente y su velocidad se volvió un poco más rápida. Este fue el aumento de velocidad que se produjo al activar su cuerpo a la fuerza. En el segundo siguiente, se precipitó hacia Killer B. Mon Lig Kiansan no es nada lento. Con el impulso loco de Chakra, estos majestuosos leones iniciaron un rápido crecimiento que es raro en un siglo. La longitud del cuerpo aumenta 20 metros por segundo. Hermano. Cabrón. Idiota. Basta, señor. El sonido del rap sonó de nuevo, Killer B recibió un puñetazo de Tsunade y voló hacia atrás. Si miraba con atención, se daba cuenta de que el brazo izquierdo de Killer B, que acababa de resistir el puñetazo de Tsunade, estaba roto. Pero con la ayuda del extraño poder de Tsunade, Killer B ha llegado al lado de su hermano mayor. Frente al ataque loco de Leon Majestie, varias patas de pulpo enormes brotaron repentinamente de la espalda de Killer B. La Majestad del León de Mon Lig Kiansan mordió la pata del pulpo instantáneamente. Bien hecho. Kiansan. Muérdelo. Será mejor que le arranques de un morodisco las patas de pulpo a este cabrón. Chmei saltó de emoción ante esta escena. Pero todo lo que obtuve fue un suave suspiro de Mon Lig Kiansan. Las patas del pulpo de ocho colas son tan grandes, ¿cómo puede una serpiente como yo morderlas? Chmei, debes ser una broma enviada por el mono. Al ser bloqueado por las patas del pulpo del ataque de las serpientes, Jueguan Kiansan sabía que se había perdido el mejor momento para atacar. B. Retírate. ¿Sí? Hermano. El dúo Abby se miró y luego se movió de repente. Mon Lig Kiansan de repente se sintió mal, porque los dos se dieron por vencidos por completo del lado de Tsunade y corrieron directamente hacia él. ¿Y por qué estas dos personas levantaron los brazos? ¿Este gato especial está intentando retirarse? ¿Usará a Abby para matarlo? Absolutamente increíble. Cuchillo candente de arado de trueno. El hecho es que, aunque dijeron que se retirarían, estos dos hombres lanzaron el ataque final directamente hacia Jueguan Kiansan. Ahí, el hijo de Raikage, tenía un rostro feroz, su rostro completamente distorsionado por el dolor y la ira. Killer B. Tenía sangre colgando de la comisura de su boca y su brazo izquierdo colgaba, pero todo su cuerpo exudaba un aura como una cuchilla afilada. Yo vuelo. Ante el ataque repentino, Jueguan Kiansan no se atrevió a descuidarlo en absoluto y el dios del trueno volador se lanzó instantáneamente. Confiando en las coordenadas que existían en el campo, Jueguan Kiansan escapó de este golpe nuevamente. Al mismo tiempo, maldijo a estos dos tipos locamente en su corazón. Eran tan desvergonzados. Los brazos de los dos hombres fuertes chocaron entre sí, y la enorme fuerza incluso provocó ondas en el aire. C. Retírate. Al escuchar nuevamente la palabra retiro, Jueguan Kiansan no se atrevió a relajarse e inmediatamente miró a su alrededor. Tenía miedo de que estos dos desvergonzados lo atacaran nuevamente. Solo que esta vez, el oponente realmente retrocedió. Niño. Te recuerdo. Seguro que te mataré la próxima vez que nos veamos. El rugido de ahí se escuchó a lo lejos, pero Jueguan Kiansan suspiró aliviado. En ese momento sonó la voz familiar del sistema. Din. Noté que Ost se enfrentaba a un enemigo poderoso, el hijo de Raikage, y tuvo el coraje de matarlo durante mil años, dejándole heridas indelebles. Sufrió un trauma tanto mental como físico y casi rompió sus defensas. La segunda recompensa especial fue el progreso de fusión del límite de sucesión de sangre. 10% Progreso actual. 90% Mientras A y Killer B se retiraban, las tres personas restantes se rindieron instantáneamente y temblaron con Inuzuka, Klaryuga y Sassi, y rápidamente lanzaron bombas de humo para retirarse. Pero lo que no sabían es que las bombas de humo no podían obstaculizar en absoluto a las dos personas a las que se enfrentaban. Confiando en su agudo sentido del olfato y sus ojos blancos, los dos se unieron para dejarse en paz el uno al otro. Mon Lig Kianshan se apoyó contra el tronco del árbol, sintiendo dolor en todo su cuerpo. La armadura estilo relámpago también se llama armadura estilo relámpago golpe de trueno, que envuelve un poderoso rayo alrededor del cuerpo para atacar o defenderse. Simplemente golpeó a A y directamente, pero el trueno también le causó daño. Además, su asesinato de los mil años también le provocó una reacción violenta. Se fracturó cuatro dedos de ambas manos. No, debería ser una fractura grave. Sus dedos índice y medio ahora tienen formas irregulares. Y se excedió un poco, usando múltiples técnicas de clon de sombra más manos de serpiente de sombra latente, así como nigromancia, GAN. ¿Es este un ninjutsu que la gente normal puede usar? Para tener una explicación razonable, Jueguan Kianshan fingió estar vacío e impotente. Tsunade-sama, ayuda. Al mismo tiempo, para aliviar su propio dolor, Jueguan Kianshan llamó rápidamente a Tsunade. Tsunade se acercó a él con una técnica de teletransportación. Al ver la trágica situación de Mon Lig Kianshan, Tsunade no pudo evitar reírse. Mientras reía, comenzó a usar el jutsu del sabio para curarlo. No, hermana mayor, eres ridícula. Deberías ser tú quien se ocupe de él. ¿Por qué vendría a mí? Maldita sea. Para decirlo de alguna manera, Jueguan Kianshan parecía un poco avergonzado, con todo su cuerpo oscuro y humo saliendo de su cabello corto. Esto era el resultado de haber entrado en contacto con la armadura del rayo. Sus manos estaban rotas y su rostro estaba lleno de dolor. ¿Aún puedes usar al dios del trueno volador de esta manera? Aún estamos dentro de la esfera de influencia del oponente. Sintiendo que el dolor en su cuerpo se aliviaba rápidamente, Jueguan Kianshan asintió, fingiendo sacar una caja de medicinas de su bolsillo, sacó muchas pastillas y se las metió en la boca. En la batalla de ahora, había estado usando el chakra de Chmei, pero aún tenía que fingirlo. Entonces primero condensó todo el chakra en polvo de fósforo y lo almacenó en su cuerpo. Como resultado, el chakra en su cuerpo estaba vacío en ese momento, y Tsunade también descubrió este fenómeno. En el momento en que Tsunade Kianshan tomó la medicina, las pupilas de Tsunade se encogieron bruscamente y pudo sentir claramente que el chakra en el cuerpo de Jueguan Kianshan estaba siendo estimulado por algún tipo de droga para recuperarse rápidamente. Tsunade-sama, tenemos que retirarnos, hay mucha gente viniendo. Obviamente otras fuerzas enemigas. Isashi y Nusukasuma también se acercaron a ellos dos y mataron a un ninja del otro lado. Los dos todavía estaban muy felices, pero la situación actual no era optimista. Sin embargo, obviamente quedaron atónitos cuando vieron el estado de Jueguan Kianshan. He restaurado algo de chakra, Tsunade-sama, sin más preámbulos. Mon League Kianshan hizo que Tsunade ayudara a estabilizar la lesión y, después de tomar la droga chakra desarrollada por Orochimaru, rápidamente llamó a todos para activar el dios del trueno volador. Las cuatro figuras simplemente desaparecieron en el lugar, provocando que los ninjas de Kumogakure que corrieron aquí saltaran al aire. Al ver que ya había luchado contra el líder del oponente y había logrado cierto éxito, Tsunade anunció inmediatamente que regresaría directamente a la estación. Tres personas, entre ellas Jueguan Kianshan, estuvieron de acuerdo. Pero nadie vio un rastro de luz roja flotando en los ojos de Jueguan Kianshan. Era obvio que no había superado este asunto. En ese momento, la guarnición de Konoha había comenzado a tomar forma con la ayuda de muchos ninjas. Hay trincheras al frente, tiendas de campaña atrás y personal de seguridad dispuesto alrededor. Akamichi estaba organizando a la gente para mejorar la estación. Cuando vio que Tsunade regresaba, se alegró mucho y la saludó rápidamente. Tsunade, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Qué le pasa a este chico? También vio la trágica situación de Jueguan Kianshan, y su rostro de repente se volvió muy serio, pero estaba confundido de por qué era el único en el equipo de cuatro que era tan miserable. Encuéntrame primero una tienda de campaña vacía, este niño todavía está herido. El tratamiento temporal solo alivió el dolor de Jueguan Kianshan, pero su herida aún no estaba curada. Sí, regresa caminando. Hay una carpa vacía allí. Pedí especialmente a la gente que la preparara. Tsunade asintió y luego Isashi apoyó a Heko Chizan y caminó hacia atrás. Pronto, bajo el tratamiento de Tsunade, Mon Lig Kianshan fue gloriosamente vendada. Tenía las manos atadas y el cuerpo atado. No, hermana mayor, solo me rompí un hueso, ¿por qué me diste tantas vendas? Después de escuchar esto, Tsunade lo miró y dijo con mucha calma. Tu cuerpo está cubierto de pequeñas heridas causadas por los rayos. Además de las fracturas, tus manos también tienen muchas quemaduras. ¿No puedes sentirlo tú mismo? Jueguan Kianshan sacudió la cabeza y sintió el dolor de los huesos rotos. No se sintió nada más. Está bien, cuídalo bien. Aunque el jutsu sabio puede promover la curación de heridas, el uso excesivo del jutsu sabio destruirá las funciones corporales. Los huesos de tu mano ya están en buena forma, deja que el resto se cure solo. Creo que tu condición física es bastante buena. Deberías estar bien en medio mes. ¿Se tarda medio mes en sanar? ¿Es tanto tiempo? Pero cuando pensó en los efectos secundarios del uso excesivo del jutsu sabio, lo toleró. ¿Qué tipo de medicina tomaste en el campo de batalla? Tsunade terminó de procesar los vendajes y de repente preguntó por la medicina. Las medicinas elaboradas por mi maestro Orochimaru incluyen aquellas que aumentan temporalmente el chakra, aquellas que restauran el chakra y aquellas que tratan el trauma físico. Déjame decirte que mi maestro es definitivamente el mejor del mundo en cuanto a investigación. Admiro su capacidad. Conseguí estos medicamentos solo después de vaciar su laboratorio. Si no fuera por el comportamiento extremo de ese gorila, no tomaría estos medicamentos. La medicina era originalmente una excusa que G. Kochi-san inventó para sí mismo, de lo contrario no habría tomado medicina frente a Tsunade. Por esta razón, le pidió especialmente a Chmei que prestara atención a su condición física. Después de todo, la mayoría de las medicinas que Orochimaru preparaba tenían efectos secundarios. Pero pronto se dio cuenta de que estaba dándole demasiadas vueltas. Estos medicamentos sí que proporcionaban efectos medicinales reales y casi no tenían efectos secundarios. A lo sumo, causaban un poco de mareo y náuseas. Sin embargo, bajo el intenso dolor, Jueguan Kian-san era directamente inmune. ¿Puedes darme un poco? También soy sanadora, así que tengo un poco de curiosidad. Tsunade dijo la verdad. G. Kochi-san tomó la medicina en ese momento, y el chakra de su cuerpo creció muy rápido desde cero. Si esta medicina pudiera popularizarse, ¿ah? Puede que no haya nada que podamos hacer al respecto. ¿Por qué? Ya terminé de comer, solo quedan unas cuantas rebanadas en total. ¿Crees que queden más? Jueguan Kian-san sacó con dificultad la caja de medicinas de su bolsillo, y efectivamente estaba vacía. Está bien, entonces iré con Orochimaru. Tsunade sacudió la cabeza con impotencia, pero no se rindió. Después de todo, esas medicinas eran muy importantes para ella. Lo que no sabían es que el Orochimaru del que estaban hablando era tal como dijo Mon Lig Kian-san, buscando la piel de un tigre. Aldea de Konoha, base raíz. Esta es una base subterránea, completamente en oscuridad. Orochimaru, te llamé porque todos los experimentos preliminares fallaron. Los 50 ninjas maduros seleccionados por Sautobi simplemente fueron incapaces de aceptar las células del primero Kage, el señor Asirama, y todos murieron. La voz de Shimura Danzo era muy baja y su rostro estaba tranquilo, como si la muerte de 50 personas no fuera nada para él. En este caso, escojamos niños con talentos adecuados para los experimentos. El cuerpo del niño está en un periodo de rápido crecimiento y debería poder aceptar mejor la fusión de células del primero Kage. Orochimaru miró el informe experimental en su mano con una expresión muy tranquila. Está bien, enviaré al candidato adecuado en unos días. Necesito que comiences el experimento lo antes posible. Orochimaru asintió. En un principio, se suponía que debía estar en el campo de batalla en Kawanokuni, pero hace unos días recibió un mensaje de las raíces pidiéndole que regresara a la aldea. Por este motivo, resultó herido en el enfrentamiento con Wantail y pudo escapar del campo de batalla. En cuanto al campo de batalla de Kawanokuni, Hirai ya lo está vigilando actualmente, y hay una gran cantidad de élites allí, por lo que no debería haber ningún problema. Además, Orochimaru, sé que Heko-sensan es tu discípulo. Espero que me lo entregues. Este tipo de talentos deben quedarse en la raíz. La expresión de Orochimaru cambió ligeramente cuando escuchó las palabras de Danzo. Este cambio fue notado por Danzo, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Orochimaru sonó primero. Duanzo, mi cooperación contigo es un asunto entre tú y yo. Ni siquiera pienses en arrastrar a Kiyansan-kun a esto. Si me haces saber que realmente lo involucras, nuestra cooperación se interrumpirá de inmediato. Ja ja ja, cuando llegue el momento, ¿cómo le explicarás a lo Kage lo que le has hecho? Orochimaru tenía una mirada severa en su rostro, sopesando casualmente el informe en su mano, y su actitud era muy firme. Danzo nunca esperó que Orochimaru tomara tal postura debido a su discípulo y a él mismo. Eh, centrémonos primero en los experimentos. Para evitar una pelea, Danzo resopló y se giró para irse. Orochimaru se quedó allí parado, sus ojos de serpiente brillaban con frecuencia y era obvio que su corazón fluctuaba enormemente. La perspectiva vuelve a Moon League Kiansan. Después de su regreso, Baiyun Shang Nian y los demás equipos también regresaron uno tras otro. Según sus estadísticas, el equipo de Konoha tenía una gran ventaja en este partido. Aunque hubo bajas, en comparación con las pérdidas de Kumogakure, todavía se consideró una gran victoria. Después de la batalla, ambos bandos entraron en un periodo estable. A medida que la luna sube al cielo, llega la oscuridad. Jueguan Kiansan abrió repentinamente los ojos y al segundo siguiente desapareció directamente en la tienda. Kiansan, ¿ya estás así y aún quieres actuar? Podría ser mejor tomar un descanso. Xmei miró a Moon League Kiansan, que ya estaba en el bosque, y no pudo evitar darle palabras de consejo. H.M.P.H., Xmei, por favor deja de intentar persuadirme. Esta maldita leísima intimida demasiado. No puedo dar lo mejor de mí cuando haya alguien cerca durante el día. Al final esperé hasta la noche y no le di una lección. Pensaba que yo era un caqui blando. Después de que las palabras cayeron, la luz de la luna Kiansan flotó directamente sobre el tronco del árbol, con una expresión despiadada en su rostro, sus manos vendadas entrelazadas y murmuró. El arte de enrollar serpientes. Tan Jinji, necesito tu ayuda. Para reunir rápidamente energía natural y utilizar la técnica de enrollamiento de serpiente, Jueguan Kiansan activó directamente el escape transparente. Al absorber la energía natural en el modo translúcido, vio que cuando la energía natural entró en su cuerpo, un patrón de serpiente roja con una tenue luz roja apareció débilmente en su cuerpo. Xmei, controla tu chakra, supongo que la princesa serpiente aparecerá en un rato. Lo sé, lo sé, es verdad, desde que tuviste a Sheeji, ya no usas mi polvo de fósforo. Oye, te olvidaste de tu antiguo amor cuando tienes un nuevo amor. La voz resentida de Xmei casi hizo que Jueguan Kiansan atravesara su defensa. Bueno, Xmei, no has aprendido nada más, pero ya sabes esta cosita. ¿No me duele el cuerpo? ¿Es posible que sea un amonía y tenga que apresurarme a espolvorear polvos? Así que esta vez tienes que sentirte agraviado. La próxima vez que vayamos a Sunagakure o Iwagakure, te haremos pasar un mal rato. Xmei también conocía la situación de Jueguan Kiansan en ese momento, por lo que no compitió con él. La energía natural se volvió cada vez más intensa y las líneas del cuerpo de Jueguan Kiansan comenzaron a parpadear. Esto se debió a la translucidez de Jueguan Kiansan, que lo hacía invisible. De lo contrario, una luz roja aparecería de repente en medio de la noche, lo que realmente asustaría a la gente. Confiando en la bendición de la energía natural de Toudun, los patrones de serpiente roja en su cuerpo cobraron vida en solo un cuarto de hora. Una voz muy perezosa sonó lentamente. Chico Kiansan, no puedes dormir por la noche, ¿por qué me llamaste aquí? La figura de Tuan Jinji apareció lentamente frente a Jueguan Kiansan. En ese momento, su rostro estaba un poco cansado y parecía que acababa de despertarse. Hermana Tuan Jinji, no tengo más remedio que hacer esto. Jinlin resultó herido hoy en el campo de batalla y debo vengarlo. Mírame otra vez. Tengo las manos rotas y el cuerpo cubierto de heridas. Tengo que vengar esto también. Los ojos de Tuan Jinji se posaron lentamente en Jueguan Kiansan y ella sonrió al segundo siguiente. ¿Qué te pasa, niño? ¿Por qué estás tan triste? En cuanto a la condición de Jinlin, escuché de Tuan Jinji que la lesión no es grave. Después de todo, ella se especializa en cultivar el cuerpo físico. Parece que esta vez tu oponente es muy difícil de enfrentar. Jueguan Kiansan asintió. Cuando pensó en ahí, el hijo de Raikage, se sintió instantáneamente infeliz. Este cabrón ha competido con él. ¿No acaba de usar al dios del trueno volador para jugar con él varias veces? Un hombre tan grande tiene una mente tan pequeña. Pero lo siento, Jueguan Kiansan es tan mezquino. Es tan mezquino que ni siquiera puede vengarse de la noche a la mañana. Uh. Él me hizo así, tengo que ayudarlo. Hermana Tuan Jinji, te lo dejo a ti esta vez. Tuan Jinji se cubrió la boca y sonrió. En realidad, Jueguan Kiansan parecía un poco demasiado miserable ahora. Dime cómo puedo ayudarte. Después de todo, el arte de enroscar serpientes ya está terminado y Tuan Jinji ya está en su lugar. Definitivamente no funcionará si no hacemos algo. Jueguan Kiansan reveló una sonrisa traicionera. Hermana Totsuime, a veces el genjutsu es el arma más dañina para las personas. Aunque hoy resulte gravemente herido, la condición de la otra parte puede que no sea mucho mejor que la mía. Solo hay que amplificar el trauma. Al mismo tiempo, usa genjutsu para que más personas sepan sobre su situación. Entonces las miradas de las personas a su alrededor serán suficientes para hacerlo sentir avergonzado. Matar a alguien no es tan bueno como matar el corazón de alguien, sin mencionar que no está seguro de matar a ahí directamente. Sabes que la fuerza de ahí está a la par con la del tercer raicaje, por lo que ya es sorprendente que pueda lastimarlo. Esto se debe al aumento de mi yen y un kill y al atributo espiral. De lo contrario, sería una tarea inútil atravesar la armadura Lignin Stile con solo habilidades físicas comunes. HMPH, me he convertido en tu herramienta de venganza exclusiva. La última vez fue Tsunade, esta vez es Kumogakure. Confiando en la energía natural, tu Anjinji ha percibido las auras de muchas personas que se encuentran no muy lejos. Las auras de algunos de ellos son muy fuertes, aunque todos son un poco débiles por alguna razón. Pero cuando vio las heridas en el cuerpo de Yueguan Kiansan, así como las de Jinlin, se sintió aliviada. Era obvio que se trataba de una pelea durante el día. Después de eso, tengo que venir y atacar a la gente en secreto. Oh, ¿es posible que hayas visto a tu hermano pequeño siendo intimidado de esta manera? Te lo digo, esa gente de Yunjin es realmente salvaje. Mira como me intimidaron. Tu Anjinji sacudió la cabeza impotente, pero al segundo siguiente puso una sonrisa malvada. Vamos, vamos a perseguirlos. Yueguan Kiansan asintió de inmediato, primero dejando las coordenadas del dios del trueno volador, y luego abrió directamente el escape translúcido y se dirigió hacia la estación de Yunjin. Aunque la estación está tranquila por la noche, todavía hay muchos ninjas de Kumogakure patrullando. Incluso si el escape translúcido está habilitado, Yueguan Kiansan todavía es cauteloso. Tanjinji, ¿puedes sentir la posición de la persona con más chakra en esta estación? Está bien, no me digas, la cantidad de chakra de este tipo es un poco aterradora. Tu Anjinji lo sintió por un momento, y luego un rastro de sorpresa apareció en su rostro. Pero, debes saber que ella es una chica serpiente que lleva practicando quién sabe cuántos años. La cantidad de chakra que puede sorprenderla es aterradora. Yun, él simplemente es un hombre imprudente. Bajo la guía de Tu Anjinji, Yueguan Kiansan llegó lentamente a una tienda de campaña en la vanguardia de la estación del oponente. Mierda, este tipo puede hacerlo. Realmente pone su tienda de campaña en primer plano. Cuánta confianza tiene en sí mismo. Mirando al hijo de Raikage, ahí, que estaba descansando en la tienda, Yueguan Kiansan no pudo evitar chasquear la lengua. ¿Es esta la tradición de Kumogakure? Cuanto más fuerte sea la persona, más probabilidades hay de que esté al frente del equipo. Desde este punto de vista, la aldea Yunjin realmente no tiene nada que decir. Raikage siempre está en la línea del frente, incluso ahí, el sucesor de Raikage, es igual. ¿Raikage es un matador de perros? Esto se debe al carácter de Raikage, que hace que la aldea Yunjin sea muy unida y muy belicosa. Muchacho Kiansan, voy a empezar. Está bien. Depende de ti, hermana Tu Anjinji. Arte sabio, el arte del encanto temible de colmillo rojo. Tu Anjinji juntó las manos y al segundo siguiente, se reveló su forma de serpiente. Una serpiente roja y larga que no se podía ver a simple vista, nadó rápidamente hacia ahí y luego lo mordió en el cuello. Como era Genjutsu, no hubo dolor en absoluto esta vez. Ahí, por otro lado, ha sido llevado al Genjutsu. De hecho, en tiempos normales, ahí no se quedaría profundamente dormido ni siquiera si descansara. Después de todo, como comandante, tenía que permanecer alerta en todo momento. Pero la batalla de hoy con Yuehuan Kiansan, esa muerte de mil años rompió directamente su defensa. Este fue un ataque muy antiestético, pero trajo consigo una espiral de chakra que destrozó su armadura de estilo rayo. Incluso con su cuerpo fuerte, no pudo resistir el dolor que venía de las profundidades de Xiaogua. Aunque recibió tratamiento del ninja médico cuando regresó a la estación, fue solo un tratamiento superficial. Después de todo, ¿cómo podía contárselo a sus subordinados? ¿Dijo que su pequeña flor estaba herida? ¿Pasaba lo mismo que Tutai? Aún quería enfrentarlo. Cuando comenzó el genjutsu, Mon Lig Kiansan vio claramente que el cuerpo de ahí comenzaba a temblar levemente, seguido por rayos y truenos que salían de su cuerpo. Sé bueno, activa la armadura estilo rayo mientras duermes, este tipo es definitivamente un pervertido. Y había un dejo de ferocidad en su rostro con los ojos cerrados, como si hubiera visto algo que lo enojara. Hermana Totsuime, ¿qué tipo de genjutsu le estás permitiendo usar? ¿Cómo llegó a ser así? No caminará dormido y se volverá loco, ¿verdad? He Kochi-san siente que ha subestimado el sagejutsu genjutsu de Tsuntsuime, que es un poco poderoso. No, ahora está jugando con un grupo de serpientes. Probablemente pasará un tiempo antes de que se vuelva loco. Vámonos. ¿No vas a lanzar genjutsu a mucha gente? Tanjinime está muy satisfecha con el efecto de su genjutsu. Después de todo, como lanzadora, puede ver el estado del oponente. Pronto Yueguan Kianshan y Tuanhingit comenzaron a deambular por la residencia de Yunjin, y cuando veían que la gente se acercaba, veían una serpiente. Todos aquellos mordidos por la serpiente, fueron arrastrados al mismo genjutsu que el hijo de Raikage, Pai. Esta es también una de las habilidades del Ryukitsen genjutsu, que puede poner a todos en el mismo entorno. Aquellos que han sido golpeados por genjutsu y han entrado en la ilusión, siempre que usen chakra en ella, serán consumidos por genjutsu usando sagejutsu y absorbidos por sus propios cuerpos. Hermana Tuanhingi, ¿por qué no me muerdes tan bien? Tengo un poco de curiosidad por lo que vieron estas personas. Tuanhingi le dirigió una mirada impotente, luego agitó su mano derecha y una serpiente roja apareció instantáneamente frente a Mon Liggyan San, mezclándose con el centro de sus cejas. Al segundo siguiente, la escena frente a Yueguan Kianshan cambió por completo. Vaya, es esta la ilusión de la cueva Longdi. Mierda. Esto. Después de ingresar al mundo de fantasía de genjutsu, Heko Chizan estaba a punto de suspirar, pero al segundo siguiente quedó atónito por lo que vio. ¿Qué vio? Este es un cañón con dos enormes estatuas de pitones paradas a ambos lados del cañón. Entre ellos se encuentran ahí los ninjas de genjutsu. En el centro del cañón hay serpientes densamente pobladas, todo tipo de serpientes, incluidas flores, verdes, rojas y amarillas, pero esa no es la clave. La clave es que en ese momento, los ojos de ahí estaban rojos y su cuerpo estaba cubierto de largas serpientes. Estas serpientes restringían perfectamente sus movimientos. En ese momento, estaba luchando y rugiendo enojado. Cabrón. Cabrón. Voy a matarlo. Tú. El resto de los ninjas caminaron hacia ahí sin control, y las focas tigre aparecieron una por una. Entonces. ¿Asesinato de mil años, versión ninja de Kumogakure? No, es la versión de las cien personas de Kumogakure. No es de extrañar que los ojos de Aiyui estuvieran rojos, este gato especial estaba enojado. Tou San Diar Kill no significa que quien lo use sea super poderoso. Konoha Uite Fang puede usarlo porque es despiadado. Mon League Kiansan se puede utilizar gracias a los complementos. Actualmente, estos ninjas de Kumogakure controlados por Genjutsu solo pueden confiar en el instinto para atacar uno por uno, lo cual no es muy dañino pero si extremadamente insultante. ¡Imbéciles! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Ah! Aiy estaba completamente furioso, pero por más que luchaba frenéticamente, no podía liberarse de los grilletes de las serpientes. Este es el horror del Genjutsu. Si no puedes deshacerte de él, solo puedes quedar a merced del mago que lo utilizó. El Genjutsu de Tsunginime continúa y los ninjas de Kumogakure ingresan al cañón uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, el número de personas llegó a cientos. Justo cuando Jueguan Kiansan lo miraba con atención, de repente sintió que algo andaba mal. Como sintió que algo andaba mal con la fluctuación del chakra, rápidamente le pidió a Totsuime que lo sacara de la ilusión. Como resultado, vio la segunda cosa que lo sorprendió esta noche. ¡Alto! ¡Alto! Jueguan Kiansan exclamó. Debes saber que su comunicación con Tuanghinhi siempre ha sido una comunicación interna, pero en este momento gritó. Porque en ese momento, la técnica del miedo del encanto del colmillo rojo del arte sabio de Totsuime se estaba desatando en el Hinchriki de ocho colas Killer B. Pero era demasiado tarde, la serpiente roja que representaba a Saje Art ya había mordido el cuello de Killer B. Al segundo siguiente que se utilizó el Genhutsu, comenzó a aparecer chakra rojo en el cuerpo de Killer B. Este es Hinchriki. En el momento en que Tuanghinhi vio el chakra, entendió por qué Jueguan Kiansan estaba tan asustado. ¡Maldita sea! Mi percepción es tan pobre en este estado. ¿Qué hacer? Jueguan Kiansan vio que la expresión de Tuanghinhi cambió rápidamente y rápidamente dijo. ¿Qué debo hacer? Correr. Jueguan Kiansan no se atrevió a dudar en absoluto y lanzó directamente el dios del trueno volador y voló fuera de la estación de Yunjin. Al irse, el lanzador Totsuime se vio obligado a interrumpir el Genhutsu, y todas las personas que habían sido alcanzadas por el Genhutsu se despertaron. Ahí, el hijo de Raikage, todavía tenía los ojos rojos en ese momento y respiraba con dificultad. Sintió que una gran cantidad de chakra se disipaba en su cuerpo y comprendió instantáneamente que había sido alcanzado por un Genhutsu. Cabrón. ¿Quién demonios? Me consiguió un Genhutsu. Ser golpeado por Genhutsu no da miedo. Lo que da miedo es que Genhutsu golpea el punto doloroso en su corazón. Las focas tigre aparecieron en su mente una tras otra, y no podían deshacerse de ellas. Pero su ira no duró mucho antes de transformarse en pánico. Porque un rugido furioso se escuchó no muy lejos de él. Rugido. Al escuchar esa voz, la expresión de Ai cambió de repente y rápidamente salió corriendo de la tienda sin importar lo que le pasaba a su cuerpo. Como resultado, vio a ocho colas con ojos rojos como él apareciendo en el centro de la estación. Maldita sea. Gracias. Todos. Retírense rápidamente. Ai juró que su voz era más fuerte que la de cualquier otra persona en ese momento. Bajo la influencia del rugido de ocho colas y la fuerte voz de Ai, todos en la estación como Gakure se despertaron. De hecho, lo más importante es el rugido de ocho colas. Este sonido les resulta demasiado familiar. Todos los Junin, síganme y detengan a ocho colas. El resto, retroceded. Ai, vistiendo una armadura de estilo relámpago, corrió directamente hacia ocho colas, y uno tras otro, los Junin siguieron los pasos de sus mayores y también corrieron hacia ocho colas. Bajo la noche, la estación de Junjin estaba completamente sumida en el caos. Al ver a ocho colas enloquecer, Jueguan Kiansan, que ya había huido, se sorprendió. Querida hermana Tsutsuki, dime en quién no eres buena usando Genjutsu. Tienes que usarlo en Hinchriki. Ese tipo es un nuevo Hinchriki, y su control sobre las bestias con cola no es lo suficientemente bueno. Esta vez se volvió loco. Tuanghinji flotó junto a Jueguan Kiansan, con el rostro lleno de conmoción. Como Shehid que ha estado practicando durante mucho tiempo, pocas cosas en este mundo pueden sorprenderla, pero hoy realmente estaba sorprendida. Esta es una bestia con cola. Pero si esto sucede, las pérdidas de Kumogakure probablemente serán enormes. La batalla para reprimir a ocho colas ha comenzado. Al mirar los truenos y relámpagos azules que aparecieron en la noche, Jueguan Kiansan comprendió que fue ahí quien actuó. Simplemente no sé si ahí, quien ha sido torturado con Genjutsu durante mucho tiempo, pueda reprimir a ocho colas ahora. Bajo la noche, el ocho colas rojo balanceaba ocho colas de pulpo. Toda la estación de Kumogakure estaba en caos. Jueguan Kiansan y Tuanginime observaban la batalla desde la distancia. Querida, ahora la estadía de Kumogakure en el país Yu ha terminado. Hermana Tuanginji, eres realmente cruel, pero tengo que decir que hiciste un gran trabajo. Justo cuando Jueguan Kiansan estaba suspirando, de repente sonó un tono de notificación. Din. Me di cuenta de que Ost, con la mentalidad de Serab Do, pero sin tomar represalias por venganza, y absolutamente sin insonorización por venganza, atacó la residencia de Kumogakure por la noche y usó Genjutsu para perseguir al hijo de Raikage, Ai, y a cientos de ninjas de Kumogakure, dejándoles profundos recuerdos y resentimientos. Recompensa especial. La segunda recompensa especial. Límite de sucesión de sangre progreso de fusión. 10%. El progreso actual es del 100%. Din. Se ha alcanzado el límite de sucesión de segunda sangre del anfitrión y se otorgará una recompensa especial por el límite de sucesión de segunda sangre. Din. Para activar la tarea de límite de sucesión de sangre, el anfitrión debe completar las siguientes tareas antes de activar el segundo límite de sucesión de sangre. Din. 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 La misión ha sido asignada. Maldita sea, justo en el tiempo que tomó ver el programa, se completó la apertura del segundo límite de herencia de sangre. Yueguan Kianshan se llenó de alegría de inmediato. Debes saber que lo que más le falta ahora es ataque, escape, sigilo y problemas. Solo le falta poder de ataque. No puede confiar en la muerte de los mil años para atacar todos los días. Aunque mi gen y un kill es bastante útil, no es un método inteligente después de todo. Con anhelo por el nuevo límite de sucesor de sangre, Yueguan Kianshan abrió el panel del sistema, pero cuando vio la misión, quedó completamente atónito. Sistema, estás bromeando. Din. No, anfitrión, por favor complete la tarea lo antes posible para abrir el segundo límite de herencia de sangre. Yueguan Kianshan miró las tareas en el panel del sistema y sintió como si el sistema lo estuviera apuntando. Principalmente por esta tarea, ¿cómo decirlo? Su cuero cabelludo está entumecido, esto lo está matando. El segundo límite de herencia de sangre abre la misión. Por lo general, solo unos pocos ninjas de la sucesión sanguínea pueden desarrollar esta nueva técnica de escape por sí solos. Una vez que lo logran, esta nueva técnica de escape queda grabada en los genes del ninja y se transmite a la siguiente generación a través de sus parientes sanguíneos. Con un linaje tan fuerte, solo necesitas tener un depósito de propiedad de anfitrión de 500 millones de tiles para llevártelo a casa. Yueguan Kianshan dijo. El sistema es el sistema, y si abres la boca, puedes conseguir 500 millones de tiles. ¿Dónde diablos puede encontrar 500 millones de tiles? Debes saber que solo ganó decenas de millones de tiles después de obtener tanta arena dorada de Luwosha. Sistema, ¿no estás bromeando? ¿Solo pides 500 millones de tiles? Din. Sí, son solo 500 millones de tiles, así que por favor, anfitrión, complete la tarea lo antes posible. Yueguan Kianshan estaba atónito y ni siquiera podía mirar el drama frente a él. ¿Es valioso el límite de sucesión de sangre? Lo es, pero 500 millones de tiles es demasiado. Espera, el sistema parece estar hablando de un depósito de 500 millones de tiles. Está bien, qué tontería. ¿Un depósito de 500 millones de tiles solo para luchar por ti mismo? Din. Anfitrión, no olvide el propósito de este sistema. Siempre que el anfitrión complete la tarea, este sistema garantiza que el nuevo límite de herencia de sangre definitivamente será más fuerte que su poder de penetración. Propósito. No ser un ser humano, pero incluso si no eres un ser humano. El corazón de Yueguan Kianshan se conmovió. Sí, él es un sexto hombre. Un sexto hombre necesita seguir el camino correcto para ganar dinero. Al pensar en esto, innumerables pensamientos pasaron repentinamente por su mente, todos ellos eran buenas formas de abandonar el resultado final. Y definitivamente puedes ganar dinero rápidamente. Con esa idea en mente, de repente sintió que 500 millones de tiles no estaban tan fuera de su alcance. Además, tiene cuatro atributos. Viento, fuego, agua y tierra. Su transparencia se forma con fuego y tierra. Si utilizas fuego para quemar tierra y convertirla en vidrio, ¿no quedaría transparente? El nuevo límite de sucesión de sangre es definitivamente más fuerte que la penetración. Tsk-tsk, hay tantos tipos. El estilo hielo de viento y agua. El estilo lava de fuego y tierra. Todos son buenos límites de sucesión de sangre. Por un momento, Yueguan Kianshan se emocionó. Oye, Mon Lig Kianshan, ¿de qué te ríes? Ocho colas ha sido suprimido. ¿Qué? Las palabras de Tuam Jin-ji trajeron a Yueguan Kianshan de la fantasía a la realidad. Cuando abrió sus ojos de insecto y miró a lo lejos, fue tal como dijo Tuam Jin-ji. En este momento, el campo de batalla estaba completamente dividido y una gran cantidad de goma rodeaba ocho colas. Estas gomas fueron fabricadas por Todai. Originalmente estaba en coma y se despertó en medio del rugido de ocho colas, e inmediatamente se unió a la batalla para reprimirlo. Pon tus miras en Egg Tales, bueno. El furioso ocho colas estaba arrasando. ¿Haya desenfrenada? Maldita sea, lo hizo bien. En ese momento, los ojos de ahí estaban rojos y todo su cuerpo estaba cubierto de truenos y relámpagos. Estos truenos y relámpagos se convirtieron en serpientes de trueno que nadaban alrededor de su cuerpo. Cada golpe provocó que surgiera una gran zona de truenos y relámpagos. Incluso ocho colas, que era de piel gruesa y dura, fue derrotado poco a poco. ¿Cómo llegó a ser así? ¿Y qué pasó con los truenos y relámpagos en su cuerpo? Si el hay original era un tiranosaurio humanoide, entonces el hay actual es el humanoide Buman, y ocho colas es el pobre monstruo que fue golpeado. Al principio no era así, pero ocho colas simplemente gritó una palabra y se volvió así. ¿Qué gritó ocho colas? Mon Lig Kiansan siente algo de curiosidad. Lógicamente hablando, el que se está volviendo loco ahora debería ser Giki de ocho colas. ¿Qué palabras podría decir Giki para que ahí se volviera así? Tuanginji miró a Yuehuan Kiansan con profundo significado y pronunció lentamente tres palabras. Mil años de matanza. Oh, eso es todo, entonces está bien, no lo culpes por volverse loco. La razón principal es que la matanza de los mil años trajo una sombra demasiado grande ahí, y él acababa de salir de un genjutsu tan aterrador. Tu pequeño mocoso, pareces bastante serio, pero tus acciones resultan ser tan despreciables. Se pueden utilizar cosas como Thousand Years Kill. Ante las quejas de Tuanginji, Yuehuan Kiansan las ignoró por completo. ¿Cómo sabía que mi geniun kill era tan bueno? Cuando el daño de mi geniun kill aumentaba en un 50%, sin importar a quién se enfrentara, tendría que arrodillarse y cantar con Kerr. Vuelve rápido. Hay mucho movimiento aquí. Creo que Tsunade y los demás lo notarán. Tal vez ya estén de camino hacia aquí. Ocho colas se volvió loco, el movimiento era demasiado grande y no estaba demasiado lejos de la frontera de la Tierra del Fuego. El punto clave es que la bestia con cola es tan grande que, aunque sea de noche, se la puede ver con mucha claridad. Sumado a este aterrador chakra, es difícil evitar ser descubierto. Tuanginji asintió y dijo con indiferencia. En ese caso, volveré. Llámame todas las noches a partir de ahora. ¿No sabes lo importante que es un sueño reparador? ¿Eh? Eres una serpiente. ¿Qué tienen de malo las serpientes? ¿No se las puede así calar? ¡Qué asco! ¡Maldito mocoso! Tuanginji liberó la técnica de enrollar la serpiente y desapareció lentamente en su lugar. Sin la princesa serpiente, Shmey apareció de repente. ¡Ja ja ja! Chico Kiansan, realmente te pertenezco. Ese maldito de ocho colas se volvió loco otra vez y fue golpeado. La Osi se rió hasta morir. Al escuchar la voz animadora de Shmey, Mon Lig Kiansan sonrió levemente. Luego activó la transmisión y corrió hacia el País del Fuego. Como resultado, antes de que pudiera correr muy lejos, vio a Baiyunshanian y varios ninjas de Konoha que corrían hacia la estación de Kumogakure. Al parecer iba a investigar la situación en ocho colas. Juegwan Kiansan no fue expuesto, pero lanzó directamente al dios del trueno volador para volar hacia la estación. Cuando regrese a la estación, bueno, las luces brillarán. Llegó a un rincón apartado para liberar su escape y luego regresó directamente a su tienda. Tan pronto como entró en la tienda, vio a Tsunade alojada en su tienda. Chico, ¿dónde estuviste toda la noche? HMPH. Sé que estás inquieto. Dime, ¿el alboroto de ocho colas tiene algo que ver contigo? Juegwan Kiansan sudaba profusamente, pensando. Oh, el alboroto de ocho colas de hecho ha desencadenado una reacción en cadena. No, también fui a ver la batalla, pero como el alcance del alboroto de la bestia con cola era demasiado grande, me retiré. ¿Quién es Juegwan Kiansan? Eso es mentira sin redacción. Aunque la expresión de Tsunade era seria y toda su persona estaba llena de impulso, no podía ejercer la más mínima presión sobre Mon Lig Kiansan. ¿En realidad? Absolutamente cierto. Tsunade no era buena interrogando, y vio que Juegwan Kiansan era muy limpio y ordenado, y no quería causar problemas en absoluto, por lo que le creyó. Esto significa que Mon Lig Kiansan no sabe cómo Tsunade toma esa decisión, de lo contrario diría. Es superficial, la verdadera sexta persona no se molesta en actuar por su cuenta. Al ver a Tsunade suspirar levemente, Juegwan Kiansan supo que lo habían engañado. Ocho colas se volvió loco, supongo que Kumogakure no hará ningún movimiento por un tiempo. No sé por qué Ocho colas se volvió loco. ¿Podría estar relacionado con la batalla durante el día? Al escuchar las palabras de Tsunade, Juegwan Kiansan se sintió muy desdeñoso, pero había una pizca de acuerdo en su rostro. Le rompiste el brazo durante el día y huiste derrotado. Probablemente te volviste loco por la influencia emocional. Juegwan Kiansan no creyó lo que dijo, pero ¿qué podía hacer? De todos modos, solo estaba diciendo tonterías y lo engañó. Era obvio que Tsunade no estaba de acuerdo con esta teoría, pero estaba desconcertada. Después de todo, ella no era una Hinchriki, así que ¿cómo podía saber por qué la otra parte se volvió loca? Está bien, puedes recuperarte de tus heridas. Bueno, Tsunade-sama, tengo algo que decirle. Justo cuando Tsunade estaba a punto de irse, Mon Lig Kiansan la detuvo. ¿Cómo? Tengo pensado dejar la estación por un tiempo. ¿Eh? ¿A dónde ir? Esto es durante la guerra. Sé que por mi condición actual no puedo participar en la batalla, así que planeo ir al Reino del Trueno para investigar. Tsunade se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Mon Lig Kiansan, explorando el Reino del Trueno. Durante la guerra, era muy común infiltrarse en países enemigos y robar inteligencia, y Tsunade no pensó mucho en ello. Pero ella miró de arriba abajo a Mon Lig Kiansan y negó con la cabeza. Ahora que estás cubierto de heridas, ¿aún quieres pedir información? ¿Estás desesperado por tu vida? Mon Lig Kiansan dijo con una sonrisa. Por favor, hermana mayor, estoy aquí para recopilar información, no para pelear con otros. También soy una persona transmisora y un dios del Trueno Volador. Huiré cuando conozca a alguien, ¿de acuerdo? Tsunade dejó de hablar por un momento porque no tenía nada que decir. En todo Konoha, cuando se trata de habilidades de escape, incluso Tsunade tiene que decir que Mon Lig Kiansan es la mejor. Después de todo, puede teletransportarse y volverse invisible. Es el oficial de inteligencia elegido. ¿Realmente lo has decidido? Bueno, como de todos modos no soy bueno peleando, podría ir a la retaguardia del enemigo para recopilar información. Yoe Kuan Kiansan tiene sus planes y ahora necesita urgentemente ganar dinero. Regresar a la aldea está definitivamente fuera de discusión. Después de todo, si gente como él no va al campo de batalla, sus superiores no estarán de acuerdo. En este caso, bien podría ir directamente al país hostil a causar problemas. Está bien, entonces por favor preste atención a su seguridad. Si hay alguna información, puede estar atento a ella, ya sea una paloma voladora que entrega un mensaje o una bestia psíquica que lo sigue. Haré que la gente lo vigile. Mon Lig Kiansan asintió y luego comenzó a fingir que empacaba el equipaje frente a Tsunade. En ese momento, Tsunade de repente se acercó a él rápidamente y le dijo en un tono autoritario. No moverse. Yoe Kuan Kiansan, que no entendía por qué, se sentó honestamente. Vi que las manos de Tsunade brillaban con una luz verde y se activó el jutsu sabio de su palma. Mon Lig Kiansan de repente sintió que su cuerpo se calentaba. El dedo roto, que todavía se estaba recuperando, se está curando rápidamente. Hermana, ¿no dijiste que habría secuelas? Siento que mi condición física está mejorando rápidamente, pero todo el cuerpo de Yoe Kuan Kiansan no se siente bien. La producción excesiva de chakra destruirá el sistema circulatorio normal en el cuerpo del paciente. Estas son tus palabras exactas. Cuando la luz verde del chakra convergió, las fracturas y heridas del cuerpo de Yoe Kuan Kiansan habían desaparecido por completo. Un, eres tan joven y tu cuerpo y tus huesos pueden soportarlo. Si no fuera por el hecho de que ibas a moverte tras las líneas enemigas, no te habría tratado. Después de todo, Tsunade tenía buenas intenciones, por lo que Mon Lig Kiansan no dijo mucho más. Entonces Heko Kiansan recogió su mochila y le dijo a Tsunade con una mirada muy seria. Me voy. Cuídate, Tsunade-sama. Entonces el dios del trueno volador se activó y desapareció en el lugar. Esto dejó a Tsunade estupefacta y la regañó con una sonrisa. ¿Cómo aprendió este pequeño bastardo tantos giros y vueltas? Confiando en el dios del trueno volador, Mon Lig Kiansan regresó al reino de Tang nuevamente. Tsunade-sama, tendremos que irnos solos en los próximos días. Kiansan, ¿por qué planeas ir al reino del trueno? Tsunade-sama, ¿crees que pueda abrir el límite de herencia de segunda sangre? Mon Lig Kiansan no respondió a las palabras de Tsunade, pero hizo una pregunta fuera de tema. ¿Límite de herencia de sangre? ¿No tienes límite de herencia de sangre? Toudun, ¿es posible que vayas al reino del trueno esta vez para conseguir un límite de herencia de sangre? Deja de causar problemas, ¿puedes cultivar esa cosa tú mismo? Aunque es una bestia con cola, Shmei todavía sabe sobre el límite de sucesión de sangre. Shmei, eso es superficial. ¿Pensabas que me encontrarías en la cueva de Takigakure antes? Aunque el límite de herencia de sangre se hereda en su mayoría por sangre, solo se heredó después de que el genio de los antepasados lo creó por primera vez. Vamos. Vamos al reino del trueno. Shmei estaba muy emocionado cuando pensó en el límite de herencia de segunda sangre que estaría disponible pronto. ¿No es solo dinero? Consiga dinero de inmediato. Shmei estaba confundido, pero al sentir la emoción de Jueguan Kiansan, también sintió un poco de curiosidad. ¿Es posible que este niño realmente quiera crear un límite de herencia de sangre? Viajando a través del país de Yu, en dirección noreste. Jueguan Kiansan condujo durante tres o cuatro días y finalmente llegó al reino del trueno. En el camino dejó atrás innumerables coordenadas. No le quedó más remedio que ser cauteloso al adentrarse en las líneas enemigas. Jueguan Kiansan se paró en el tronco del árbol y miró la ciudad no muy lejana, y luego mostró una sonrisa. Ahora que ha llegado al reino del trueno, está a punto de actuar. Al fin y al cabo, quinientos millones de tiles no es ninguna broma. Shmei, préstame un poco de fuerza. ¿Eh? Aquí no hay enemigos. Oh, detén las manchas de tinta, date prisa. Vaya. Shmei estaba confundido, pero aún así le pasó el chakra a Mon League Kiansan. Después de que Jueguan Kiansan recibió el chakra, sus manos instantáneamente formaron una cruz. Jutsu del clon de sombras. Estallido. En un instante se elevaron ocho columnas de humo blanco. Incluyendo Jueguan Kiansan, hay nueve personas en total. Aún no había terminado. Vi a nueve personas mirándose entre sí y al segundo siguiente dijeron al unísono. Transformar. Nueve personas quedaron nuevamente envueltas en humo blanco. Cuando el humo se disipó, un total de nueve ninjas de Kumogakure, liderados por el hijo de Raikage, ahí, aparecieron de repente en el bosque. Kiansan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hum. ¿No me está persiguiendo este viejo? ¿Cómo puedo mantenerlo si no le dejo que me deba cientos de millones? Jueguan Kiansan resopló con disgusto y luego tomó la delantera hacia la ciudad. Hay muchas montañas en el Reino del Trueno. La ciudad que tengo frente a mí está ubicada en las afueras del Reino del Trueno, con una gran montaña a sus espaldas. Parece bastante próspera. Aunque la aldea Yunjin está luchando ferozmente en la línea del frente, hay paz en el Reino del Trueno. Al entrar en la ciudad, Mon Lig Kiansan no se detuvo en absoluto y corrió directamente al banco. Oye, ¿no son estos los adultos de la aldea Yunjin? Parece que la línea del frente ha ganado. El dueño del banco era un hombre de mediana edad, un poco gordo. Cuando vio que la persona que se acercaba era el ninja de Kumogakure, inmediatamente sonrió. La guerra se ha extendido por todo el mundo ninja, e incluso los civiles como ellos están prestando atención a las tendencias de la guerra. ¿Cómo podrán Iwagakure y Konoha resistirse a nuestro ritmo? Jefe, tengo algo que hacer cuando vaya a su casa esta vez. Yuegwan Kiansan imitó el tono de ahí y habló en voz alta y profunda, lo que hizo que el jefe asintiera repetidamente después de escuchar. Soy el junín de Kumogakure, el hijo actual de Reikage. La línea del frente necesita urgentemente mucho dinero. Reikage-sama me pidió que tomara prestado temporalmente algo de dinero de la ciudad más cercana. Espero que el jefe pueda cooperar. El jefe se quedó atónito por un momento. ¿Había venido directamente a pedir dinero? El jefe no confía en mí. No, no, todos ustedes son ninjas del reino del trueno. ¿Cómo no podría creerlo? ¿Cuánto dinero puede gastar el jefe? Jewegwan Kiansan se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa. Se veía así, combinado con la cara y el cuerpo de ahí, y parecía un líder de bandidos. Los clones detrás de él también siguieron el mismo ejemplo, y todos parecían rufianes. Señor, está bromeando. Ya que es una petición del Reikage, definitivamente la apoyaré. Pero mi pequeño banco no tiene tanta liquidez. El jefe aún tenía dudas en su corazón. Después de todo, esta era su primera experiencia de pedir dinero en su puerta. HMPH, estamos luchando ferozmente en la línea del frente, ¿no es por la prosperidad de nuestro reino del trueno? Tráeme un bolígrafo y un papel y te escribiré un pagaré. Cuando se estabilice la lucha en el frente, volveré a devolvértelo en persona. Déjame decirte que actualmente todos los defensores de Konoha en el país yuno han sido derrotados por nosotros. Solo pedimos dinero para estabilizar el territorio del país yuno. Con el fin de consolidar la relación entre nosotros y el país yuno, el señor Raikage quiere ayudar al país yuno con su propio dinero. De lo contrario, con mi temperamento, el dinero de Tang Siguo ya sería nuestro. Este es un negocio para ganar dinero sin ningún fin. Una vez que el reino de Tang se estabilice, el dinero del reino de Tang se convertirá en la reserva del reino del trueno. ¿Aún tienes miedo de que no te lo devuelva? Yo Eguan Kiansan dijo tonterías sin más, pero fue precisamente por esas tonterías que le dijo directamente al jefe que estaba tan avergonzado. El país de Yu es un lugar estupendo, con las mejores aguas termales de todo el continente, y el dinero que se gana cada año hay que tirarlo en coche. Oiga. ¿De qué está hablando, señor? Por la prosperidad de nuestro reino del trueno, mi pequeño banco también hará su parte. Toma, aquí tienes un pagaré por 50 millones de tiles. Si lo firmas, recibiré el dinero inmediatamente. Mon Lig Kiansan lo tomó directamente y, sin siquiera mirarlo, escribió. Ay, el hijo de Raikage de la aldea Yunjin, en unos pocos caracteres grandes. ¿Es suficiente? Si no, también puedes tomarme una foto y pedirme dinero después. El tono de estas palabras era muy desdeñoso, pero para los oídos del jefe, era como el sonido de la naturaleza. Sería mejor si los adultos estuvieran dispuestos a cooperar. Entonces puedes tomar la fotografía. Yo, el ninja de la aldea Yunjin, hago las cosas abiertamente y sin tapujos. ¿Aún te tengo miedo? La postura y la expresión de ahí hicieron que Yoe Kuan Kiansan lo imitara no solo en un 10%, sino en un 99%. No hay nada malo en él excepto que no es el mismo. La cámara hizo clic, la foto se guardó y obtuvimos la alcancía. Era bastante pesada. Valía 50 millones de tiles. Por cierto, jefe, ¿tiene un mapa de los alrededores? Salí con tanta prisa que olvidé traerlo conmigo. Después de dejarte, tendré que visitar otros pueblos. El jefe asintió inmediatamente después de escuchar esto y luego le envió a alguien un mapa del reino del trueno. Hay mapas disponibles en cada ciudad para tu comodidad. Llevando la caja de dinero en una mano y el mapa en la otra, Yoe Kuan Kiansan se alejó directamente con su clon. El jefe se quedó mirando el pagaré y la foto en su mano con una sonrisa, sintiéndose tan hermoso en su corazón. Y en el momento en que Yoe Kuan Kiansan obtuvo el dinero, apareció el tono de aviso del sistema. Din. Me di cuenta de que el anfitrión le dejó a Aipin, el hijo de Raikage, una deuda de 50 millones de tiles sin ningún motivo. Esto cumple con los requisitos del sistema. Con el dinero y las recompensas, Mon Lig Kiansan está tan feliz que siento que estoy a punto de despegar. Kiansan, ¿por qué quieres tanto dinero? ¿No hay decenas de millones en la familia? Xmei no entendió lo que estaba haciendo Mon Lig Kiansan. Este último se burló y defendió inmediatamente a su hermano. Xmei, ¿a quién crees que pertenece el dinero que tengo en la mano? Él es del reino del trueno. Eso es. Qué gran idea poner el dinero del enemigo en tu propio bolsillo y luego endeudarlo mucho. Yoe Kuan Kiansan dijo mientras miraba el depósito. Tras ser avisado por el sistema, su depósito actual es. 146 millones. Aún faltan más de 300 millones para llegar a los 500 millones, pero según su ruta, pronto se logrará. En ese momento, los avisos del sistema sonaron uno tras otro. Din. Din. Debido a que el anfitrión hizo que el Hinchriki de 8 colas Killer B se volviera loco y atacara severamente a las tropas de Kumogakure, mientras causaba mucho daño en el país y uno, la recompensa especial es Chakra más 5. Din. Debido a la masacre de 8 colas, los Junín de Kumogakure sufrieron numerosas bajas, y el Junín de Elite Doda y se rompió el brazo y sufrió un trauma mental severo. Recompensa especial. Chakra más 5. Vaya, qué doble felicidad. Sin embargo, la llegada de estas dos recompensas ha hecho reflexionar a Jueguan Kianshan. Parece que el alboroto en Egg Tales ha cesado. Y los daños causados superaron completamente las expectativas. Sin embargo, no esperaba que el brazo de Tutai se rompiera, y por qué su mente estaría tan traumatizada si solo su brazo estaba roto. Soltó al clon y comenzó a escalar el mapa de la Tierra del Trueno, envuelto en humo blanco. Poco después se localizó otro pueblo a 30 kilómetros de distancia. Y justo cuando estaba causando problemas detrás de él. Después de una noche de feroces combates, la aldea Junjin del país Juno fue estacionada. La crisis de las 8 colas finalmente se ha resuelto. Pero las pérdidas de Kumogakure también fueron muy grandes. Killer B todavía está durmiendo, y un grupo de personas están apostadas a su alrededor, temiendo que se vuelva loco nuevamente. El estado de ahí tampoco era muy bueno. Estaba cubierto de heridas y aún manaba sangre de ellas. Tenía un ojo hinchado y no podía abrirlo y tenía el brazo derecho roto. Maldita sea, di, maldito, ¿por qué te volviste loco? ¿No es posible que el sello de hierro suprima a 8 colas? Tutai, ¿cómo estás? Ahí preguntó de mala gana a las personas que estaban a su lado, solo para ver que Tutai parecía aún más miserable. Su brazo derecho estaba vacío y goteaba sangre, y su abdomen sangraba. Estaba rodeado por tres ninjas médicos que le brindaban tratamiento de emergencia. Está bien, es solo que me falta una mano. No es un gran problema. Pero si es posible, tengo que hablar con B más tarde sobre por qué 8 colas muerde tanto a la gente. Al final, Tutai se retorció y su mano derecha fue mordida por 8 colas. Un mes después, por la noche, había un pueblo en el arroyo de la montaña en el Reino del Trueno. Ahí, el hijo de Raikage, caminó rápidamente hacia el hotel con una caja de dinero en su mano, seguido por tres ninjas de Kumogakure. Fue Jueguan Kiansan quien cometió otro crimen. Para no ser sospechoso, Jueguan Kiansan abrió especialmente dos habitaciones. Después de entrar en la habitación, apareció una ráfaga de humo blanco y Jueguan Kiansan mostró su forma original con una sonrisa siniestra en su rostro. Conseguí otros 40 millones de tiles. Leisi también incurrió con éxito en una deuda de 40 millones de tiles. En un mes, Jueguan Kiansan pidió dinero prestado a 10 bancos, por supuesto a nombre de AI. En este momento, los depósitos de Jueguan Kiansan han alcanzado más de 400 millones de tiles y el objetivo está cada vez más cerca. Y las deudas del hijo de Ray Kage, AI, ascienden a más de 400 millones de tiles. Al mismo tiempo, cada vez que pedía dinero prestado a nombre de AI, obtenía los atributos correspondientes. Al ver que sus atributos aumentaban vertiginosamente, Jueguan Kiansan trabajó cada vez más duro. Sin duda, pedir dinero prestado es la forma más rápida de conseguir dinero, especialmente si no tienes que devolverlo. Después de guardar casualmente la caja de dinero en un pergamino, Jueguan Kiansan comenzó a buscar la siguiente ubicación del crimen. Mil montañas de luz de luna. Pueblo de Konoha, Min del clan de la luz de la luna, Hinchriki, 7 colas. Límite de sucesión de sangre. Penetración, maestría perfecta, segundo límite de sucesión de sangre, no activado, progreso de la misión. Depositar 426 millones de tiles. Ninjutsu. Jutsu de clones de sombras múltiples, armadura de 8 puertas, Jutsu del dios del trueno volador, Ninjutsu estilo fuego, gran bola de fuego, fuego sabio del fénix, Ninjutsu estilo tierra, muro estilo tierra, técnica de decapitación del corazón, técnica de liberación de viento, protección corporal, gran avance, corte de viento, mano de serpiente de sombra oculta, muerte milenaria, 11% de aumento de poder, espiral característica, psíquico, serpiente. Jutsu sabio. Jutsu sabio de la cueva Rishi, inactivo, energía natural, principiante, bestia con cola, Chmei, afinidad 100%, progreso de transformación de la bestia con cola, 100%, bestia con cola de Jade, maestría, progreso de optimización 0%, potencia, 72, velocidad, 75, chakra, 95, físico, 82, Ninjutsu, 96, habilidades físicas, 54, Genjutsu, 61, sello sello, 78, la mejora de chakra y Ninjutsu es la más obvia. Después de todo, la víctima es ahí, por lo que cada vez aumenta en 5 puntos y 5 puntos. En un mes, Mon Ligd Kianshan visitó la mayoría de los bancos en la tierra del trueno. Firmé un pagaré tras otro y dejé una foto tras otra de Ai. Ai, que en ese momento todavía luchaba en el frente, nunca imaginó que se había convertido en multimillonario. Aprovechando la noche, Mon Ligd Kianshan partió nuevamente, dirigiéndose hacia el oeste del reino del trueno. No iba a adentrarse más en el reino del trueno. Después de todo, nadie podía decir si Yunjin haría algún movimiento o si lo descubrían, podría escapar antes. Chmei, alas, sigan adelante. Mon Ligd Kianshan siempre viaja de noche porque puede tomar prestada la habilidad de volar de Chmei. No importa lo rápido que corras, no es tan rápido como volar. Fue precisamente gracias a su maniobrabilidad en vuelo que pudo lograr tal hazaña en tan solo un mes. ¿Eh? ¿Eso es una caravana? De repente, Jueg Kianshan vio una caravana en el aire, con la bandera de la aldea Yunjin colgando de ella. Chmei, ayúdame a echar un vistazo, tengo miedo de deslumbrarme por la noche. Chmei se quedó sin palabras por un momento. Sus ojos de insecto podían ver de noche, como podía estar deslumbrado. Pero aún así ayudó a Jueg Kianshan a comprobarlo. 15 personas y 10 carruajes son las tropas de transporte de Kumogakure. Jueg Kianshan asintió y luego sus ojos se posaron en un ninja al frente del convoy. Aldea oculta de las nubes, ninja estilo imán, Terui. Parece que las cosas que puede escoltar deben ser materiales estratégicos. Definitivamente no es fácil tener un convoy escoltado por un Yunjin que tiene el límite de la herencia de sangre. Por un momento, Jueg Kianshan de repente sintió un poco de picazón en sus manos. Chmei, suministros estratégicos, ¿quieres conseguir algunos? Oye, 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 prepararé el polvo de fósforo ahora mismo. Ahora Chmei se ha transformado completamente en la forma de Mon Lig Kianshan, y los dos están conectados. Se activó el escape translúcido y la montaña Kianshan de Luz de Luna se lanzó directamente hacia el convoy. Acelera la marcha. Este lote de suministros debe entregarse al país Tian lo antes posible. Como capitán, Troy ordenó al equipo que continuara acelerando. Capitán Troy, ¿por qué quiere enviar suministros al país Tian? ¿No se han retirado ya todos los del lado de Iwagakure? El ninja al lado de Troy estaba un poco confundido. Es precisamente porque la aldea de Iwagakure se retiró que debemos ocupar el país Tian lo antes posible. Aunque la mayoría de las tropas están luchando contra Konoha en el país Yuno, el país Tian o también es un territorio que no podemos abandonar. El maestro Reikage tiene su plan, solo tenemos que seguirlo. Al escuchar su conversación, los ojos de Yuekwan Kianshan se encogieron. ¿Kumogakure también está planeando una línea de batalla en el país Tian? Tiene sentido si lo piensas. La intención original del Reikage es situar el campo de batalla fuera del propio país, y este es el caso tanto del país Tian como del país Yu. Es una lástima que si se encontrará con Yuekwan Kianshan, si este lote de suministros aún pudiera entregarse, escribiría su nombre al revés. Chmei, ¿estás listo? Hay que curarlo, polvo paralizante. Después de recibir la respuesta de Chmei, Mon Lig Kianshan aplaudió. Recitado en silencio. Técnica ninja. Técnica de parálisis con polvo de fósforo. Luego empezó a emitirse el polvo de fósforo. Al amparo de la noche, el polvo de fósforo en coloro e inodoro envolvió instantáneamente todo el convoy de personas y caballos. Eh. No es bueno. Troy, el líder, se sintió paralizado por un instante y quiso recordarle a sus compañeros, pero era demasiado tarde. La gente que lo rodeaba cayó una tras otra y, finalmente, bajo la influencia de una gran cantidad de polvo paralizante, cayó lentamente al suelo. Para poder reaccionar, eres digno de ser el ninja sucesor de sangre de Kumogakure. Yuekwan Kianshan se paró en el carruaje y lentamente reveló su figura, con un rastro de desdén en la esquina de su boca. Nunca ha cometido un error con sus disparos de fósforo, es solo un ninja limitado sucesor de sangre. Uh, hay muchas cosas. Comida, armas, hechizos detonantes. Después de abrir los suministros en dos de los carruajes, los ojos de Yuekwan Kianshan se iluminaron. Luego comenzó a sacar el pergamino de almacenamiento y se preparó para recolectar estos materiales, pero al segundo siguiente quedó estupefacto. Porque solo quedan dos pergaminos de almacenamiento que trajo consigo que se pueden usar, y el resto se usan, ya sea para almacenar dinero o artículos diarios. Maldita sea, es difícil no ver el pergamino cuando está en uso. Chmei, ¿hay alguna buena forma de llevarse estas cosas? Chmei miró a Mon Lig Kianshan como si fuera un tonto. Todavía estoy en tu cuerpo, ¿qué puedes hacerme? De lo contrario, ¿nos transformaremos en bestias con cola? ¿Simplemente volaremos con nuestras cosas? Yuekwan Kianshan pisoteó enojado, pero pronto pensó en una manera. Lo vi morderse el dedo directamente. ¡Siquismo! ¡Estallido! La pitón dorada apareció instantáneamente junto al carruaje, sus enormes pupilas verticales miraron ferozmente a Mon Lig Kianshan. ¡Kianshan! Interrumpe mi hermoso sueño. ¿Sabes las consecuencias? ¡Oh, ya es suficiente, mi hermana mayor de escamas doradas, por favor ayúdame rápido! ¡Hin Lin miró a Yuekwan Kianshan! quien parecía ansioso, mostrando un rastro de duda. Rápido, ayúdame a llevar todos estos suministros a la Cueva Richie. Cuando regrese a Konoha, iré a la Cueva Richie a buscarlos. Los ojos de Jin Lin se abrieron de repente. ¿Qué demonios? ¿La llamó aquí por la noche solo para trasladar mercancías? Eso es demasiado. ¿Llamarme aquí tarde por la noche y pedirme que mueva la mercancía? Acabo de recuperarme de mi lesión. Ante las quejas de Jin Lin, Yuekwan Kianshan hizo oídos sordos. Ya había comenzado a conducir todos los carruajes hacia un solo lugar. ¿Y qué hay del ninja que custodia el carruaje? Tíralo a un montón y ocúpate de él más tarde. No importa. Ve y muévelo tú mismo. Soy una pitón dorada, imposible. Absolutamente imposible. Yuekwan Kianshan se quedó sin palabras mientras observaba a Jin Lin sacudiendo la cabeza frenéticamente. Una cesta de vallas de serpiente. ¿Eh? ¿Qué? S.S. Dos cestas de vallas de serpiente. Haz un trato. Jin Lin aceptó de inmediato, temiendo que Yuekwan Kianshan se arrepintiera. El enorme cuerpo de la pitón dorada enrolló instantáneamente toda la carga del carruaje y la apiló sobre su cuerpo. Voy a regresar primero, no te preocupes, entregaré las vallas de serpiente con una mano y entregaré la mercancía con la otra. Déjame decirte, si no me hubieras traído las vallas de serpiente, las habría arrojado fuera de la cueva de las serpientes. Un, entonces será difícil para ti recuperarlo. Yuekwan Kianshan asintió, pero solo estaba pidiendo vallas de serpiente. Estos productos eran la clave. Incluso si no podía traerlos de regreso a Konoha, aún tenía buenos canales de venta. Entonces regresaré a la cueva Longly y esperaré tus vallas de serpiente. Además, a partir de ahora, no me canalices por la noche, no, canalízanos a nosotros. Estallido. Apareció un enorme humo blanco y las escamas doradas y los productos desaparecieron. Solo quedaban 15 ninjas de Kumogakure y un montón de caballos. Kianshan, ¿qué debemos hacer con esta gente? De lo contrario, déjamelo a mí. De repente, Shmei habló, con un toque de emoción en su tono que Yuekwan Kianshan no entendió. Te lo dejo a ti. Shmei, ¿qué quieres? ¿Qué más puedes hacer? De todos modos, todos son ninjas hostiles. Déjame probar el polvo de fósforo. Los ojos de Yuekwan Kianshan se abrieron de repente, con una expresión en su rostro que decía, Aún no eres humano. Pero pronto se dio cuenta de que lo que tenía frente a él era Shmei de siete colas, no un humano, sino un insecto. Shmei, ¿no crees que lo que estás haciendo es un poco excesivo? ¿Es demasiado? No lo creo, es solo un experimento. He estado estudiando el polvo venenoso últimamente y quiero ver si puede envenenar a la gente. Mon Lig Kianshan se quedó sin palabras, pero aún así aceptó la petición de Shmei. Arrojó a Troy a un lado y caminó hacia las otras catorce personas. Ahora el polvo paralizante de Shmei es perfecto. Mientras se inhale cierta cantidad, todo el cuerpo quedará paralizado. Incluso los cinco sentidos no se pueden utilizar con normalidad, la visión se vuelve borrosa y no se puede oír ningún sonido. Las catorce personas frente a él eran como catorce personas vegetativas, por mucho que fueran sacudidas por la luz de la luna. En cuanto a Troy, lo siento, tiene otros usos y no se puede utilizar para experimentos. Shmei, ¿cómo vas a intentarlo? Jejeje, este es el polvo venenoso que acabo de condensar. Según mis suposiciones, debería poder matarte directamente. Yoeguan Kiansan asintió, luego agitó la mano y un puñado de polvo de fósforo incoloro cayó sobre la cara de un ninja de Kumogakure. ¿Tu polvo venenoso reemplazará al polvo paralizante? Probablemente no, pero reducirá el efecto del polvo paralizante. Después de todo, todos son polvos de fósforo, por lo que aún es posible que entren en conflicto entre sí. Cuando cayó el polvo venenoso, el ninja de Kumogakure tembló de repente. Como si lo hubieran electrocutado, comenzó a temblar por todas partes, tan rápido como un camarón. ¿Estás seguro de que es polvo venenoso? Sí, lo hice especialmente según el veneno de la serpiente. ¿Por qué es así? Una persona y un insecto miraron al ninja de Kumogakure frente a ellos con los ojos muy abiertos. Dudo o no, no me di cuenta. De todos modos, la reacción de este tipo fue bastante fuerte y el efecto del polvo paralizante se fue desvaneciendo lentamente. Este tipo saltó directamente del suelo, y luego toda la persona estaba en un estado violento. Sus ojos estaban rojos, su boca estaba abierta y la babagoteaba de sus ojos. Desde la perspectiva de Yuehuan Kianshan, esto podría no convertirse en un zombie. Oye, oye, Chmei, debes estar bromeando. ¿Podría ser veneno? Eh, no, ¿por qué se volvió así? ¿Es posible que la proporción sea incorrecta? Bájalo rápidamente, esto no es veneno, es una droga violenta. El ninja que fue alcanzado por el polvo de fósforo corrió hacia Mon Lig Kianshan frenéticamente, convirtiéndose por completo en un hombre violento. Olvidó todo Taijutsu, Ningjutsu y armas y voló hacia Mon Lig Kianshan con instinto. Yuehuan Kianshan estaba tan asustado que rápidamente lo esquivó, temiendo que este tipo realmente se convirtiera en un zombie y lo mordiera nuevamente. Ximei. Después de esquivarlo, Mon Lig Kianshan sacó casualmente un kunai y atravesó la cabeza del ninja. Mientras el cuerpo pesaba mucho hasta el final, Yuehuan Kianshan respiró aliviado y luego le gritó a Chmei. Chmei. Cometiste un error. No vuelvas a hacer esto. Matará gente. Un buen polvo venenoso, para nada venenoso, pero convertido en una poción violenta, Dios mío. No, algo debe andar mal. ¿Es posible que la presencia del polvo paralizante haya provocado que el polvo venenoso se deteriore? No me importa, simplemente abandona tu investigación sobre polvo venenoso, me temo que podrías convertirme en eso si no tengo cuidado algún día. Oye, oye, no me molestes, entonces no usaré polvo venenoso, tengo otros polvos de fósforo. El polvo venenoso no funcionará, también tengo otros alucinógenos. ¿Alucinógeno? Al oír esta palabra, Mon Lig Kianshan volvió a interesarse. Sabes, el polvo de fósforo de Chmei nunca ha tenido propiedades alucinógenas, de lo contrario no habría estado pensando en la medicina de Orochimaru en primer lugar. A veces las alucinaciones son mucho mejores que la parálisis y el sueño. Está bien. Entonces volveré a confiar en ti. Mon Lig Kianshan una vez más se acercó a un ninja de Kumogakure Chmei y rápidamente condensó el polvo de fósforo. Espolvorea nuevamente un puñado de polvo de fósforo y tíralo a la cara del oponente. Antes de que el polvo de fósforo pudiera hacer efecto, Juegwan Kianshan saltó de lado y saltó hacia un lado. Estaba realmente asustado. Si el polvo de fósforo se vuelve a deteriorar y aparece un zombie, seguramente morirá de miedo. Cuando el polvo de fósforo alucinógeno penetró, el ninja no se movió, pero su piel comenzó a ponerse roja y todo su aliento se volvió caliente. Bajo las miradas desconcertadas de Juegwan Kianshan y Chmei, este hombre se levantó del suelo como una carpa y luego corrió hacia sus compañeros de equipo que yacían a un lado sin siquiera pensar. Ese movimiento, ese gesto. Mierda. Chmei, si vuelvo a confiar en ti, seré un tonto. ¿Qué tienes de alucinógeno? Es tan afrodisíaco. Ah. Mis ojos. Sin ahí. El kunai fue lanzado violentamente y la cabeza del ninja ardiente fue penetrada instantáneamente, y aterrizó pesadamente. Incluso aunque muriera, este chico todavía estaba lleno de pasión. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. El enojado Moon League Kianshan estalló en una ráfaga de fuego, y la enorme bola de fuego rugió y convirtió a todos los ninjas restantes de Kumogakure en cenizas. Din. Noté que Ost usó a los ninjas de Kumogakure para cooperar con Seven Tiles Chmei para realizar experimentos antihumanos y destruyó cadáveres para eliminar rastros. Es realmente inconcebible y no soporto mirarlo. Recompensa especial. Rashmon. Nota. Esta habilidad se puede mejorar de la siguiente manera. Un peso, dos pesos, tres pesos, cinco pesos. A medida que el fuego se apagaba gradualmente, Juegwan Kianshan estaba enojado y parecía muy infeliz. El mundo interior miró ferozmente a Chmei, y este último dijo con conciencia culpable. Definitivamente es un problema de adormecimiento de los fanáticos, de lo contrario esta situación no habría sucedido. Juegwan Kianshan no escuchó y gritó en voz alta. ¿Aún dices eso? ¿Sabías que mis ojos estaban contaminados? ¡Dios mío! Te ayudé a inyectarle este tipo de polvo de fósforo a una persona. Si no fuera por mis manos rápidas, mis ojos estarían dañados. Chmei estaba tan avergonzado que no sabía qué decir. Después de todo, ambos experimentos habían salido mal, lo que lo hizo sentir muy avergonzado. Juegwan Kianshan se quedó sin palabras en ese momento. Una gran bola de fuego quemó directamente 14 cadáveres carbonizados. Esto significa que no existe un sistema de logros, de lo contrario, definitivamente obtendrá un logro completamente nuevo. Esa es la técnica de la gran bola de fuego que finalmente puede quemar a la gente hasta la muerte. Kianshan, solo queda una persona. No lo pienses, puedo usar a esa persona. Este lugar ya está muy cerca del país Tian. Hablando de Tian Siwo, Juegwan Kianshan mostró una sonrisa siniestra. Dejar atrás a Troya sería de gran utilidad. Es un ninja de la más alta estirpe. Dios sabe cuánto vale en el mercado negro. Debes saber que una suma valdrá 35 millones de tales en el futuro. Un ninja de estilo magneto como este, aunque su poder de combate no sea muy bueno, vale mucho dinero. Pero como iba al mercado negro, definitivamente no podía hacerlo en el mercado negro del Reino del Trueno. Primero hizo un gran hoyo y enterró los 14 cadáveres en el lugar, y dejó ir a todos los caballos. Luego recogió a Troya y corrió hacia Tian Siwo. Por razones de seguridad, volvió a darle a Troya una gran cantidad de polvo paralizante. Si no hubiera estado respirando, Mon Lig Kianshan habría pensado que estaba muerto. Pero no mucho después de que Juegwan Kianshan se fuera, se detuvo cansado. Maldita sea, los ninjas de la aldea de la nube oculta son todos hombres muy fuertes. Son tan pesados. No estoy mal, pero estoy cansada después de haberlo cargado durante tanto tiempo. Juegwan Kianshan miró a Troya frente a él con incredulidad. Realmente no esperaba que esta persona, que no parecía una buena persona, fuera tan pesada. No es de extrañar que la aldea Yunjin esté llena de sectas de artes marciales. Son tan musculosos, ¿verdad? De ninguna manera, de ninguna manera. Esperemos hasta la noche. Entonces volaremos hasta allí. Esto es demasiado agotador. Colocó a Troya sobre el tronco del árbol y se sentó a descansar. Al mismo tiempo, comió algo de comida seca y esperó hasta que cayera la noche antes de empezar a moverse nuevamente. Aparecieron las alas y Juegwan Kianshan agarró los tobillos de Troya y comenzó a volar directamente. Después de todo, usar las alas significa usar el poder de la bestia con cola. Con el apoyo de Chakra, será mucho más fácil para él. Chmei, ¿puede tu polvo de fósforo ponerlo en animación suspendida? ¿Muerte falsa? ¿Qué quieres decir? Es decir, que no tenga latidos ni respiración, pero la persona no morirá. Oh, fingir que estás muerto, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Qué pasa? ¿Quieres aprender? Cuando Juegwan Kianshan escuchó esto, instantáneamente se interesó. Después de todo, sabía que para evitar ser perseguidos por enemigos naturales, los insectos entrarían en un estado de fingir estar muertos para engañar a sus perseguidores. Por eso le pregunté a Chmei. No, quiero que pongas a este tipo en animación suspendida para poder cambiarlo por dinero. ¿Cambiar dinero? ¿Qué quieres decir? Déjalo en paz. De todos modos, ayúdame a ponerlo en animación suspendida. Está bien, es muy sencillo. Puede que sea más problemático si se utiliza polvo de fósforo. Mon Lig Kianshan estaba un poco confundida, pero Chmei pronto le dio una explicación. Se le bloquea la garganta y la nariz con polvo de fósforo. La parálisis causada por el polvo de fósforo puede provocar directamente que caiga en un coma profundo. Inyectas más chakra en el polvo de fósforo para asegurar su actividad. Al mismo tiempo, el polvo de fósforo reducirá las funciones de su cuerpo a un estado detenido, pero debido a la existencia de chakra, no morirá. Cuando el polvo de fósforo se disipe, podrá recuperarse del coma. Despertar. Los ojos de Mon Lig Kianshan se abrieron de repente. ¿Todavía se puede usar el polvo de fósforo de esta manera? HMPH, ¿qué crees que es el polvo de fósforo? Es chakra después de todo. Con chakra en su cuerpo, no morirá. En cambio, estará en un estado de animación suspendida debido a la presencia de polvo de fósforo. En un instante, la figura de Chmei se magnificó ante los ojos de Yueguan Kianshan, y las cosas anteriores no fueron nada. Chmei, está bien. Con este truco tuyo, me siento aliviada. De esta manera, puede vender a Troy al mercado negro en estado de animación suspendida. A Mon Lig Kianshan no le importan cosas como el mercado negro, pero aún así hay que ganárselo. Al principio no se sintió bien con ello, pero con el método de animación suspendida de Chmei, se sintió mucho más a gusto. En cuanto a lo que sucedería después de que Troy despertara, no le importaba. Para entonces, ya habría tomado el dinero y regresado a Konoha, así que ¿por qué le importaba? Bajo la noche, a la luz de la luna, Kianshan corrió rápidamente hacia el país de Taki. ¿Por qué el país de Taki? Porque este país no se involucra en absoluto en la guerra del mundo ninja. Con la ayuda de Chmei Chakra, Mon Lig Kianshan viajó directamente a través del país Tian al país Taki una noche. Al visitar nuevamente el antiguo lugar, todavía me siento un poco emocionado por Mon Lig Kianshan. Chmei, si no hubiera venido aquí ese año, no te habría conocido. Chmei también suspiró, sin la aparición de Jueguan Kianshan, todavía estaría sellado por la villa Takigakure. Sí, ahora que lo pienso, todo es gracias a ti. De lo contrario, Dios sabe cuánto tiempo me habría quedado en esa cueva. La ubicación de la casa de cambio estaba muy escondida. Si Jueguan Kianshan no hubiera estado deambulando por algunos mercados negros este mes, no habría podido averiguar la ubicación. Hay dos oficinas de cambio de oro en Taquino, una en el norte y otra en el sur. Mon Lig Kianshan se encuentra actualmente en la bolsa de oro en el sur. Chmei, haz los arreglos necesarios para conseguir el polvo de fósforo de la muerte falso. Voy a cambiarlo por dinero. Chmei dijo que no había problema y al instante condensó el polvo de fósforo correspondiente. Mon Lig Kianshan siguió las instrucciones de Chmei y puso polvo de fósforo en la boca y la nariz de Troy. En un instante, Troy dejó de moverse. Chmei, ¿estás seguro de que esta es una muerte falsa? No te preocupes, definitivamente es una animación suspendida. El polvo de fósforo que dejé atrás probablemente durará un día, y se despertará después de un día. Al escuchar las palabras de Chmei, G. Korshizan asintió. Luego activó su técnica de transformación y se convirtió en un alto ninja de Iwagakure. Si la gente de Iwagakure estuviera aquí, podrían reconocer al demonio Sanguijuela Jinin de su aldea de un vistazo. Después de disfrazarse, Jueg Kianshan caminó hacia la casa de cambio. Esta es una pequeña casa de madera ubicada en el bosque, que parece muy deteriorada. Empujando la puerta de apertura, Jueg Kianshan caminó hasta el piso medio y golpeó, luego levantó el piso y de inmediato apareció un pasaje vertical hacia abajo. Después de bajar, encontrarás un lugar muy vacío con una pared hecha de armarios de hierro al lado. Después de un rato aparecieron dos hombres vestidos de negro. ¿Por qué estás aquí? Cacé a un ninja de Kumogakure para intercambiarlo por dinero. Oh, ¿ninja de Kumogakure? ¿Qué nivel? No pareces ser un visitante habitual. Tengo que decírtelo primero. Las personas que no están en la lista de recompensas no pueden cambiar dinero. Los ojos del hombre de negro se iluminaron cuando escuchó a Junjin, pero aún así le explicó la situación a Jueg Kianshan primero. Conozco las reglas, no te preocupes. Y te garantizo que el que mate definitivamente está en la lista. Vamos, ninja troi de estilo magnético con límite de sucesión de sangre de Kumogakure, sería extraño si una persona así no estuviera en la lista de recompensas. Está bien, echemos un vistazo a los productos primero. Ponlo aquí. Otro hombre de negro llamó a Monlig Kianshan, puso a Troi en la placa de hierro y luego comenzó a ojear la lista. Pronto se encontró información sobre Troia. Oh, ¿en realidad eres un ninja sucesor de sangre? El ninja de estilo magnético de Kumogakure es Troi. Ha pasado mucho tiempo desde que recibí un ninja limitado de sucesor de sangre. No está mal. Muy bien. El hombre de negro revisó cuidadosamente la información de la lista, con un dejo de alegría en su rostro. Obviamente, el contenido de oro de un ninja de sucesión de sangre limitada sigue siendo muy alto. Me gustaría preguntar. ¿Fue usted quien mató a esta persona? Sí, lo maté. Genial, déjame ver el precio. 50 millones de tiles. ¿Es tan valiosa esta cosa? Así es, después de todo, hay muy pocos ninjas sucesores de sangre. Obtener el cuerpo de un ninja sí es de gran valor para la investigación, pero no sé quién está reciclando sus cuerpos. Después de un rato, una caja con dinero fue colocada frente a Jueguan Kianshan. Jueguan Kianshan abrió la caja y se puso inmediatamente feliz. ¿No era este dinero solo para este viaje? De pronto comprendió por qué a Kakuzu le gustaba tanto contar dinero, y a él también le gustaba. La alegría de los billetes pasando por sus dedos era indescriptible. Los dos hombres de negro no lo apuraron. Después de todo, era normal que la gente pidiera dinero. Por cierto, ¿ha venido recientemente un tipo llamado Kakuzu por negocios? De repente, Jueguan Kianshan preguntó. Esta frase provocó un ligero sobresalto en los dos hombres de negro. Llegué aquí hace tres meses, pero desde que empezó la guerra, parece que se ha ido al sur y no se le ha visto desde hace mucho tiempo. Tonterías, claramente dijo que quería ir al lado de Kirigakure. Los dos hombres de negro tenían opiniones diferentes. Mon Lig Kianshan frunció el seño levemente cuando escuchó esto. Sur. Kirigakure. Olvídalo, Kakuzu sigue siendo un vagabundo desempleado, centrado únicamente en ganar dinero. Esto es bastante similar a Mon Lig Kianshan, ambos luchan por dinero todos los días. Si puedes y realmente quieres probar con Kakuzu, tal vez puedas obtener resultados diferentes. Después de recibir el dinero, Jueguan Kianshan estaba listo para partir. Con 50 millones de tiles en su cuenta, sus ahorros ya sumaban 476 millones de tiles. Solo se necesitan los últimos 20 millones de tiles para completarlo. En ese momento, tendrá un nuevo límite de herencia de sangre, y cuando piensa en esta Mon Lig Kianshan, no puede evitar sonreír. Ustedes dos, me pregunto si aceptan suministros militares aquí. Los dos hombres de negro que estaban a punto de marcharse fueron detenidos de inmediato. Cuando se enteraron de los suministros militares, los dos mostraron una pizca de sorpresa inconscientemente. ¿Cómo es posible que este tipo pueda conseguirlo todo? Ni siquiera el ninja de sucesión de sangre limitada, pero incluso tiene suministros militares. No es como si hubiera ido a Kumogakure a robar. ¿Qué? ¿No quieres aceptarlo? Recógelo, ¿cómo no lo vas a recoger? ¿Qué hay ahí? Mon Lig Kianshan se rió de inmediato y simplemente acéptalo. Armas, alimentos, detonadores, etcétera, 15 carros en total. Los dos hombres de negro se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. ¿Son tantos? ¿15 vehículos? ¿Cuántas personas puede armar? El precio específico debe evaluarse personalmente. ¿Dónde están las cosas? Yoe Kuan Kianshan se rió entre dientes y dijo con mucha naturalidad. Por supuesto que lo escondí. No puedo ponerme tantas cosas en el cuerpo. Mientras digas que sí, está bien. Volveré y me ocuparé de todo y luego traeré las cosas. Por favor, prepare el dinero. Aunque encontró un comprador, Yoe Kuan Kianshan pronto se dio cuenta de que todavía debía dos cestas de vallas de serpiente de Jin Lin, y tenía que prepararlas primero, de lo contrario estaría en problemas si no le daban suministros militares. Los dos hombres de negro asintieron y no hicieron más preguntas. Al fin y al cabo, todos conocían el origen de los suministros militares. Después de salir de la casa de cambio, Yoe Kuan Kianshan caminó hacia la ciudad más cercana. Las ciudades del país de Taki son muy pacíficas. Después de todo, este es un país alejado de la guerra. Los cinco países principales también tienen un entendimiento tácito, y nadie entrará en este país a la ligera. Después de todo, Taki Gakure es la única aldea ninja con bestias con cola fuera de las cinco aldeas ninja principales. Su fuerza general no es débil y nadie se creará enemigos. Incluso Anso en ese entonces solo declaró la guerra a las tres fuerzas de Tsunaga Gakure, Konoha y el país del hierro, y solo separó la aldea Taki Gakure. Al entrar a la ciudad, Mon Lig Kianshan sintió el aliento de paz durante mucho tiempo. Después de encontrar la farmacia, bajo la mirada perpleja del jefe, Mon Lig Kianshan reunió todas las vallas de serpiente. Cinco canastas en total. Empaca todas las vallas de serpiente y llévalas. Luego encontré una habitación en un hotel de aguas termales. El ambiente cómodo es solo para tomar un baño. Por cierto. Después de descansar un rato, cuando cayó la noche, la luz de la luna cubrió mis dedos. Psiquicismo. Cuando apareció el humo, una pequeña serpiente verde apareció de repente frente a Mon Lig Kianshan. ¿Eh? ¿Dónde está esto, muchacho Kianshan? ¿Por qué me llamas? Kinglin, necesito que me ayudes a informar a la dama serpiente y usar la canalización inversa para llevarme a la cueva Longly. Uh, eso es todo lo que me pides, pero estás recibiendo cada vez más, jaja, ¿qué es esto? Tan delicioso. Ante la insistencia de Kinglin, Jueguan Kianshan le metió directamente una valla de serpiente en la boca. Los ojos de Kinglin se abrieron inmediatamente después de comer la valla de serpiente, oh, no, son ojos de serpiente. Sus ojos estaban llenos de satisfacción, y era obvio que era adicta al delicioso sabor de las vallas de serpiente. Hazme este favor, uno canasta de vallas de serpiente. Trato hecho. Espérame. Estallido. El humo se elevó, las escamas verdes desaparecieron y Jueguan Kianshan se rió al ver esto. Luego usó los dos últimos pergaminos que le quedaban en el cuerpo para guardar las vallas de serpiente y se preparó para llevarlas juntas a la cueva de Longly. Pronto apareció una fuerza de invocación inexplicable. Con un estallido, miles de montañas de luz de luna se convirtieron en humo blanco y desaparecieron en su lugar. Cueva Longly, en lo profundo de la cueva de la serpiente. Mon Ligd Kianshan aterrizó con firmeza, pero su rostro se veía un poco feo. Esta canalización inversa me hace sentir un poco mareado. No, tengo que descansar. Al estar en canalización inversa, se sintió mareado y le recordó a cierto tipo de aparición en un mundo mágico. Probablemente era un tipo que era, inaceptable. Chico Kianshan, he completado lo que me dijiste, date prisa. Mi canasta de vallas de serpiente. King Lin no reprimió su cuerpo en la cueva Longly, y la enorme hoja de bambú King avanzó de inmediato. Ah, ¿sí? ¿Existen vallas de serpiente? Kianshan, eres mi psíquica. También tengo una porción de estas vallas de serpiente. La voz de Tuan Jinji sonó con una sonrisa. Yue Kuan Kianshan, quien finalmente se deshizo del mundo giratorio, miró a su yekin y seji frente a él y asintió. Luego sacó un pergamino y puso dos cestas de vallas de serpiente. Aquí lo compré especialmente en el país de Taki. Por cierto, King Lin, llévame a la casa de Jin Lin. Tengo algo para ella. En ese momento, King Lin se sintió completamente atraído por la valla de serpiente y no escuchó en absoluto las palabras de Yue Kuan Kianshan. Por el contrario, Tuan Jinji tomó a Snakeberry en sus brazos y respondió, ¿Estás hablando de los quince camiones de mercancías? Bueno, son esos quince carros de mercancías. Se los arrebaté a Yun Jin. Tuan Jinji asintió, se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la cueva de la serpiente. Venga conmigo. Siguiendo a Tuan Jinji hasta la cueva de las serpientes, pronto el enorme cuerpo de la pitón dorada apareció frente a Mon Lig Kianshan. Es camas doradas, la luz de la luna viene de Kianshan. Al escuchar esto, la pitón dorada levantó lentamente la cabeza, escupiendo la carta y mirando las montañas bajo la luz de la luna. Mi valla de serpiente, de lo contrario no la querrás. Yue Kuan Kianshan sonrió impotente, sacó el último pergamino y al instante aparecieron tres cestas de vallas de serpiente. Ya te prometí las dos canastas. En cuanto a la última canasta, Tuan Jinji, necesito que me hagas un favor. Encontré un comprador, pero no puedo entregar la mercancía yo solo, por lo que necesito que me ayudes a revertir la canalización de estas mercancías. Tan pronto como Tuan Jinji escuchó algo tan simple, tomó la última canasta de vallas de serpiente en sus brazos frente a Hinlin. No hay problema, no te preocupes. Espera un momento. Mientras hablaba, Tuan Jinji agarró el brazo derecho de Yue Kuan Kianshan y luego le subió la manga. Al segundo siguiente se mordió el dedo y comenzó a pintar en el brazo de Yue Kuan Kianshan. Después de un tiempo, apareció un patrón circular en su brazo. Antes de que Yue Kuan Kianshan pudiera preguntar, Tuan Jinji le explicó, Este es el patrón de contrato de la Cueva Richi. Le agregué mi poder único de Jutsu Sabio. Con esta cosa, puedes canalizar los bienes de la Cueva Richi a voluntad, y también puedes canalizar los bienes tú mismo. He Kochizan miró el patrón rojo claro en su brazo y pensó, ¿No es este el patrón en el brazo de su maestro Orochimaru? El suyo es más bonito que el de Orochimaru. HMPH, el que pintó Orochimaru fue sólo para la conveniencia de canalizar. Es diferente al mío. Sin la aprobación del inmortal de la Cueva Longdi, sólo puede canalizar las serpientes que contrataron con él, es decir, sólo 10.000 serpientes. En cuanto a mi patrón, siempre que estés dispuesto, puedes canalizar las serpientes en la Cueva Longdi y a voluntad. Yo Eguan Kianshan estaba extasiado en su corazón, esto era algo bueno, pero antes de que pudiera estar feliz por mucho tiempo, Tuang Hinghi le echó encima un recipiente con agua fría. Claro que si quieres canalizar debes pedir permiso, jeje. No pienses en canalización forzada ni nada de eso. Yo Eguan Kianshan, que inicialmente estaba de muy buen humor, se derrumbó de inmediato. Hermana Tuang Hinghi, ¿podría hablar más rápido la próxima vez? Estoy tan feliz por nada. Olvídalo, con esto, estos bienes por fin están terminados. Envíame lejos, planeo regresar a las aguas termales. Tan pronto como dijo esto, Jin Lin, King Lin y Tuang Hinghi, que estaban comiendo vallas de serpiente, lo miraron con extrañeza. ¿Por qué me miras así? Tuang Hinghi dijo con una sonrisa. Vas a bañarte. No quieres espiar, ¿verdad? Después de que le contaron sus pensamientos internos, Yo Eguan Kianshan dijo sin cambiar su expresión. Tonterías, soy un caballero, ¿a eso se le puede llamar voyeurismo? ¿Por qué dices algo tan elegante de una manera tan vulgar? Está bien, me voy. Adiós a todos. Cuando Yo Eguan Kianshan regresó a su residencia, miró el patrón en su brazo y se puso más feliz al mirarlo. Él sonrió y fue a bañarse. Al mismo tiempo, el pueblo de Konoha, Orochimaru llegó a un edificio de ladrillos junto al río en las afueras del pueblo. Estás aquí. Un hombre vestido con ropa informal salió lentamente del edificio. ¿Es cierta la noticia que transmitiste? Jejeje, es absolutamente cierto. ¿El límite de la herencia de sangre? Sí, hay noticias de la sucursal del país de Taquino de que el cuerpo ha sido recuperado y será enviado al país del fuego pronto. Los ojos de Orochimaru de repente brillaron. Fue obra suya reciclar el ninja de su sesión de sangre limitada a través del mercado negro. ¿Cuál es el límite de la herencia de sangre? ¿Tiene alguna información detallada? Sí, Minde Kumogakure, Teroya, estilo imán. Al escuchar este nombre, Orochimaru se sorprendió un poco. ¿Teroy? Él conocía a este tipo. Pero cuando murió, ¿quién lo mató? Lo vendieron a una casa de cambio. Si no lo creéis, yo no lo creí cuando recibí la noticia, pero es verdad. Orochimaru asintió, todavía se puede confiar en las noticias del cambio de dinero. Jejeje, así es. Avísame cuando llegue el cuerpo. El hombre vestido de civil asintió. Entonces el edificio de ladrillo volvió a quedar en paz. Orochimaru galopaba durante la noche, todavía pensando en el cambio de dinero y Troya. Se sentía un poco raro de todos modos, pero tenía que creerlo cuando se trataba del cambio de dinero. No importa cuán ingenioso sea Orochimaru, ni siquiera puede imaginarlo. Fue su aprendiz quien estuvo detrás de este incidente. Incluso su felicidad será en vano. Al día siguiente, Jueguan Kiansan volvió a la casa de cambio, todavía luciendo como una sanguijuela mágica. Ustedes dos, ¿están listos con el dinero que quiero? Enfrente estaban los mismos dos hombres de negro de ayer. Asintieron al oír esto. Entonces prepárate para recibir la mercancía. Se mordió el dedo y se manchó el brazo de sangre, ante la mirada de dos hombres de negro. El humo blanco cubrió instantáneamente el oro del intercambio. Al ver esto, el hombre de negro encendió rápidamente el equipo de ventilación, y luego descargó todo el humo blanco. Cuando el humo se disipó, los quince vagones de mercancías aparecieron frente a ellos. Aquí tenemos toda la mercancía para quince coches, por favor haga su pedido. Jueguan Kiansan caminó lentamente hacia un lado y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Los dos hombres de negro se miraron y luego comenzaron a contar las mercancías. Lo revisaron con mucho cuidado, como si estuvieran contando dinero en Mon Ligd Kiansan. Una hora después, terminaron de contar. Hay muchos productos, incluidos kunais, shurikens, amuletos detonantes y algunos alimentos para la preparación de la guerra. Se estima que son unos treinta millones de tiles. Casi me quedé dormido esperando a Mon Ligd Kiansan, pero me desperté instantáneamente cuando escuché treinta millones de tiles. Está bien, toma el dinero. El hombre de negro asintió y colocó una caja de dinero frente a Jueguan Kiansan. Mon Ligd Kiansan no contó el dinero esta vez, porque según sus cálculos, el estado de animación suspendida de Troy probablemente no duraría mucho. Necesita huir rápidamente, de lo contrario estará en problemas. Y en el momento en que cogió la caja, de repente sonó el aviso del sistema. DIN. Observa que el depósito del anfitrión ha alcanzado los 506 millones de tiles y que se ha completado la segunda tarea de activación del límite de herencia de sangre. DIN. Felicitaciones al anfitrión por despertar el límite de la herencia de segunda sangre. Estilo cristal. DIN. Se nota que el anfitrión tarda un poco en completar la tarea. Se otorga una bonificación especial por utilizar el límite de su sesión de sangre al mismo tiempo. El anfitrión puede usar cristal style en el estado transparente, pero el consumo aumentará. Al mismo tiempo, cristal style es diferente del cristal style original de Guren. No será destruido por las ondas sonoras, preste atención al anfitrión. Tres pitidos sonaron uno tras otro, lo que hizo que Yuehuan Kianshan primero se sintiera confundido, luego feliz y luego extasiado. Estilo cristal. El segundo límite de herencia de sangre que despertó es en realidad este. Este es el límite de sucesor de sangre de Guren. Debes saber que este límite de sucesor de sangre es un límite de sucesor de sangre que tiene ataque, defensa y control al mismo tiempo. Incluso el Isobu de tres colas puede ser difícil de controlar. En cuanto al ataque, se puede materializar mediante la cristalización de todos los objetos. Ya sea sangre o ninjutsu, se puede convertir en cristales y destruir. Sin mencionar la defensa, los cristales creados usando cristal style no pueden ser destruidos a menos que sean algún ninjutsu poderoso. Lo más importante es que sus dos límites de sucesor de sangre se pueden usar al mismo tiempo, lo que compensa perfectamente su falta de poder de ataque en el estado de penetración. Justo cuando estaba pensando en ello, de repente sonó la voz dudosa del Hombre de Negro. Invitado, ¿por qué te ríes? ¿Hay algo más? Yuehuan Kianshan rápidamente dejó de sonreír y tosió levemente. Está bien, está bien, solo estoy un poquito feliz, jaja, vámonos. Al salir rápidamente, Yuehuan Kianshan no podía esperar para probar su nuevo límite de herencia de sangre. Su apariencia hizo que los dos hombres de negro parecieran confundidos. Después de dejar la casa de cambio, Yuehuan Kianshan corrió directamente hacia las profundidades del bosque. Cuando se detuvo, miró atentamente su entorno y luego saltó a un árbol. Kianshan, ¿qué estás haciendo? Es como ser un ladrón. Xmei, ¿recuerdas el nuevo límite de herencia de sangre que te dije? Bueno, ¿recuerda, qué? ¿Lo desarrollaste tú? Xmei miró a Monleague Kianshan con los ojos muy abiertos. Siempre pensó que Monleague Kianshan solo era una charla. No esperaba que este tipo realmente lo hiciera. ¿Un nuevo límite a la herencia de sangre? Debes saber que Tsukune Senyamamoto tiene la transmisión del límite de sucesión de sangre desde que nació. Si realmente se le pide que desarrolle un nuevo límite de sucesión de sangre, Dios mío, este tipo probablemente irá al cielo. Jejejeje. Al escuchar las palabras de Xmei, Jueguan Kianshan se rió inconscientemente. Vi a Kianshan, a la luz de la luna, juntando sus manos y el chakra se movilizó inconscientemente. Entonces abrió sus manos y de repente apareció en ellas un cristal transparente. Esta vez Xmei estaba confundido, y el propio Jueguan Kianshan también estaba confundido. ¡Mierda! ¿Esto es cristal de hielo? No, esto no es hielo, es cristal, cristal transparente. ¿Estilo cristal? ¿Cómo es posible? ¡Maldita sea! ¿Por qué es transparente? ¿No debería ser rosa? Una persona y un insecto exclamaron al mismo tiempo. Xmei se sorprendió de que Mon Lig Kianshan realmente entendiera los nuevos límites de la sucesión de sangre. Mon Lig Kianshan está llena de dudas sobre el color de su cristal estile. Debes saber que Guren, que también tiene cristal estile, es rosa y luce muy bien parecido. ¿Cómo es que se volvió transparente en sus manos? ¿No bajó el precio de repente? Kianshan, maldita sea, ni siquiera sé cómo describirte. ¿Eres un monstruo? ¿De verdad creaste algo como el límite de sucesión de sangre? Oh, Dios mío, eso significa que soy una bestia con cola, de lo contrario estaría muerta de miedo. Xmei ya no podía describir sus sentimientos con palabras. El límite del sucesor de sangre, una habilidad rara que solo aparece en miles de personas, realmente hizo que su Hinch Kriki saliera. Y dependiendo de la situación, este debería ser el estilo cristal, usando chakra para crear cristales. ¿Qué habilidad tan aterradora? Jejejeje, ¿es difícil limitar la herencia de sangre? Poseo los cuatro atributos de fuego, tierra, agua y viento. Acabo de crear un estilo de cristal. Es un asunto trivial. Monstruo, Kianshan, debes ser un monstruo. Solo podemos hacerlo paso a paso. Ahora creo que Troy debería despertar. Xmei, ¿estás mirando? Xmei sintió la fuerza del cristal y no pudo evitar suspirar. Oye, con cristal estile, seré una existencia fantasmal a partir de ahora. Si alguien no está contento, lo mataré con un cuchillo. Con un movimiento de la mano, el largo cuchillo de cristal dejará directamente una marca profunda en el tronco del árbol. ¿Y qué hay de volver a Konoha? Olvídalo, todavía no se ha divertido lo suficiente. Robé los suministros de Kumokakure. Iré al país de la hierba a abanicarme. Tal vez pueda engañar a Kumokakure nuevamente. No me digas, tu estilo cristal te queda bastante bien. Está despierto, pero está en camino a la tierra del fuego. Xmei, vámonos. No podemos quedarnos en el país de Taki. Vayamos al país de la hierba. TSK, TSK, tú transparente, cuchillo transparente, a partir de ahora cualquiera que tenga mala vista no sabrá con qué fue cortado. Depende de ti, de todos modos tienes la última palabra. Mientras hablaba, la luz de la luna de Kianshan se abrió y toda su persona se volvió transparente. Entonces, todavía juntó sus manos. Y ahora que Cristal Stile ha despertado, necesita desarrollarlo bien. Una serie de golpes han dejado a Xmei sin palabras para describir a su compañero. Ahora que le han quitado los suministros a Junjin, obviamente es una buena oportunidad. Diciendo esto, Mon Lig Kianshan condensó Chakra nuevamente y se activó el estilo cristal. Entonces sus manos se separaron y espadas de cristal se condensaron instantáneamente en las palmas de sus manos. Ey, 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 vamos entonces. En su mano apareció un cuchillo largo hecho enteramente de cristal transparente. Juegwan Kianshan ha aceptado el hecho de que su estilo de cristal es un cristal transparente. De todos modos, no importa de qué color sea, siempre que tenga el poder. Habiendo elegido el objetivo, Mon Lig Kianshan corrió hacia la Tierra de la Hierba mientras pensaba en el estilo de cristal. Inesperadamente, esto aún no había terminado, ya que la risa despreciable de Juegwan Kianshan apareció nuevamente. Además, su escape translúcido se hizo transparente y se combinó con cristales transparentes. T-S-K-T-S-K, será más fácil tatuarlo en la espalda en el futuro. ¿Todavía se puede utilizar en modo translúcido? ¿A dónde ir y qué hacer? Lo que no sabía es que justo cuando se dirigía al País de la Hierba, Teroy, quien fue puesto en animación suspendida por él, finalmente despertó. Cuando escuchó que iba al País de la Hierba, Shmei volvió a estar confundido. ¿Acaso el País de la Hierba no se había convertido ya en un lugar de reunión para Iwagakure? Juegwan Kianshan analizó cuidadosamente la situación. Originalmente, Iwagakure estaba esperando que Kumogakure y Konoha pelearan para poder apuñalar a Kumogakure por la espalda. Esto aún no ha terminado. Troy se despertó y se encontró en una caja de madera con un montón de drogas picantes a su alrededor. Pero aunque cree el estilo cristal, aún no he desarrollado ningún buen ninjutsu. ¡Guau! ¡Maldita sea, qué clase de lugar es este! Yo, fui atacado, aquí, silbido, ¿qué diablos está pasando? Troy sintió que su cuerpo recuperaba lentamente la conciencia y una oleada de ira brotó instantáneamente de su pecho. ¡Maldita sea! Estilo relámpago Trueno Troy formó a la fuerza un sello en la caja de madera, y al segundo siguiente un deslumbrante pilar de relámpago fue liberado de su mano, haciendo estallar la caja de madera en pedazos. Aunque Troy resultó herido accidentalmente al hacerlo, en ese momento no podría importarle menos. ¡Auge! El trueno rugió y salió Troya. ¡Mierda, dónde está esto! Al salir de la caja, vio una avenida. Y él estaba en un carruaje, rodeado de mercancías, pero por alguna razón siempre sintió que esas mercancías le parecían familiares. ¡Es un cadáver falso! ¡Es un cadáver falso! Antes de que Troy pudiera reaccionar, un grito áspero se escuchó frente a él. Vi a dos personas vestidas de civil con caras de asombro, señalando a Troy, y los guardias que los rodeaban tenían los ojos muy abiertos, como si hubieran visto un fantasma. Solo entonces Troy se dio cuenta de que estaba rodeado de gente, veinte personas en total, todas ellas con cuchillos. Eran, evidentemente, guardias que escoltaban el convoy. ¡Cabrón! ¿Por qué carajos estás muerto? La Occe no está muerto. ¿Dónde está esto? ¿Por qué estoy aquí? Troy también estaba lleno de preguntas ahora, pero la otra parte obviamente no tenía intención de responderle, y en su lugar lo rodeó. Pero, estos guardias se acercaban a Troy ya con espadas samuráis en la mano. Aunque había un atisbo de miedo en sus ojos, aún reprimían el miedo en sus corazones y avanzaban debido a sus responsabilidades. Si no lo decís, os mataré a todos. Al ver que la otra parte no cooperaba, Troy puso una mano en sus brazos y buscó durante mucho tiempo sin encontrar lo que quería. ¿Oye? ¿Dónde está mi pergamino? ¡Cabrón! ¿Me lo quitaste? Esa es un arma hecha por el propio La Occe. Troy estaba tan enojado que descubrió que no tenía nada encima excepto su ropa. Su herramienta ninja, su protector de frente y su pergamino habían desaparecido. ¡Maldita sea! No me digas quién lo hizo. De lo contrario, te mataré, maldito. Justo cuando Troya estaba furioso, los guardias que lo rodeaban ya estaban apareciendo. Agarradlo. No importa si está vivo o muerto, el muerto es el mejor, y el vivo será asesinado. Pero ten cuidado, él es el sucesor de sangre ninja limitado, Magnet Stile Troy. Los dos líderes ordenaron rápidamente a los guardias que se prepararan para capturar Troya, y al mismo tiempo comunicaron la información sobre Troya. Entre estos guardias se encontraban los Chinín que se habían retirado de la gran aldea ninja. Los invadieron durante un tiempo, lo que realmente entumeció las garras de Troya. Aunque era Chinín, la sensación de parálisis no se había desvanecido por completo en este momento, y estaba en desventaja cuando se enfrentó al asedio de veinte personas. ¡Maldita sea! Bastardos. Estilo relámpago. Caminar por el suelo. De repente, Troy presionó una mano contra el suelo e instantáneamente una gran cantidad de electricidad comenzó a rodar, obligando a retroceder a los guardias que corrían a su alrededor. Me vengaré de ti. Aprovechando la oportunidad, Troy corrió hacia el exterior, ignorando por completo la debilidad y parálisis de su cuerpo, y corrió con todas sus fuerzas en una dirección. Cuando los dos líderes vieron esto, no pudieron evitar maldecir. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué no está muerto? Ya le pedí a alguien que se pusiera en contacto con el comprador. ¿Qué debo hacer ahora? Estoy tan enojado. Contacta a tus colegas en el País de la Hierba y ve si puedes atraparlo en el País de la Hierba. Sí, en este momento el convoy se encuentra en la frontera de los tres países. Taki Country, Grass Country y Fire Country. Y la dirección en la que corrió Troya era la dirección del Reino de la Hierba. Troy corrió varios kilómetros de un tirón, pero pronto descubrió un gran problema. Estaba perdido y, mirando los árboles que lo rodeaban, Troy comenzó a pensar profundamente. ¿Quién lo atacó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué está aquí ahora? ¿Y por qué esa gente dice que falsificó su cuerpo? Una serie de preguntas casi hicieron explotar el cerebro de Troy. Gulu. De repente, sintió un silbido en el estómago. Troy se levantó sin poder hacer nada y se preparó para comer algo. Con la intuición de Junín, caminó en una dirección. Pronto encontró un arroyo y, sin herramientas, montó un espectáculo de peces eléctricos para llenar su estómago. El resultado. Mierda. ¿Qué cabrón ha descargado electricidad en el agua? Silbido. El rugido sonó no muy lejos, y tan pronto como Troy atrapó un pez, de repente miró en la dirección del sonido. Vi a un joven que recogía ingredientes junto al río, pero recibió un impacto tal que toda la carne y las hojas de verduras que acababa de procesar fueron arrojadas al río. Troy y el niño se miraron. El rostro de este último estaba lleno de conmoción, porque este joven no era otro que Jueguan Kianshan. Mierda, Kianshan, este tipo es el que fue arrojado a la casa de cambio. No solo Jueguan Kianshan estaba confundido, sino incluso Chmei estaba confundido. Bueno, es él. No esperaba que saliera corriendo. Chmei, ¿crees que debería atarlo de nuevo? Chmei miró a Mon Lig Kianshan con ojos extremadamente sorprendidos. Simplemente sé un ser humano. Al final se acabó, ¿por qué no lo envías de vuelta? Después de escuchar esto, Jueguan Kianshan asintió muy solemnemente y dijo algo que sorprendió a Chmei. Tienes razón, no puedes hacer esto. Al final se quedó sin dinero. Sería una pena para él si lo enviáramos de vuelta. Chmei miró a Jueguan Kianshan con cierta sorpresa, preguntándose cuándo cambió este chico su género. En el segundo siguiente supo que estaba equivocado. Un gran error. Es imposible enviarlo de regreso a la casa de cambio, pero aún así estoy feliz de enviarlo a Iwagakure. Usarlo como detonante es una gran idea. Al ver los labios ligeramente siniestros de Jueguan Kianshan levantados, Chmei bajó la cabeza, deseando poder darse una bofetada. Después de tanto tiempo, todavía tiene ilusiones sobre Mon Lig Kianshan. Este tipo no es un ser humano en absoluto. Oye. Tú, el chico de ahí, ¿dónde estás? Y dame un poco de tu comida. Troy finalmente vio a una persona, que todavía era un niño, e inmediatamente dio un paso adelante con una mirada muy feroz. Pero al segundo siguiente, se quedó atónito, porque el joven que estaba frente a él desapareció lentamente frente a él. No es bueno. Después de todo, Troy es un junín, e inmediatamente se puso cauteloso ante esta situación repentina. Pero es una lástima que Jueguan Kianshan no tenga intención de dejarlo ir. Tan pronto como Toudun abrió el paso, llegó muy ligeramente detrás de Troy. Extendiendo su mano derecha hacia adelante, un cuchillo largo hecho de cristal transparente apareció instantáneamente. Aquí. De pronto, Troy sintió un dolor en el pecho. Miró hacia abajo y vio que su sangre colgaba de un objeto transparente y afilado. Maldita sea, ¿cuándo? Ahora, justo cuando ya no puedas verme, ten un buen viaje y haré que tu muerte tenga sentido. Jueguan Kianshan sacó lentamente la espada de estilo cristal. El cuerpo de Troy cayó pesadamente al suelo. Chmei, ¿cómo te gustaría llamar a mi espada de estilo cristal? El nuevo límite de sucesores de sangre que finalmente creamos no puede ser desconocido. Necesitamos un nombre genial. Mirando el cuchillo largo transparente en su mano, Jueguan Kianshan suspiró. Dijo en su corazón. Estos 500 millones no fueron ganados en vano. El nombre. Al escuchar la palabra nombre, Chmei de repente cayó en los recuerdos. En aquel entonces no tenía nombre, así que el anciano le dio el nombre de Chmei, y así pasaron muchos años. Chomei, ¿en qué estás pensando? Un nombre. Un nombre. Piensa en uno para mí. Al ver que Chmei lo ignoró, Jueguan Kianshan lo hizo rápidamente. ¿Qué tal si lo llamamos Winkblade? Hoja de ala. Leí Mon Ligd Kianshan con atención y descubrí que es bastante fluido. Estilo cristal espada ala. Después de agitar la espada de cristal varias veces seguidas, Jueguan Kianshan se rió a carcajadas. Está bien. Llamémoslo Winkblade. Chmei miró a Mon Ligd Kianshan feliz y sonriente frente a él y no pudo evitar reír. Anciano de los seis caminos, dijiste que las bestias con cola serían aceptadas por la gente algún día, así que este es el día del que estás hablando. Chico Kianshan, es realmente un honor para mí conocerte. Dean. Me di cuenta de que el anfitrión usó medios desconocidos para provocar un movimiento inexplicable en Seven Tiles Chmei. Seré especialmente recompensado con un 10% de optimización de Tiled Beast Jade. Nota. Si alcanzas el 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, puedes activar la optimización una vez respectivamente. Habilidad. Jueguan Kianshan se quedó atónito cuando escuchó este inexplicable sonido de notificación. Chmei se movió inexplicablemente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué no lo supo? Olvídalo, no pienses en ello si no lo entiendes. De todos modos, él y Chmei son amigos, así que no te preocupes por él. En ese momento, Jueguan Kianshan había guardado la espada larga y estaba en cuclillas junto al cuerpo de Troy, pensando en algo. Oye Kianshan, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes necrofilia, eh? La voz de Chmei llena de disgusto hizo que Jueguan Kianshan repentinamente recuperara el sentido y le escupiera sin piedad. Bah. Ni siquiera lo tendré si lo tienes tú. Estaba pensando, este tipo está muerto, tengo que exprimirle hasta el último resto de valor. Originalmente, quería abanicar a Iwagakure yo mismo, pero ahora parece que no necesito hacerlo. Con este chico puedo salvar muchas cosas. Diciendo eso, Jueguan Kianshan sacó un protector de frente y un jín de sus brazos. Esto era lo que había tomado de Troy antes. Ató el protector de frente a Troy, y Kumogakure Junín Troy quedó completo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo hago? Por supuesto, llévenlo a Iwagakure para recibir la recompensa. Mientras decía eso, Jueguan Kianshan utilizó una técnica de transformación y se convirtió en una persona cuyo rostro estaba cubierto. Con el blanco de los ojos rojo, globos oculares verdes, cabello largo, un hijab en la cara y todo vestido de negro, parecía muy aterrador. Mierda, ¿qué has cambiado? Eres tan fea. Jueguan Kianshan. Estoy realmente convencida. ¿Por qué siempre dices que es feo? Maldita sea. Yo no soy fea. Es esta persona la que es fea. El nombre de este hombre es Kakuzu, y actualmente es un cazarrecompensas. En cuanto a por qué me convertí en él, jeje, porque es muy famoso en esta industria. Una risa siniestra sonó desde el paso Kianshan de la luz de la luna, y luego recogió el cuerpo de Troy y caminó hacia el interior del país de la hierba. El candidato que asumirá la culpa ya ha sido elegido y el resto depende de su desempeño. Al mismo tiempo, el campo de batalla del país tan... Tsunade. ¿Dónde está ese maldito mocoso? Que salga y muera. El equipo de ahí se encontró nuevamente con Tsunade, pero esta vez no estaba Mon League Kianshan en el equipo. Uh. No está aquí. Si quieres pelear, te acompañaré. Tsunade-sama, lo haré. De repente, un joven de cabello amarillo salió del equipo y salió del equipo con una cara confiada. Esta persona es Namikaze Minato. Minato, no lo fuerces, el oponente es el equipo de Abby. Tsunade estaba un poco preocupada, Namikaze Minato había estado recientemente preparado para evitar venir a Junokuni. Inesperadamente, justo después de salir a jugar, se encontraron con el equipo de Abby. Incluso Tsunade se quedó sin palabras. Está bien, soy muy fuerte. Bajo la mirada de Abby, Namikaze Minato sacó un Jutsukunai de su espalda y lo arrojó alrededor. Al ver esa mano, los ojos de Abby instantáneamente estallaron en llamas. Es ese truco otra vez. Muchacho. Muere. Truenos y relámpagos destellaron, y de repente Abby comenzó a galopar, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Namikaze Minato. ¡Qué rápido! Pero, no tengo miedo. Aunque Namikaze Minato se maravilló de la velocidad de Abby, no perdería ante su oponente en términos de velocidad después de dominar a Dios del Trueno Volador. El Dios del Trueno Volador se activó y Namikaze Minato apareció instantáneamente a un lado. Justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque, Abby frenó bruscamente de repente, dejando un gran agujero en el suelo. Entonces, la velocidad de Abby aumentó de nuevo y se precipitó directamente hacia el punto de apoyo de Namikaze Minato. ¿Cómo es eso posible? Estoy volando. Un segundo antes de que Ada llegara, el Dios del Trueno Volador se lanzó nuevamente. Pero Abby todavía lo persiguió. Por un momento, ambos volaron y se persiguieron, y rápidamente realizaron un espectáculo de correr y perseguir frente a todos. ¡Imposible! ¿Por qué conoces mis movimientos también? ¡Hum! Nada es imposible. Baja aquí por la Osi. Finalmente, Aya aprovechó una oportunidad y asestó un puñetazo. Pero los nervios dinámicos de Namikaze Minato eran sobresalientes. En el momento en que su puño lo golpeó, el Dios del Trueno Volador se lanzó de nuevo. Pero esta vez el destino no era la ubicación anterior, sino el lado de Tsunade. TCH. Maldito ninjutsu despacio y tiempo. Mi velocidad aún no es lo suficientemente rápida. Aya, que ya había visto a través del Dios del Trueno Volador, se sintió un poco arrepentido en este momento, si hubiera sido más rápido. Incluso si el oponente domina el ninjutsu de tiempo y espacio, no puede escapar de su ataque. Pero, niño, tu velocidad es mucho más rápida que la del otro niño. Bufido. Aya, que estaba cubierto de truenos y relámpagos, parecía un Dios de la guerra atronador. Al escuchar sus palabras, Namikaze Minato se sorprendió. Kian-san, no esperaba que la otra parte fuera tan fuerte. Pero no perderé. Aunque estaba un poco sorprendido por la fuerza del oponente, Namikaze Minato no era alguien que se rindiera fácilmente. Es solo que siente un poco de amargura en su corazón. Después de todo, quien prometió actuar ha sido completamente instruido por la otra parte. B. Sí. Vamos. HMPH. Vamos también. Como no puedes derrotar al oponente uno a uno, luchemos directamente. En un instante, Tsunade y Aya actuaron al mismo tiempo y los dos bandos comenzaron a pelear. Mon Ligd Kian-san, que estaba lejos en el país de la hierba, recibió una vez más un aviso del sistema. Din. Me di cuenta de que debido al anfitrión, Namikaze Minato estaba en desventaja en la batalla con Aya y perdió la oportunidad de mostrar su talento. Recompensa especial por Taihutsu más dos. Jueguan Kian-san, que estaba en camino, de repente se sintió confundido. ¿Qué está pasando? ¿La batalla entre Namikaze Minato y Aya? ¿No se suponía que Minato estaba en el campo de batalla del Reino de la Hierba? ¿Por qué terminó en el campo de batalla del Reino de Yu? Y parece que debería estar en desventaja. ¿Puedes culparlo? No. Después de todo, al enfrentarse a ese pervertido de Aya, es cierto que puede sobrevivir. Dejando a un lado su mente, abrió sus ojos de insecto y miró el entorno que lo rodeaba. Según su estimación, ya había entrado en la zona de la residencia de Iwagakure. Pronto su sentimiento se confirmó. Varias figuras corrieron rápidamente hacia su dirección. El líder tenía un afrocastaño, una tez algo sombría y parecía muy poderoso. En el momento en que lo vio, las pupilas de Jueguan Kian-san también se encogieron, porque conocía a la persona que venía. Ninfuego de Iwagakure, es uno de los mejores maestros de la villa Iwagakure con fuertes habilidades de ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Lo más importante es que en la misión del Puente Kanabí en la obra original, mató a Obito usando tácticas perfeccionadas a través de una rica experiencia de combate. También se puede decir que es un ninja muy poderoso. ¡Alto! Si te acercas más, te atacaré. Jueguan Kian-san con un rastro de duda en su rostro. Después de todo, Heko-chi-san ahora se parece a Kakuzu, sin protector de frente y vistiendo ropa nui, muy común. A la luz del fuego, todo en la persona que tenía delante revelaba que algo andaba mal. ¿Y llevaba a alguien en la espalda? Parecía un ninja. Al escuchar la advertencia de la otra parte, Jueguan Kian-san se detuvo lentamente, pero sus ojos estaban fijos en el fuego. ¿Quién es Mon-Lig Kian-san? Ese es el mejor actor. En ese momento, imitó el 99% del comportamiento y temperamento de Kakuzu y sorprendió con éxito al oponente. ¿HMPH, el ninja de Iwagakure? Perfecto. Tengo un trato que quiero hacer contigo. Me pregunto si lo aceptarás. Una voz deprimente vino desde el paso Kian-san de la luz de la luna. Cuando Heko-chi-san escuchó esta voz, inmediatamente se volvió más vigilante nuevamente. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo. Me llamo Kakuzu y soy un cazarrecompensas. Los ejecutivos de Iwagakure deberían conocerme. Heko-chi-san se sorprendió cuando escuchó el nombre de Kakuzu. Sí, de hecho ha oído hablar de ese nombre. Es un mercenario muy poderoso. Se dice que, con tal de que le den dinero, hará cualquier cosa. ¿Cuál es tu trato? Bueno, este es el trato. Yo. Iwag-chi-san sonrió levemente y arrojó el cuerpo de Troya al suelo. Solo entonces Uwag-chi-san vio claramente el rostro de este ninja. Ninde Kumogakure, ninja de estilo magnético limitado sucesor de sangre, Troya. ¿En realidad lo mataste? Los ninjas de Iwagakure que rodeaban también mostraron miradas de sorpresa. ¿Cuánto vale? Si el precio es razonable, puedo considerar intercambiarlo contigo por otros artículos. Como alguna información. Uwag-chi-san calmó su mente, sus ojos se llenaron de miedo, y luego avanzó lentamente y llegó a Mon-league-chi-san. ¿Cuánto quieres? H-M-P-H, el precio ofrecido por el intercambio de oro es de 50 millones. Creo que es demasiado bajo. Este es un ninja con el linaje más alto. Creo que tu familia Iwagakure tiene una gran causa y no será tan exigente. Iwag-chi-san salió directamente de la casa de cambio. Quería causar una buena primera impresión. Como sexto hombre calificado, sabía muy bien que dejarse llevar por los pensamientos era algo muy aterrador. Efectivamente, cuando escuchó la palabra intercambio de oro, Uwag-chi-san asintió. Era obvio que sabía sobre el intercambio de oro. Necesito informarle su solicitud, Tsuchikage-sama. ¿Cuánto tiempo llevará? Mi tiempo es muy valioso. No tardará mucho. Quédense aquí y vigílenlo. Volveré pronto. Después de decir eso, Uwag-chi-san corrió directamente hacia la estación de atrás. Mon-lig-chan-san no entró en pánico en absoluto, porque no era él quien estaba rodeado por Uwagakure en ese momento, sino Shadow Clone. El ninja puso su mano sobre una roca especial y luego volvió a mirar el fuego. El cadáver de un ninja del estilo imán todavía es valioso. Se lo confié antes. Sí, señor Tsuchikage. Esta es la técnica de transmisión de información única de Uwagakure, que transmite palabras a largas distancias a través de rocas especiales. Tsuchikage-on-oki, que estaba lejos en la aldea de Uwagakure, miró la piedra en su mano y voló lentamente. Un ninja que pertenece a la misma era que yo. Es muy poderoso. Originalmente era un ninja de la aldea Takigakure, pero amaba el dinero. Al final, traicionó a la aldea Takigakure y se convirtió en un cazarrecompensas. Cuando se activó la técnica de transmisión, varias líneas de fuentes aparecieron instantáneamente en la piedra y una extraña luz amarilla brilló. Si realmente es Kakuzu, entonces acepta. En cuanto a la información de seguimiento, deja que él hable de ella primero. Si es adecuado, puedes darle dinero. El ninja parecía perdido, pero cuando vio la mirada seria en el fuego de su jinín, no se atrevió a descuidarlo y rápidamente activó el ninjutsu de comunicación único de Uwagakure, el arte de Uwagakure. ¿Quién es ese Kakuzu? ¿Cómo estás tan seguro de que Onoki sabe de él? Él personalmente no correría riesgos, él mismo habría estado viendo el espectáculo a varios kilómetros de distancia. Tal como Moon League Kiansan calculó, Kakuzu fue utilizado para confundir a Onoki. Después de todo, Onoki, que es bueno en el uso de mercenarios, debe estar muy familiarizado con Kakuzu. Onoki asintió. Había un dejo de sorpresa en su rostro. Contácteme rápidamente con Tsuchikage-sama, tengo información importante. ¿Kiansan, crees que Uwagakure se dará cuenta? El precio es superior a 50 millones de tiles y también hay otra información. Tsuchikage-sama, ¿conoce a este Kakuzu? Pronto recibieron una respuesta. Debí haber aceptado la recompensa. Ja ja ja, es porque la casa de cambio no me dio suficiente dinero, de lo contrario no nos habría sucedido esta cosa tan buena. Pidiendo me gusta, pidiendo estanterías, pidiendo reseñas de 4, 5 estrellas y pidiendo regalos gratis. Uwaguan se movió muy rápido. Después de regresar a la estación, se acercó directamente al ninja que entregaba el mensaje. Muchas gracias a todos los lectores. Un, él es simplemente un tipo difícil. Los dos ninjas al lado de Tsuchikage no pudieron evitar preguntar por curiosidad. Después de preguntarle al señor Tsuchikage, el cazarrecompensas Kakuzu vino de visita y trajo el cadáver de Kumogakure Junintro ya a cambio de dinero. No, preferiría que le preguntara a Tsuchikage Onoki. Después de todo, si es Onoki, debes saber sobre Kakuzu. Dígale a Uwagua que se ha entregado el dinero y envíe el cuerpo de Troi de regreso a la aldea y entréguelo al personal de Imas de lo antes posible. Una línea de palabras muy simples hizo que Uwaguan de repente tuviera un plan en su corazón. Informe urgente, que el maestro Tsuchikage responda rápidamente. No esperaba que durante esta guerra, este tipo todavía estuviera activo, e incluso matara al ninja sucesor de sangre de Kumogakure. Aunque está oculto, también tiene las características de un Iwagakure. Gracias por ver el video.